Isekai de Tochiwoka Tenouhou Wotsukuro. Volumen 8. Recuerda, lo estás. Escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 254 Regreso al mar Finalmente estoy fuera. Un efecto secundario de la droga humana terrestre fallida. Pude volver a mi forma de sirena perfectamente. Hurra. Ahora podemos volver al mar. Realmente no es bueno por un tiempo. Bueno, no pensé que la desintoxicación tomaría tanto tiempo. Finalmente, hemos regresado al mar. Este mar nos pertenece. Bueno, como puede ver, hemos logrado los mismos resultados con la eliminación de su medicamento. Así que vete a casa pronto. Eh exclamación de cierre interrogación de cierre ¿Por qué te sorprendes? Eso es lo que prometiste, ¿no? No pudiste volver al mar por la poción mágica Tom Chinkan que hizo mi estúpida hermana, así que no tuviste más remedio que dejarla en nuestra casa. ¿Correcto? Espera. No esperes un minuto. Todavía queremos estar aquí. Quiero comer delicioso arroz todo el tiempo. No. Hay tantas cosas que quiero aprender aquí. Para nosotros. Debemos tener una misión. En serio. Una misión importante para ayudar a la hermana Paza y a la hermana Galarruza. Esa era otra razón por la que vivían en la granja. Como dije cuando surgió esa discusión, estoy en contra. Ustedes, que todavía son estudiantes, deberían estudiar mucho en la Escuela de Medicina Mágica en el País de las Sirenas. Si quieres estudiar, puedes hacerlo aquí. De hecho, quedarse aquí es una excelente manera de estudiar. Así es. Puedes recibir orientación directa de los miembros de Madsick Switches. Vamos. Guía a exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Debería haberte llamado por ese nombre. Debe ser doloroso. Parece que el hedor de mediana edad en la palabra seis grujas frenéticas es doloroso. Es. No me voy a casa. Mi propósito al venir aquí es superar a mi hermana. No puedo volver al País de las Sirenas sin lograr eso. ¿Cuál es tu verdadera intención? La comida que como aquí es tan deliciosa que no puedo irme. No me digas que me vaya a casa, hermana mayor. La parrilla de jengibre es deliciosa. La sopa de miso es deliciosa. Voy a vivir aquí para siempre con mi hermana mayor. Sí. Basta. ¿Por qué tengo que vivir contigo hasta que me case? Bueno, es cierto que ahora son una fuerza valiosa en la granja honestamente, sería un problema si se fueran ahora. Uno, ahí es donde duele cuando te pinchan. Derecha. También tenemos derecho a vivir. Ella no es el tipo de chica que se sentiría abrumada por unas pocas niñas. Pero no. Eh. Ustedes vinieron sin permiso de la escuela o de sus padres, ¿no? Yo también he llegado finalmente a comprender los sentimientos de los padres que se preocupan por sus hijos. Vaya. Tu capacidad de persuasión es incompleta. Ciertamente, tu padre y tu madre deben estar preocupados por ti. A pesar de que el señor Engler explicó las circunstancias. O Nee Chan, todavía estás evolucionando. Las mujeres pasan por períodos de cambios dramáticos. Todavía no has llegado a ninguno de ellos, ¿verdad? Incluyámoslos y lleguemos a un compromiso. Compromiso interrogación de cierre es una buena oportunidad para volver a su forma de sirena. En primer lugar, chicos, vayan a casa una vez sin decir cuatro o cinco. Y ustedes obtendrán permiso para vivir en nuestra casa solos. Sus padres. Por un lado, me viene a la mente el dicho de que un niño lindo debe irse de viaje, pero por otro lado, yo, que pronto seré padre, simpatizo mucho con los sentimientos de los padres preocupados. Entiendo. Si ese es el caso, aceptémoslo. ¿Por qué? Definitivamente obtendré el permiso de mi papá y mi mamá para volver a esta granja. No me subestimes, O Nee Chan. Está bien, te dejaré ver cómo va. Ah, y entonces. Interrogación de cierre. Agregaré una cosa más. Por favor, obtenga el permiso de la escuela también. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Incluso de la escuela? ¿Está bien si no obtengo permiso? Así es. Ustedes son estudiantes. No importa qué. Está decidido pase lo que pase. Oh, bueno, sé que tienes miedo, pero... ¿Qué? Capítulo 255 Escuela de Niñas Sirenas. Pescado azul con aletas en la rabadilla, estúpidas jóvenes pescadoras. Me preocuparía si solo hubiera niños. Llévame contigo. ¿Por qué? Bueno, hay un elemento de ansiedad, ¿de acuerdo? Con esas chicas solas, podría ocurrir una carga pesada. ¿Por qué te ríes? ¿No eres la menos ocupada de nuestras sirenas? ¿No estás libre? Aunque oficialmente no soy residente aquí, a menudo vengo de visita. Estoy embarazada y no puedo bucear. Pufa trabaja en la cervecería y está enamorada de Arwana Niggisan. Gararruza administra la salud. De todos los residentes. Lampeye también está ocupado diciendo algo. No tengo tiempo, ¿verdad? Estás cosiendo mientras investigas en tu propio instituto de investigación, ¿verdad? Además, las sirenas mayores en nuestra casa son todas tratadas como prisioneras en su tierra natal. ¿No eres una maldita persona buscada? ¿La única diferencia es si te han atrapado o no todavía? No son todas las seis brujas así. Encantado de conocerte, la mayor de las seis brujas. ¿Cuál es la fuerza del empujón que no dice presencia o ausencia? Decidí no pensar en eso porque sería aterrador si lo pensara profundamente. Permiso concedido. Perfecto. Me han dicho que me convierta en una bruja espléndida. ¿Tu hija se convirtió en bruja? Honestamente, hemos terminado. Volvamos a la granja. Espere por favor. Más bien, desde aquí es la cosa real. No soy tan sobreprotector o cariñoso como ellos. Más bien, mis padres son el acto de apertura. El jefe final está esperando detrás de nosotros. Por favor, acompáñanos hasta allí. Está bien si te quedas conmigo. La escuela a la que vamos también me pidió permiso para venir aquí. Sí, una escuela de élite que entrena a los mejores farmacéuticos mágicos en el país de las sirenas. Academia de brujas sirenas. La hija de un noble que se conforma con eso. Además, mujeres talentosas seleccionadas de todo el país de las sirenas. Si ella es la hermana menor de la bruja de la corona, entonces es la princesa del país de las sirenas, por lo que está completamente calificada para ingresar a la escuela. ¿Está bien? Superaremos la terrible experiencia y nos aseguraremos de regresar a la granja. Hola, Ángel Sama. Santas cinco brujas ortodoxas. Lucha. Vaya exclamación de cierre. Lucha. Vaya exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Admirador. Fantástico exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Nombre del equipo. ¿Estás avergonzado? Disculpa, Shimaryu. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así, princesa Ángel? Originalmente, deberían verse todos los días para tomar mis clases. ¿Quién? Soy profesora en la Academia de Brujas Sirena, y soy carp. Carpa Bruja de Ars. Capítulo 256 El Irregular en la Escuela de Sirenas. Bueno, ¿de qué deberíamos hablar primero? En primer lugar, sobre la ausencia injustificada durante varios meses. Dado que su majestad Nagas nos envió un aviso directo, lo estamos tratando como permiso de ausencia, pero debido al tiempo que pasó, la brecha entre usted y los otros estudiantes es bastante grande. Eficiente a través de capacitación complementaria. Oye, espera un minuto. Ah, vinimos aquí. Para obtener permiso. ¿Permiso? Permiso para extender mi permiso de ausencia. No permitido. Algo al respecto. Tengo una pregunta para la princesa Ángel. ¿Quién eres? Eh? Hum. ¿La segunda princesa del país de las sirenas? Sí. Como miembro de la familia real de sirenas, tienes responsabilidades que vienen con ella. Debes convertirte en un modelo para las sirenas, demostrar moralidad y actuar con dignidad. Tengo que usarlo para sí. Esta la Academia de Brujas Sirena es el lugar donde los jóvenes miembros de la realeza como tú pueden aprender a ser educados. Queremos que te conviertas en una espléndida farmacéutica mágica y, por extensión, en una espléndida sirena de la familia real. Lo que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Sí. Sí. Pero estás huyendo de tus obligaciones y tratando de comportarte como te plazca. ¿Ese comportamiento es aceptable para la realeza? Tú también. Sí. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Especialmente disco y cola de velo. A pesar de que tú y yo cumplimos con los requisitos de habilidad para la admisión a nuestra escuela, estábamos en una situación en la que tuvimos que rendirnos debido a circunstancias familiares. Se hizo. U se comporta como un príncipe, a diferencia de su hermana. En ese caso, aunque deberías trabajar duro en tus estudios, es indignante que juegues con tu benefactor, Ángel. Eres tonto por jugar. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo claramente. ¿Humen la tierra qué? No puedo oponerme al razonamiento de Carp. ¿Qué podemos aprender? ¿En un invernadero como este? Eres un idiota, Zos Sira. Iba a fingir que no existías si no hablabas. ¿Vas a decir que son buenos viejos tiempos? Es una pena que una persona frustrada que ha estado envuelta en mucho tiempo todavía se llame a sí misma un usuario de porciones mágicas. ¿Dónde dices que soy un fracaso? ¿Estar envuelto en algo largo? Estoy orgullosa de ser maestra de escuela. Probablemente pienses que has progresado mucho en la vida, pero en el momento en que te toma el poder, es lo mismo que morir como investigador. Ese es un malentendido que es típico de ti, Zos Sira. Un malentendido que es típico de ti por arrojar tu propia investigación a un fugitivo, tratando de alterar el equilibrio del mundo e incluso siendo incluido en la lista de personas buscadas. Si quieres, puedes llamar a los guardias aquí ahora mismo. Inténtalo, hasta que esta desagradable escuela se convierta en un infierno y luego se convierta en polvo. Chicos, ¿por qué están saliendo con una mujer como esta? Esta mujer es una delincuente llamada bruja del abismo. Es una forajida que usa la farmacia mágica en la dirección equivocada. También es importante que nuestra escuela no produzca tales criminales. Sin embargo, también es cierto que el nivel más alto de usuarios de porciones generalmente se llama brujas. Incluyendo a esta bruja del abismo Zos Sira. Bruja de la corona. La bruja congelada. Bruja del infierno. Bruja de la peste. Estas chicas están recibiendo orientación de todas ellas. Mi. Durante el período en el que decías que estabas jugando. Dices que te enseñó una bruja que es el pico más alto de usuarios de pociones mágicas. Estas cinco personas. Oye. Está bien decir eso. ¿No es más fructífero que tomar clases al azar en un invernadero como este? Los días que estos muchachos pasaron en esa tierra no fueron más que batallas. Lo que no pudieron aprender en diez años en una escuela tibia. Día a día. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, Carp. ¿Estás diciendo que la prestigiosa escuela de la que estás tan orgullosa puede dar a estas chicas una educación más lujosa que la que unas pocas brujas enseñan directamente? ¿Magia ordinaria muy inferior a las brujas? Un usuario de medicina es un profesor. E increíble Zosaira-sama. Esta es la primera vez que veo a alguien que puede contraatacar al maestro Carp. Eh, princesa Ángel. Ay. Esta historia es cierta. No, en primer lugar, la mitad de las seis brujas enloquecedoras ya están prisioneras. No, pero hubo muchos. Parece que Onee-chan hizo algo. La hermana mayor de la princesa Ángel, la princesa Prati, es una de las seis brujas enloquecedoras, la bruja de la corona. Profesor Carp, por favor hazlo de nuevo. Quiero convertirme en un farmacéutico mágico que supere a mi hermana. Para hacer eso, lo mejor es aprender de mi hermana directamente. También aprendí directamente de la señora Pufa. La bocetada del instructor Lampeye. La locura de Gararrufa-sama. ¿Cuál es tu verdadera intención? La respuesta inmediata sería. Quiero comer comida de granja, y sería un desastre, así que decidí no preguntar. No puedo tirar de aquí. No puedo tirar de aquí. Ya hemos fallado en educar a la princesa Prati. Inaceptable, inaceptable. El arte de una bruja es una práctica perversa. Lo único que es realmente fuerte y útil para la tribu de las sirenas es la magia de farmacia justa que se puede aprender en nuestra escuela. Eso es un sofisma. ¿Hay una manera correcta o incorrecta de hacer pociones mágicas? No. Probémoslo en un partido. En nuestra escuela, hay un estudiante de seminario que he criado con especial atención. Eeeh! Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Si los malos caminos de una bruja son rentables, ustedes deberían ganar. Sin embargo, si perdemos, comprenderán que el verdadero camino de nuestra escuela es la verdadera farmacia mágica, y seguirán mi plan de estudios. OC CAPÍTULO 257 BRUJERÍA HERGADA. Esta es una arena de lucha establecida en las instalaciones de la Academia de Brujas Sirena. Una escuela prestigiosa tiene instalaciones lujosas. Es un espacio que sólo podemos usar las sirenas. Será el entusiasmo para dejar claro el blanco y negro con sólo la habilidad. Y aquí están los oponentes que preparamos para ti. Los estudiantes de honor del seminario CARP. De ahora en adelante, tendrán que luchar contra ellos uno a uno. Uno por uno. Pero es una batalla real, ¿no? Un maestro de escuela lo organizó, así que pensé que sería un formato más moderado. Para una persona salvaje como tú, no debería ser tan simple como esto. Te haré un cumplido. No esperaba que te impongas condiciones tan estrictas. Imposible. No puedo ganar. Todos los oponentes, no están en los grados más altos. No es rival. Para los estudiantes, incluso un año de diferencia en las calificaciones es absoluto. Pero tengo que hacerlo. Si no ganamos esta batalla, no podremos regresar a la granja. Definitivamente ganaremos. Ahora es el momento de publicar lo que hemos aprendido en la granja. Bueno, no te preocupes. Te seguiré. Te ayudaré y haré que CARP haga burbujas. Como un cangrejo. Tomaré todo el mando para ganar. Mando directo de la bruja del abismo. Dirigido por. Director. Déjame decirte, es contra la ley dejar que los estudiantes usen las pociones mágicas que hiciste, ¿verdad? Entiendo. ¿Quién usaría una mano tan paliativa? Entonces, comencemos de inmediato. Primero muévete, adelante. Está bien, ve Discus. Calva, hija de la familia Amia. Está en contraste con Discus, que imita a Puza y es extrañamente llamativo. Parece que la gente común se ha vuelto inteligente y ha olvidado sus distinciones. Los disciplinaré. Aquellos que son humildes por naturaleza deberían esconderse a la sombra de una verdadera élite como yo. Hey. ¿Qué sucede? Empieza. Comienza la batalla mágica. Maestro, ya comenzó. Mi. Y se acabó maldita sea. Muévete. Pafanesan dijo que el hielo no se hace bajando la temperatura con pociones mágicas. El hielo se hace haciendo reaccionar una poción mágica con agua. El hielo generado bajará la temperatura por sí solo. Oye, tú. No mezclaste ya la poción mágica en el agua. Antes de que comenzara el partido. ¿Y qué? Eres cobarde. Ignoras la señal para empezar. Esto es lo que dijo Pafanesan, pero no hay nadie que señale el inicio de la batalla. Q. Calva, perdiste. Si eres farmacéutico, puedes neutralizar un ataque sorpresa lo suficiente como para resistir un ataque de congelación. La razón por la que no pudiste hacer eso es porque no estudiaste lo suficiente. Sí. Segunda ronda. Los oponentes avanzan. Ella se llama a sí misma la Bruja de Fuego. Hija Beta, Crowntile Arpon. La familia Beta es una de las principales familias de samuráis en Mermaid Nation. La hija allí, Crowntile Senpai, también decidió unirse a la Guardia Real después de graduarse y es una futura candidata ejecutiva. Eres una élite. Comienzo. El juego se ganaba al golpearlo. Un método de lucha que utiliza una combinación de uso de arpones y uso de pociones mágicas. Está martillado en la técnica que Lampeye ideó de forma independiente. Asesinato. Sirena Spark. ¿Qué es eso? Uno de los tres grandes misterios transmitidos en la familia real de las sirenas. Incluso si me enseñas cómo hacerlo paso a paso, no será algo que pueda dominar fácilmente. Capítulo 258 La reina es una bruja. He vencido a todos mis mayores. ¿Cómo nos volvimos tan fuertes? Has recibido orientación directa de una bruja con las mejores habilidades, experimentos de habilidades prácticas y varias oportunidades para practicar. ¿Cómo no puedes crecer? Señor Zosira. No tengo motivos para perder con la crianza de invernaderos, donde todo lo que hago es copiar las ecuaciones en la escuela. Aniquilación los estudiantes que crié con gran cuidado. La princesa Ángel y los otros niños han crecido tan rápido en tan poco tiempo. Lo asombroso de la granja es que es extraordinaria. Les hemos mostrado resultados inquebrantables hasta ahora. Incluso los que tienen la cabeza dura pueden entender. Este no es el mejor ambiente para criar a estos niños. Pero. Esta es la escuela más prestigiosa del país de las sirenas. ¿Qué pasó con eso? Incluso una escuela prestigiosa no puede competir con el esplendor de una granja con varias brujas. Entiéndalo bien y retírate con gracia. No, no puedo. Es un tipo mal o al borde de la muerte. Dejé que la primera princesa, Platy Sama, abandonara la escuela, y ni siquiera pude criar a mi hermana pequeña, la princesa Ángel. Si eso sucediera, nuestra escuela no tendría razón de existir. Aún no ha terminado. No, se acabó. He terminado los cinco partidos. No, todavía hay una coincidencia entre tú y yo. Te voy a desafiar a un combate, Zos Sira. Si gano, déjalos atrás. Esto es desagradable. ¿Vas a decidir la política educativa de estos niños a través de una confrontación directa entre tú y yo? Hay una relación. En este partido, dejaremos en claro la competencia del líder. Los fuertes lideran al revés, eso es todo. Es común para los hombres testarudos. Pero Carp, ¿has olvidado algo importante? Incluso cuando estabas en tu peor momento, ¿hubo algún momento en que me desafiaste y ganaste? ¿Bruja de Ars? No me llames por ese nombre. Ahora soy profesora en la gloriosa Academia de Brujas Sirenas. Guau, 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 guau. ¿Qué tipo de relación tienen estos dos? No. Zos Chan y Kachan solían ser tan buenos amigos en el pasado. No peleen. Oh. ¿Qué hay de ti? Su majestad el rey Sirena Nagas. Y la reina Sirena Shirazama. Papá mamá. ¿Por qué estás aquí? ¿No dijiste que me estabas esperando en el castillo? Iba a hacer eso, pero mi papá estaba demasiado preocupado por mí. Zos Chan, todavía eres una persona buscada, así que no hagas un alboroto en la capital, ¿de acuerdo? Si eres demasiado llamativo, no podrás detener a los guardias. Kachan también está en una posición de responsabilidad ahora, por lo que no debes ser descuidado. ¿Vas a enseñar a tus alumnos a resolver problemas con los puños? L lo siento. Pero la reina Sheila. El propósito de establecer nuestra escuela es criar a la familia real del país de las sirenas en damas que coincidan con su linaje. Por favor, cuida este lugar de Shirazama también. ¿Carpa? ¿Me estás respondiendo? Más. Entonces, la reina Shirade tuvo su sed de sangre con una... Bueno, ahora que Kachan también es maestra, tienes que pensar en la escuela, ¿verdad? ¿Qué? Es por eso. La apariencia del país y la escuela. ¿Ah? Más. Oh. Está bien, cuidaré bien de la escuela, incluso de la familia real. Zox-chan, no has dicho nada desde hace un tiempo, ¿verdad? ¿Estás callado? Ah. Si mi hermana quiere que hable, hablaré lo que sea. Te dije que no me llamaras así después de que te casaste con Darling, ¿verdad? Lo siento hermana. Quiero que Arowana Kun, Platy-chan, Ángel-chan y todos los niños más pequeños vivan libremente. Para que no se arrepientan de sus vidas. Algunas personas lo critican como spoiler. Aunque hay, sin embargo, nacer en la familia real sirena conlleva responsabilidades. Es por eso que preparé un compromiso. ¿De interrogación de cierre, está seguro? Sí exclamación de cierre exclamación de cierre. Ese es el secreto de la longevidad. Oye, oye, maestro Zox. Zox-sama, parece estar en buenos términos con mi mamá, ¿pero los conoce? No tenía idea de que mamá conocía a las seis brujas. HMM, ¿alguna vez saliste por un tiempo? Si dices eso, te mataré. Oscuridadado ve la bruja Sheila Canes. Sería mejor reformularlo como saber pero mantenerse vivo. Zox-chan, me alegro de verte después de tanto tiempo. Sí. Logiré de nuevo, pero creo que es hermoso mantener nuestros recuerdos escondidos en nuestros corazones. Exacto así. Capítulo 259 Escuela Rana Sirena. Después de regresar a casa, fuimos a nuestra granja. ¿Creciente? Las sirenas eran criaturas proliferantes. No. ¿Por qué piensas de esa manera? Entonces, ¿por qué las sirenas que envié creen en ti y por qué regresan cada vez más? Santo-sama, te veo por primera vez. Escuché rumores sobre ti. Soy Cap. Soy profesora en la Academia de Brujas Sirena, la escuela de magia más prestigiosa de Mermite Country. Esta vez, hemos decidido establecer una escuela secundaria de la Academia de Brujas Sirena en esta granja gobernada por Santos. Me gustaría pedir su cooperación. MMM. Escuela secundaria. Ese es el compromiso. ¿Compromiso? Los ángeles quieren seguir entrenando en esta granja. Pero si haces eso, la cara de la prestigiosa escuela será completamente destruida. Estableceremos una escuela secundaria de la Academia de Brujas Sirena en esta granja, y haremos que los ángeles se sienten allí. Luego nos quedaremos aquí como estudiantes de la academia. Todo permanecerá como está. ¿Y cuál es tu relación con las sirenas, que han aumentado desde que te fuiste? Si vamos a establecer una escuela sucursal, necesitaremos un número un poco más respetable de estudiantes. Es sólo un estudiante de intercambio reclutado de la Academia de Brujas Sirena. He sido designado como director de la escuela filial y como instructor de los estudiantes. Naturalmente, estoy dispuesto a servir al santo, que es el esposo del maestro Prati. Una mujer inclinó la cabeza. Por favor. Permiso para establecer una escuela secundaria de la Academia de Brujas Sirena en esta área. No, no puedo decir que no, pero aceptar creo que está bien. Los departamentos de sirenas están regularmente cortos de mano de obra, así que no está bien aumentar la cantidad de personas a la vez. ¿Tengo que hornear otro plato? Wow wow. Nia. Tengo que exprimir más leche a partir de mañana. Eres mi nuevo amigo. Beben. Hay un problema. ¿Eh? Eres sólo tú. Paza está fuera otra vez y Garrarruza está atrapada en la enfermería. La bruja de las llamas de la prisión. Paza, Garrarruza está bien, pero ¿y Platy? Esta vez actúe como vocero. Hay un problema es la opinión del señor Platy. ¿Eh? Hubo varios conflictos entre el señor Platy y esa escuela. Platy Sama. Estás ahí. Guía. Lo encontraste. Eres dulce, Platy Sama. ¿Recuerdas cuántas veces trataste de esconderte y escapar de clase cuando eras estudiante? Por eso los odio. Fantasmas del pasado. No entren a mi paraíso. Ahora que lo pienso, la bruja de la corona abandonó la Academia de la Bruja Sirena. Sólo he oído hablar de eso, pero debido a esa personalidad, el señor Platy no encajaba con la cultura escolar disciplinada de una escuela prestigiosa, y chocó con los maestros muchas veces. Quizás ese maestro de Carpe era la vanguardia de eso, supongo. Entonces eso significa que la mirada del profesor hacia mí fue extremadamente dura, al igual que mi hermana. Carpe están luchando. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Vine aquí no sólo por la educación protectora de los estudiantes actuales, sino también porque pensé que podría encontrarme con el señor Platy y contigo nuevamente. Ahora es el momento para que recibas reeducación junto con los ángeles. Entonces, gradúate oficialmente de la Academia de Brujas Sirena. No abandones los estudios. Ya me gradué de ser gobernado. No puedo ser cortés y serio. Quería ser libre lo antes posible. Y, así, el rechazo es terrible. Te ruego que vengas contra mí en mi nombre. Como era de esperar de la bruja de la corona, hay enemigos naturales. Así es. Voy a usar todos mis poderes como esposa del granjero para rechazarte. Toma a todos los estudiantes, ángeles, y regresa al país de las sirenas. Incluso yo. No se puede evitar. No tengo más remedio que emitir esto. Es una carta que me confió la reina Sheila. De mamá. Apruebo el establecimiento de una escuela filial. Oye exclamación de cierre exclamación de cierre capítulo 260 está en el mar. Como tu madre, no podría estar más orgullosa. ¿Estás durmiendo con el estómago afuera? Omitido. Con las amables palabras de mamá frente a mí. No puedo decir que no. Omitido, siento que hay un contexto político bastante duro en la parte que se ha hecho, pero hablaré de eso más adelante. Ahora, puedes hacer lo que quieras en la escuela secundaria. Escucharé cualquier cosa que me pidas. Apruebo el establecimiento de la escuela sucursal de la granja de la Academia Mermaid Witch. Sí exclamación de cierre exclamación de cierre cállate. Todos. Como dama sirena, por favor absténgase de hacer cosas groseras. Ustedes no sólo están aprendiendo magia de farmacia aquí. También aprenderán un comportamiento noble que no es vergonzoso como dama. Entendido, sensei. Un profesor que molesta sin motivo. Puedo ver alucinaciones como. Así que santo sama, tengo un horario para consultar con usted. ¿Calendario? La vida estudiantil tiene que ver con la regularidad. Incluso aquí en la granja, los estudiantes siguen el programa diario que el instructor ha establecido minuciosamente. Vaya. Descartar este horario. Todos deberían poder trabajar cuando quieran y como quieran. Es fácil y divertido. Pero. Entonces la educación en nuestra escuela. Es una escuela sucursal en nuestra granja. Como se esperaba de mi esposo. Y tu cuñado es genial. Vaya, entiendo. También estoy alquilando una habitación. Hagamos un compromiso. Gracias por su comprensión. Este es el poder del maestro. El poder del cuñado. Entonces, si quieres que viva en mi casa de ahora en adelante necesitarás una casa para dormir. Hijo mío. ¿Es arquitectura? Mis hijos quieren disfrutar de sus pasatiempos, así que construiré con urgencia un lugar para que te quedes. Eso no es suficiente. No podemos nutrir el orgullo de la tribu de sirenas si todo se vuelve problemático. Nos gustaría asegurar nuestro propio lugar para dormir y despertar. ¿No puedes llamar a un carpintero del país de las sirenas? No es necesario. Las sirenas tenemos esto. ¿Coral? No es un coral cualquiera. Este es uno de los mejores inventos de la princesa Prati. Es un modelo para cultivar coral agrandado. ¿No trajiste algo nostálgico otra vez? Si agregas una poción mágica especial que promueve el crecimiento, crecerá a una velocidad explosiva. Es por eso que es hueco por dentro, tiene un techo y se puede cultivar para usarlo como una casa. Con esto, una sirena puede vivir una vida civilizada al instante en cualquier mar. ¿No vas a dormir en la granja? Somos sirenas, debemos vivir en el mar para la vida básica. Tendremos alojamientos en el área marina cercana y viviremos allí. Durante el trabajo diurno, tomaremos medicina humana terrestre, te llevaré a tierra. Además, una casa de coral es sólo una casa simple después de todo, no es así. Es fácil de construir y es completamente diferente de una casa construida por un carpintero de coral profesional, no es así. Está destinada a ser utilizada. No, el orgullo de las sirenas se nutre sólo valorando la vida marina. Cap como maestro. Para no convertirme en una carga para el señor Prati, estoy dispuesto a encargarme yo mismo de las comidas. Muchas gracias. E. Usas ropa tan linda cuando duermes en tierra. Se llama pijama. Este lugar está lleno de ropa hecha por los mejores artesanos demoníacos. El almuerzo en la granja es delicioso. No es nada comparado con cenar en el mar. Lo odio. No quiero comer pescado crudo que aún no ha sido cocinado. Ya he tenido suficiente de la teoría de las agallas de que puedes vivir simplemente bebiendo agua de mar. Carpa. Gracias por tu ayuda. Cap con una expresión de disgusto propuso vivir en nuestra granja en serio. El arroz de granja es delicioso. La leche exprimida de Satir es deliciosa. Las aguas termales se sienten geniales. El futón esponjoso es tan cómodo. Los pijamas son lindos. El alcohol hecho por Bacchusama es delicioso. ¿Eh? Todavía eres un estudiante. Convocando al equipo orco. Ahora, chicos, la tan esperada prohibición de construcción ha sido levantada. Construyan un dormitorio donde las sirenas puedan vivir cómodamente. ¿Ya lo estás construyendo? Rápido. Porque era sólo cuestión de tiempo antes de que se rindieran. Capítulo 261 Patrón de elección de sirena ¿Está aumentando el número de alguna manera? Pufa bruja del frío helado. Discus, ¿desde cuando eres capaz de dividir y multiplicar? La magia de las sirenas no tiene eso, ¿verdad? Estás equivocado. No aumente por mi cuenta. Ah, no esperaba que fuera así mientras estaba fuera. ¿No es feliz Pafa? Pufa lo acompaña. No pero por otro lado, si aumenta hasta este punto, tienes que tener a alguien con cierto grado de responsabilidad en el mando y liderazgo. Eso suena como un gran problema. Pufa, quien parece estar diciendo que rebelarse contra la autoridad es la razón de su existencia, está diciendo que se preocupa por el grupo. Tengo algo que decirte. ¿Bruja del frío? Pafasama. ¿Por qué no intentas usar tu sabiduría por el bien del mundo? Ah, la magia de la farmacia que usan las sirenas se usa para contribuir con el país de las sirenas y la tribu de las sirenas. Eso es lo que me enseñaron en casa y en la escuela. No lo hagas. No tengo nada que aprender de una persona tan egoísta. Me niego a tomar lecciones de ella. Es por eso que el forajido de Pufa debe ser imperdonable. Oh, 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 ese tipo está muerto aquí. Al momento siguiente, estaba convencido de que este orador imprudente quedaría impresionado con la poción mágica especial de Pafa. Mufuulus, estás bien. La cabeza de la niña sirena está enterrada en el escote de los senos de Pufa. Hasta ahora, Atai solo ha usado sus poderes para su propio bien. Pero finalmente entendí que eso no era bueno. Se dice que enseñar a los humanos te hace crecer a ti mismo. Al enseñarles a ustedes, quiero renacer como una bruja respetada por los humanos. Hagamos lo mejor que podamos juntos. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. No, teniendo en cuenta que voy a convertirme en una reina sirena en el futuro, es una mala idea hacer enemigos imprudentemente, ¿no? Reina sirena. No hay forma de que una esposa pueda arrastrar a su esposo. Si él pertenece a esta escuela, es un futuro candidato de élite, ¿verdad? No hay nada de malo en domesticarlo. Oh, Discus, ¿estás bien? ¿Estabas añorando al forajido Pufa, no? ¿No estás desilusionado? Está bien. En realidad el poder del amor es grande. Sí, la hija de la familia Beta. Es una cola de corona. ¿Te sientes como la realeza? Como mujer nacida en una familia de peces luchadores y con el objetivo de convertirse en miembro de la Guardia Real en el futuro, siempre he admirado a Lampelle Sama, quien fue la primera en pertenecer a la Guardia Real e incluso fue llamada la prisión Flamme Witch. Estoy encantada y temblando de conocerte. En términos de antecedentes familiares, eres superior, así que incluso si no tienes que estar tan intimidado. En realidad, tengo algo por lo que quiero disculparme con Lampelle Sama. ¿Disculpa? ¿Se supone que tú y yo nos encontraremos por primera vez? Afirmativo. Sin embargo, por lo que quiero disculparme no es por mi propia mala conducta, sino por la mala conducta de mi familia. Por favor, perdóname por mi indigno hermano mayor que te engañó. Mi hermano, Beta Engler, nació en la familia Beta con el título de pez luchador, pero se escapó y se vistió como un hablador con una boca de tres pulgadas. A pesar de esto, el otro día, el rey Sirena Nargus no sé cómo voy a ver a su majestad e intervenir en su política. Escuché que Lord Lampelle fue capturado porque lo reprendió por su rudeza con el puño. Pero no hay nada malo con Lord Lampelle. Justo después de ese incidente, le dije a mi tonto hermano. Te odio, Oni y Chan. Te lo mostraré. El pasado es bueno. Lo importante es el ahora, así es, solo el ahora es importante. M me siento honrado, pero... Hablando de eso, ¿de qué debería hablar? Sobre el señor Engler, su infancia, sus obvies, etc. ¿Por qué hiciste eso? Escuché algo proveniente de la enfermería administrada por la bruja de la plaga Gararruza, ¿de qué estás hablando? Y cuando escucho atentamente... Loco. Locura. 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 Capítulo 262 Conspiración Sirena Por la Puerta Estrecha. Investiga la ubicación de la granja donde la princesa Prati vive escondida. Esa es la gran polémica que casi parte en dos al país. ¿Cómo lidias con los demonios que gobernaban la tierra? ¿Y los demonios que ganaron la batalla con los humanos invadirán el país de las sirenas a continuación? Es una controversia que surge de la ansiedad. Los demonios pretenden atacar y destruir el país de las sirenas. Pertenezco a la facción de la opinión de que debemos actuar lo antes posible. Deberíamos revivir el matrimonio de la princesa Prati, que una vez desapareció, y fortalecer nuestra relación amistosa con el reino demoníaco. No importa con quién estés casado ahora. Deberías obligarla a divorciarse de ti y hacer que se case con el rey demonio nuevamente. Está bien hermana. El futuro del país de las sirenas depende de tu trabajo. La princesa Prati, cuyo paradero se desconoce actualmente, seguramente estará a donde te diriges. Investiga el lugar de cerca y de alguna manera informa a tu hermano. Eso es todo lo que necesitas hacer. Una vez que sepa dónde están, lideraré un grupo para recoger a la princesa Prati. Y luego enviarlo al rey demonio. No importa cuántas escoltas haya, si 50 héroes de la nación sirena se reúnen, podrán capturar fácilmente a la princesa. Esa es la única forma de salvar al país de las sirenas de la destrucción. Ok. De ello depende el éxito o el fracaso de tu trabajo. Hazlo con cuidado para no ser distraído por los profesores. Eh, todos. Hoy tenemos un maestro especial. Sensei era un humano cuando estaba vivo, por lo que las pociones mágicas están fuera de su especialidad. No, lo siento por ser irrazonable, maestro. Si es una petición del santo, no la rechazaré. Y cuando interactúo con gente joven, siento que me he rejuvenecido. Me gustaría que me pidas que te dé una lección. Sería feliz si pudiera contribuir al rejuvenecimiento del maestro. Así es, siento que soy 10 años más joven en una clase. ¿No son 10 años un margen de error para ti? Un monstruo inmortal que se ríe el uno del otro y un hombre de tierra. Entonces, hagamos que la clase de hoy te muestre las habilidades prácticas. Voy a convocar a un dios de ahora en adelante, así que obsérvelo cuidadosamente. Soy la reina demonio astaves. Hoy, siguiendo a Sensei, asumiré el papel de un conferenciante especial. Si lo haces, morirás. Sin embargo, lo que puedo dar una conferencia a personas de otras razas es sobre la futura relación entre los demonios y las sirenas. Y la piedra angular de esa amistad es el dueño de esta granja, Santo Dono, y su esposa, Platido Uno. Mientras estos dos sigan vivos, nunca habrá otra guerra en la tierra o bajo el mar. Viceversa. ¿Qué crees que pasaría si alguien intentara dañar a estos dos? En nombre del ejército de nuestro rey demonio, el culpable será masacrado, incluidos los familiares dentro de los 15 grados de parentesco. Sin mirar directamente a la naturaleza salvaje de la granja, serías capaz de obtener una comprensión sólida de ella solo de oídas. Es un paisaje familiar. Todo lo que pude hacer fue seguir escribiendo, Chousa que hizo Kuchou. Omitido. Estoy aumentándome poder avivando mi ansiedad. Omitido más adelante. Extracto de una carta de la reina sirena Sheila a su hija Platy. Ni siquiera necesitaba conciliarme. Capítulo especial Introducción al personaje de la edición especial Compremos tierras y hagamos una granja en otro mundo. Descripción del propósito Este trabajo se ha serializado durante mucho tiempo y la cantidad de personajes ha aumentado, por lo que me gustaría presentar los personajes que han aparecido hasta ahora. 1. Personajes que han aparecido en el texto hasta el momento. 2. Un personaje que probablemente aparezca en el futuro. Sankidan, héroe con la habilidad de trampa supreme de arerdada por Dios, construye una granja en un área remota y remota. 3. Platy. Produce alimentos fermentados en la granja con sus pociones mágicas especiales. 4. Ternera. Apuntando a la espada sagrada del héroe para la prueba de convertirse en el rey dragón. Reino muerto. Como vecino, se lleva bien con los personajes principales. 5. Okubo. Al interactuar con el protagonista, evolucionó como un monstruo y se convirtió en la especie más fuerte de Julius Kaesaroak. 6. Okura. Okuma. Okuninushi. Octubre de Roble. 7. Gobukichi. Al interactuar con el protagonista, evolucionó como un monstruo y se convirtió en la especie más fuerte de Takeaya Susanoo Goblin. Goburo. Gobiko. Gobsaemon. Gobnomakoto. Chalado. Belenanglobo. Una excelente porción mágica llamada Bruja del Frío Helado. Llamado cuando la granja tiene escasez de mano de obra, está a cargo de hacer alimentos fermentados en nombre de Platy. Ojo de lámpara. Gala Rufa. Una guardia sirena llamada Bruja del Fuego Infernal. En el pasado, sirvió al castillo real de las sirenas, pero fue arrestado por negligencia. Gala Rufa. Una doctora sirena llamada la Bruja de la Plaga. El único en este mundo que previó la existencia de bacterias y fue tratado como un loco por quienes lo rodeaban. Alerón. Maeruga, el líder del equipo de artículos de cuero, antiguo líder adjunto de los ladrones. Mieral, el líder del equipo de carpintería. Powell, líder del equipo de vidriería. Espíritus de la Tierra. Originalmente, no tenía forma y no se podía tocar, pero se materializó en la forma de una linda niña con la protección divina. Parú. Son una raza famosa por producir leche de alta calidad, y fueron bienvenidos a la granja en busca de ella. Pizarra de lechuga. El país fue destruido por los demonios y, en lugar de ser ejecutado, fue tratado como un confinamiento y llevado a la granja. Orcófono. Después de ser revivido después de miles de años, olvidó su propósito original y se instaló en la granja. Ángel. Tiene un sentido de rivalidad con su hermana y vino a la granja para arreglar las cosas. Todas las brujas de Tilde se autoproclaman. Bruja del agua Disco. Bruja de fuego Velo de Cola. Bruja del viento Ekeri. Bruja de la Tierra Batrax. Paco. Vine aquí después de oler la presencia de un licor raro en la granja. Bofetada. Animales de granja. Pochi, etc. Yosano. Pone huevos hasta el que tiene cresta. Caballo homúnculo. Caballos cruzados con caballos normales y varios monstruos. Gusano de seda bajra. El hilo de seda que escupe es resistente y la tela tejida repele cualquier ataque. El viaje del príncipe Arowana. Príncipe Arowana. Hazte amigo del personaje principal a través de Platy. El viaje se representa bajo el título Rikuyuki. Globo. Son Gokfon. Aunque revivió al combinar los restos, acompaña al príncipe Arowana en su viaje de educación. Akai. Ardo. En la prueba para convertirse en el rey dragón, está buscando un rey indigno de ser un héroe o un héroe indigno de ser un rey. Persona relacionada con el reino demonio. Rey demonio Zedan. Gobernante del país de los demonios. Tiene una personalidad honesta y es amigo cercano del personaje principal. Se esfuerza por destruir la nación humana y gobernar toda la tierra con justicia. Astares. La persona que desencadenó la relación entre los demonios y la granja. Glashara. Ardiente rivalidad con Astares, que ha estado al mismo nivel desde la era de los cuatro reyes celestiales. Belfe Gamilia. Se cree que es un hombre autocomplaciente sin motivación, pero su habilidad es la más fuerte de los demonios. Cuando el rey demonio Zedan deja el ejército para concentrarse en los asuntos domésticos, asume un puesto importante como comandante del ejército demoníaco en su lugar. Labiliano. Renuncia a los cuatro reyes celestiales por ser culpable de conspirar contra Astares. Su yerno está ahora en su lugar. Esma. Exsubordinado de Astares, y todavía la respeta. Leviasa. Orba. Tal vez esté enamorado de Bati. Batidos. Actúa como un conducto a través del cual los productos de la granja se venden al reino demoníaco. Gran rey demonio Baal. Gran señor demonio es un título otorgado a señores demonios retirados, pero es sólo un título honorífico sin ningún poder real. Príncipe demonio Gotia. Primer candidato para el próximo rey demonio. Marina. La media hermana de Gotia. Sheila Canes. Hay muchos niños debajo. Rey sirena Nagas. Padre de Prati y el príncipe Arawana. Zosira está investigando el homúnculo, que está prohibido en el país de las sirenas y, por lo tanto, es una persona buscada. Parece que está enamorado de Okvo. Dado que la bruja oscura se ha convertido en una existencia misteriosa, se dice que Zosaira es la más antigua de las seis brujas. Carpa. En el pasado, junto con Zosira, actuó como la hermana menor de la bruja oscura Sheila. Endler. Proviene de una familia noble y es cercano al príncipe Arawana, y visita la granja en nombre del príncipe Arawana después de que se va a entrenar. Cola de corona beta. Oficial de la nación humana. Rey humano. Básicamente, era un gobernante oscuro, pero tuvo las agallas de deshacerse de él cuando el país estaba en peligro. Héroe Momoko. Una chica de secundaria convocada a otro mundo con el protagonista. Fue promocionado como un héroe debido a sus habilidades superiores. Oso Monstruo. Todos los días lucha contra los bandidos y protege a la población local en un país humano que se encuentra en caos justo después de su destrucción. Shave. Está buscando una granja de santos que se dice que está en algún lugar de este mundo. Perseguidor de sueños y romance. Darkish. Barina. Fue enviada por Darkish para monitorear la nación humana ocupada, pero como resultado de enfrentar dificultades juntos, se enamoraron y se casaron. Dragón Geyser. El emperador dragón que se encuentra en la cima de todos los dragones. Alejandro. La historia principal no ha aparecido. Originalmente, debería ser el próximo Geyser dragón y no debería haber ninguna necesidad de una disputa de sucesión, pero tuvo una pelea con su padre y está en malos términos. Sedul. Él mismo está elaborando saque de dragón en una botella de saque en la granja. Diosa del modelado Hefesto. Le da al héroe un regalo que supera sus habilidades, portador supremo. En todo caso, favorece a la humanidad más que a los dioses y tiene ideas profundas que benefician a las personas. Inframundo Hades. Demonios creados. Diosa madre de meterse pone. Dios del mar poseídos. Diosa madre del mar anfitorta. Dale a plati la bendición de la diosa madre del mar. Medusa diosa del mar. Dale a paz a la bendición de la reina diosa del mar. Tenjin Zeus. Basura. Dios de la sabiduría Hermes. Dios de la guerra Atenea. Aparece solo en la edición extra. Ha heredado gran parte de la escoria de su padre, Zeus. Dios de la guerra Belasares. Aparece solo en la edición extra. Atena gobierna las batallas ganadoras, mientras que él gobierna las batallas perdidas. Después de que la nación humana es destruida, para minimizar el caos, Momoko es entrenada como una heroína y enviada de regreso a la tierra. Otros. El emperador de Nolaiskin cuando trató de convertirse en un rey inmortal y tratar de gobernar el suelo, fue aniquilado por el príncipe Aroana Iko. Aragne. Edward Smith. Aunque es prácticamente un rey, desea ser llamado maestro. Capítulo 263. El viaje de estudio de Mermay de Student Rikuyuki. Parte 8. Ya es hora de que venga Pufa. Era un hombre feroz que logró equilibrar su trabajo en la granja con su entrenamiento como guerrero. Bien, buenos días. Pafa interpreta a un personaje rufián, pero es sorprendentemente puntual. Bueno, hoy hagamos un viaje con mucha energía. MMM. Sirena Bruja Academia Farm Branch School, día de excursión. Ah ah ah. Vaya, es Aroana Oni-chan. Ángel. ¿Por qué estás aquí? Platy me ordenó que enseñara a las niñas de nalgas azules sobre la sociedad de la tierra. ¿Qué demonios es eso? Entonces, ¿todas las chicas aquí son estudiantes de la Academia de Brujas Sirena? ¿No es élite? Mientras viajaba, eso sucedió. Así que, como parte de mis estudios, el tipo Platy me pidió que fuera de excursión. He estado diciendo esto por un tiempo, pero, ¿qué pasa con esa excursión? Es por eso que vamos a ver al próximo rey entrenando en tierra. Yo. Oni-chan. Por favor déjame verte mucho hoy. Por favor. Por favor exclamación de cierre exclamación de cierre. En el país de las sirenas, el plan de mi maestro está funcionando en este momento. Se dice que está pensando en algo malo y que está perdido en ausencia de un príncipe. Pero es problemático seguir reprimiéndolo con una fuerza exquisita para que no se salga de control o converja. Si todavía no tienes ganas de volver, cooperemos. Pafa, ¿de quién es ese mensaje? De suegra Atei pasando por Platy. No pude evitarlo, dije irrazonable y déjame ir en un viaje de entrenamiento de guerrero. Muy bien. Deberías echarle un buen vistazo a esta majestuosa figura mía hoy. Guau exclamación de cierre exclamación de cierre. ¿No está bien tener una batalla simulada rápidamente? ¿Batalla simulada? Hola, Sungoku-chan. ¿Qué está haciendo, señora? Pelea con mi esposo por un momento, Sungoku-chan. Entendido. Si no puedes pelear de manera pareja con un oponente a ese tamaño, no puedes probarlo. Mentalmente. Manakanon, pleno poder. Guau. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. 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 ¿Qué? Espera. Sungoku-chan, no te estás conteniendo. Hablando de batalla, ¿está bien? Por eso Fulfide. Ya, 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 ya. Señor Arawana. No eres realmente valiente. Era Ardok de Glyn's Dragon. Voy a volar por el área para divertirme, pero no esperaba que regresara en ese momento. Qué hombre tan valiente para desafiar al ángel Seongok Fon Solo. Esa es la prueba de un héroe. Ardok dono. No es así. Ayúdame. Para determinar tus cualidades, pensé que sería mejor para mí participar en la guerra también. Vamos. Jejejejeje. Dulce, míralo bien. Uyajajaja. Mirar. Gritando como si estuvieras a punto de morir en cualquier momento. Uyajajaja. No lo subestimes. No es como si hubiera estado luchando contra no-life kings, vampiros y autómatas hasta ahora. La ayuda de todos. MMM. Si estás tan cerca, los proyectiles no ayudarán. Uy, la puta del príncipe, eres un pervertido que se va. Si me voy, me dispararán de nuevo. Dios me dio un arma que puede usarse tanto de cerca como de lejos, pero no estoy acostumbrado. En este viaje. Oni-chan se ha ido muy lejos. Al país de las sirenas. Capítulo 264. Recuperación oculta. Rikuyuki no mueve. Vaya, lo he pasado mal. Realmente pensé que iba a morir. En este momento. Está bien, entonces vámonos esta vez. ¿Hasta dónde vas hoy? En realidad, Demon Lord Zedan me lo dijo. Durante mis viajes, si paso, hay un lugar en el que me gustaría que pasaras. Interrogación de cierre. Está justo por aquí. Seré cuidadoso. Vaya. Oiga maestro, realmente está bien quedarse aquí. Uno, el lugar que señaló Zedan Dono debería estar justo aquí. Para atraer y atacar. Lord Ardog. No digas tonterías. Lord Zedan es el único que no usa medios tan insignificantes. Perdón. Oh, qué extraño viajero, ¿eh? ¿Estás seguro de que te perdiste de todos modos? Te mostraré la dirección del pueblo más cercano, así que debes darte prisa y marcharte. Puede que esté oscuro para cuando llegues ahora. No, maestro, nosotros. Oh. Así que eres el príncipe del país de las sirenas del que el rey demonio se enteró. Maestro, ¿qué estás? Eso no me importa. El rey demonio ya me ha ordenado que guíe al príncipe sirena que se está entrenando como guerrero cuando llegue. Bueno, no sé si hay algo que aprender al ver este páramo. ¿Por qué su esposo vive en un lugar tan duro? ¿Debería llamarlo un trabajo? ¿Eh? Incluso en un lugar como este, es rentable estar vivo. Además, tengo algo que hacer aquí. Eso es. Pionero, ¿eh? Mira allá. Oh, ¿estás trabajando en la granja? No, todavía no he llegado a eso. ¿Sí? Eso es mezclar cáscaras de trigo en el suelo. No, eso no es todo. Espinas de pescado trituradas, cenizas de la quema de leña, vegetales kutzu podridos, etc. De, como puedes ver, esta área es un páramo. Ya veo. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en dibujar una vía fluvial. Asombroso. Es un trabajo maravilloso. Este es el primer paso hacia el establecimiento de una nación. Puedo entender completamente lo que C. Dando no quería mostrarme. Si me preguntas, es maravilloso que te hayas dado cuenta de eso a una edad tan joven. No puedo darme cuenta hasta que sea tan viejo. Al venir a esta tierra, recuerdo que no era un recipiente para estar por encima de la gente. Disculpe, ¿pero es usted un humano? Muy bien. ¿Les dijiste por el color de su piel? Lo siento si es un error, pero ¿no eres el antiguo rey de la nación humana? Exclamación de cierre interrogación de cierre. No lo sé, ser demasiado astuto no es una virtud como rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era de esperar? Originalmente, se suponía que iba a ser asesinado. Mahoudo no es verdaderamente un gobernante misericordioso. Me dio la oportunidad de vivir y me dio un trabajo significativo. Siento que he aprendido lo que significa ser un verdadero rey en esta tierra. Es demasiado tarde. Espero que al menos pueda enseñarles una lección a reyes jóvenes como tú. No, en absoluto. Por otro lado, no soy un maestro. Puedo aprender lo que significa ser un rey simplemente siguiendo tu estilo de vida. Entiendo por qué Zedan Dono me envió aquí. Tu hija es. Estoy viviendo en otro lugar. Estoy bien sin ninguna razón. ¿Hay algo que pueda decirte? La pizarra de lechuga. Es así. El rey demonio Dono cumplió su promesa de no tratar así a mi hija. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? No, es inútil. En su mente, debería haber muerto. Nah que, la vida aquí no es tan difícil como parece. Seguiré mitando al rey, lo que no podía hacer en ese entonces. Esa también es la forma de un rey, ¿no es así? Aprendí mucho. Estoy de acuerdo. Capítulo 265 Diferencia de carne. Siempre estamos en deuda contigo. Por favor, paga nuestros sentimientos. Shaxx es un gran comerciante de demonios. Entonces, ¿qué es ese recuerdo? Bueno, fue una mera coincidencia que obtuve esto. Es algo que no aparece mucho en el mercado. Pero ya que pude comprar un artículo tan raro. Realmente quiero presentárselo a Santo Sama. Levantar el obstáculo de una manera tan imprudente. Es elogiado como uno de los manjares más importantes del mundo, que es difícil de poner en la boca del rey demonio, eso es. Carne de boa cuadrada. Entre muchos monstruos, se dice que tiene el sabor a carne más rico. Por otro lado, es difícil de obtener debido a la falta de mazmorras de hábitat y la ferocidad del individuo mismo. Ah. Es un ingrediente de primera clase que no encontrará en ningún lugar cerca de los mejores restaurantes de la capital mágica. Por supuesto, no sé si estará satisfecho con el gusto exigente de su santo Sama, pero acepte mis sentimientos. Vaya, estoy tan feliz. Definitivamente te encantará. No puedo decirle eso al señor Shaxx, que está lleno de confianza. Muchísimas gracias. No no. ¿Eh? ¿Carne de jabalí hoy otra vez? ¿Ya estás cansado de la carne de jabalí? No dejaré que un niño egoísta lo coma. También me salteó el yogur de postre. Wow, lo siento. Come come come. Bueno, el jabalí también es delicioso, así que no importa. Sabe mal. ¿Eh? No. ¿Qué es? Gracias a la sazón, no es tan malo, pero es completamente diferente al jabalí que sueles comer, no es así. El sabor también es diferente. Bien. Siento que el sabor no es tan bueno como el de la comida que siempre prepara mi esposo. No es la forma de cocinar. Ah, Shaxx trajo como recuerdo. Humeeh. Delicioso. Delicioso. Así es, este es el verdadero sabor de la boa cuadrada. ¿Es eso tan diferente? Shaxx. Comí y comparé cada uno. Por otro lado, el otro tenía un olor sin refinar, o mejor dicho, le quedaba un olor fuerte. Shaxx, ¿pero es la diferencia en los materiales? ¿Por qué hay tanta diferencia en el mismo material? Probablemente no. Entonces, ¿otra causa? Ah, llamado Dungeon Orchard, los árboles frutales crecen por toda la mazmorra. Shaxx. ¿Eh? Entonces el jabalí en mi mazmorra debería haber sido igual que los demás, ¿verdad? Cualquier tipo de carne puede volverse deliciosa simplemente haciéndola usted, maestro. Dado que el cambio en el sabor de los jabalíes que comen frutas de otros mundos es lento, supongo que nos acostumbramos sin darnos cuenta. Shaxx, pude notar el cambio de inmediato. La carne que nos dio el señor Shaxx nos enseñó cosas importantes. Digamos todos gracias. Gracias exclamación de cierre exclamación de cierre. Entonces, ¿esta carne qué hacer? Me. Comer bien y convertirlo en carne y hueso es la mejor forma de retribuir los ingredientes. No me gusta. Carne que sabe peor que lo que suelo comer. Shaxx se esforzó mucho en prepararlo. Capítulo 266 Transmigración de carne. Se puede comer cualquier cosa si está en polvo. Shaxx, pero la carne que tenemos aquí es mucho más deliciosa, una forma de decirlo envuelto en un oblato. Hamburguesa. Hume. Hume. Shaxx. Shaxx fue considerado y se preparó mucho. Tal vez necesitamos un enfoque diferente. ¿Qué tipo de comida se puede hacer con carne picada? Embutido. Shaxx. Shaxx había sido desmantelada correctamente, y los órganos internos y los huesos habían sido removidos. El portador supremo es realmente conveniente. ¿Cómo debo empacarlo? Picadora de salchichas. Quiero meter carne picada en una bolsa hecha procesando este intestino sin espacios. No diría que no si es una petición de un santo bueno, a juzgar por la suavidad de esta carne picada, ¿no sería mejor empujar la compresión? Vaya. Tal mecanismo sería fácil de hacer aplicando una bomba. Una bomba es una necesidad para el trabajo de excavación subterránea. Entonces, comencemos a hacer de inmediato. Por supuesto, prepararemos los materiales aquí. Manametal otra vez. Edward está teniendo una convulsión. Ahora que lo pienso, cuando vi el barco de vapor de Manametal la última vez, me sorprendió, entonces, ¿qué pasó? Odias a Manametal. No, no no es una cuestión de si te gusta o no. Si es posible, sería muy estimulante dispararle de repente tan cerca de ti. Creemos juntos una máquina de llenado de salchichas. Con este Manametal. Así que el metal de Maná es el material después de todo. ¿No está bien? Malo. No digo que sea malo, pero... El mejor metal del mundo. No es una espada legendaria, sino un utensilio de cocina. Espada sagrada NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Se dice que sólo el rey de los demonios la posee. Una legendaria espada sagrada creada por Dios. Estás cortando Manametal con una espada sagrada. Estás usando la espada sagrada más fuerte del mundo como herramienta. Eduardo. No. Esta tierra trasciende mi comprensión. Los valores de los artesanos enanos que he pasado la mitad de mi vida construyéndose están derrumbando. Interrogación de cierre. Está muerto otra vez. Edward, quien murió nuevamente de un shock agudo, tuve que apresurarme a llamar al maestro. Capítulo 267 Delicioso palo de carne Es un mecanismo que usa presión para empujar la carne molida hacia la bolsa intestinal. Es un método manual que no usa magia, por lo que cualquiera puede operarlo. Un, coloca la bolsa intestinal en este agujero y empuja la carne picada. Completo. Bueno, date prisa y déjame comer. Comamos. Uma, a, 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 a. Esto también es carne de boa cuadrada. Es como empujar tus dientes hacia atrás. Llámalo París. Llámalo París en tu boca. Voy a usar toda la carne que obtuve del señor Shax. Te dejo hervir y hornear las salchichas. Ah, es cierto. Edward, por favor come la salchicha también. Edward ya había comido un plato de salchichas como guarnición. Oí, Bacchus. Dame otro trago. Ya es hora de que dejes de beber, incluso si eres un dios del sake. Has estado bebiendo todo este tiempo desde que llegaste aquí. No puedo evitarlo. Tengo que estar borracho todo el tiempo. Si me mantengo sobrio en este lugar, no sé cuándo mi corazón se detendrá por el shock otra vez. ¿Puedo hornearlo? Santo, santo. Es un visitante. Es el señor Shax de Pandemon y un compagni. Santo Sama. Esto es todo, de esta manera. Sí, sí. Hornear o hervir. Oh, tilde. Entonces, es un plato para comer. Shax levanta una clara voz de sorpresa o eso pensé. Un. ¿Quieres comer? Por todos los medios. Shax ya es un anciano con una elegante barba. ¿No es increíble? Este plato usa la carne que obtuve del señor Shax como ingrediente. Es no. Shax se me acerca con un apetito voraz. ¿Es posible producir en masa este dispositivo? Mi. Shax señala la máquina de llenado de salchichas calientes. ¿Producción en masa? Entonces, ¿por qué está hecho completamente de manametal? Edward, ¿quién coprodujo? ¿Eduardo? ¿Quién? Soy yo. Soy el presidente de Pandemonium Company, y he venido a saludar antes. Tengo en mente el diseño de esta máquina de llenado de salchichas, y si reemplazamos las materias primas por otras más baratas, será posible que nuestro imperio subterráneo enano la produzca en masa, ¿sabes? Hablas en serio. Lo hiciste. ¿Hecho? Sin embargo, la persona que lo propuso originalmente era un santo, por lo que no puedes hacerlo a menos que obtengas su permiso, ¿verdad? Es no. Shax se me está acercando esta vez. Por favor. Permiso para producir en masa y vender esta máquina de llenado de salchichas. Eh. Lo estás vendiendo. Eso. Un producto de carne procesada tan novedoso seguramente será un gran éxito. Simplemente no quiero intoxicarme con alimentos, así que recuerde cómo hacerlo correctamente. También hay métodos de procesamiento para la conservación. Sí. Por supuesto que lo es. Shax vio una oportunidad de negocio y lanzó una máquina llenadora de salchichas. Aunque se dice que es rápido ver la oportunidad, la práctica no está a medias. Edward, se realizó un gran pedido en el imperio subterráneo enano. Capítulo 268 Propagación de palitos de carne como el rojo como el negro. Pero si te cansas de eso, eso es todo. Más bien esperaba que terminara pero me equivoqué. Sin embargo, estar cerrado al futuro de mi hijo recién nacido. Soy de Pandemonium Company. Mi plan de vida está hecho jirones. ¿Podría vender las salchichas hechas por nuestra empresa en su tienda? Montamos nuestro propio puesto de comida para generar entusiasmo y reputación. De ahora en adelante, debemos seguir pensando en vender. Para ser honesto, nuestra empresa no tiene el conocimiento para los puestos. Las últimas dos semanas han sido una serie de errores. La confrontación se hará evidente. Quiero evitar dañando la imagen de la propia empresa. Así que quiero que te hagas cargo. Tu puesto vende carne de cerdo. Es del mismo material que las salchichas. No hay problema. Cualquiera puede hacer salchichas fácilmente con esta herramienta. Es una máquina de llenado de salchichas. La usamos para hacer salchichas. Se le pedirá que pague la tarifa de arrendamiento de esta herramienta. Esa será nuestra ganancia. Nuestra empresa ha pagado al gremio más del doble de la cantidad como una excepción especial mientras el puesto está abierto. Si deduce él, pensé, pero ahora que me muero por ese éxito, quiero saltar sobre esta propuesta. Renunciemos a la tarifa de arrendamiento durante los próximos seis meses para devolver las ganancias. Nuestro tesoro. Papá hará todo lo posible para animar las cosas. Capítulo 269 Avance de los trabajos de reforestación He venido a informar el progreso del trabajo de plantación de árboles. ¿Plantar árboles? ¿De qué estás hablando? Oye. He estado trabajando duro en la guardería todo el invierno. Todo va bien. Así es, entonces ya es hora de un trabajo de plantación de árboles a gran escala. No, no. Las plántulas plantadas en el vivero tardan al menos otro año o dos en crecer hasta el punto en que pueden plantarse. Estimamos que el trabajo de plantación de árboles a gran escala no comenzará hasta el año siguiente como muy pronto. Originalmente, este trabajo tiene implicaciones para la utilización de recursos humanos para el ejército del rey demonio, que ha terminado la guerra con los humanos. Por lo tanto, me gustaría consultar con el santo MMM. En este momento, mientras esperamos que crezcan los retoños, nos estamos preparando constantemente para un trabajo a gran escala. Esta es un área de plantación de árboles planificada de hormigón. Dado que el propósito de este proyecto es revivir el bosque de elfos, los árboles deben plantarse en la tierra donde una vez vivieron los elfos. Sin embargo, vergonzosamente, no sé dónde solía estar el bosque de los elfos. Al igual que muchos miembros del ejército del rey demonio. Está bien. Eso es lo que necesitábamos. Alguien que supiera en detalle dónde estuvo una vez el bosque de los elfos. Entiendo. Así que lo primero que me vino a la mente fueron los elfos que viven aquí. Quiero tomar prestada su sabiduría. Entiendo. Si es posible, nos gustaría que nos acompañe en nuestro trabajo de plantación de árboles como asesor. Nooooooo. No quiero ir. No quiero ir. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Acompañar al ejército del rey demonio significa irse de aquí. No puedo comer delicioso arroz de la granja. Nooooooo. Futones esponjosos. Aguas termales espaciosas. Y el trabajo artesanal al que puedo dedicarme todos los días. No quiero renunciar. Es indignante que los elfos que viven en el bosque duerman bajo el techo. A pesar de que dijo. Ya no podemos vivir lejos de la granja. Si te mudas de aquí, es lo mismo que una prisión en cualquier lugar. Por favor, mátame. La granja quitará el espíritu de tratar de ser independiente de los residentes. No, como era de esperar. En ese caso, parece imposible seleccionar un asesor para el trabajo de plantación de árboles entre estos muchachos. Lo siento, Esh. No, trataré de encontrar un elfo que pueda ayudarme de alguna manera. Encontré un duende para ayudarme. Leí. Pero, ¿qué tipo de persona es ese elfo? Ese es un elfo con un trasfondo un poco complicado. Por favor, consulte al santo Sama sobre eso también. Ese elfo se llama el Zariel. Yo solía ser un ladrón. MMM. Estaba atacando sin distinguirlo del país humano demoníaco, pero el ejército del rey demonio finalmente pudo capturarlo en una operación de captura de prestigio. Y, originalmente, se suponía que el Zariel, quien fue capturado, sería ejecutado de inmediato. Después de todo, era un gran ladrón que saqueó el reino de los demonios. Con eso en mente, hubo personas entre el ejército del rey y demonio que defendieron a el Zariel capturado. Después de eso, seguí viviendo escondido por un tiempo, pero no podía quedarme así para siempre. Yo tampoco pude manejarlo, así que cuando consulté a Astares Sama, me dijo que también debería hablar con santo Sama. Astares me pidió que hablara con él. Alerón, Maeruga. Sí, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tal vez ustedes se conocen. Entendido. Solo para confirmar, le pedí a el Zariel-san que viniera a mi granja. Guau. Espera, 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 espera. Está bien, lo admito. El Zariel-Uni es una de nuestras compañeras. O más bien, la primera líder de nuestra banda de ladrones. Capítulo 270 El ladrón principiante Quiero decir, tu cabeza sigue viva. La cabeza de el Zariel. Soy el segundo jefe. El tormenta de virutas de piedra fue formado y lanzado por el predecesor, que también era el primer jefe. En los días de mi predecesor, lo robé por toda la nación de los demonios, pero un día finalmente las autoridades me expulsaron. En ese momento, el jefe de la generación anterior, el Zariel, detuvo a los perseguidores. Solo todos sus compañeros escaparon. A cambio, solo la cabeza fue capturada. Escuché que tu cabeza murió, así que no tuve más remedio que tomar el control. Ya que el predecesor fue atrapado, no llores y huela. Si lo piensas bien, no ha habido un solo robo decente desde que Aileron se convirtió en el líder. Un, ¿qué hay de tu cabeza? ¿Qué hay de tu predecesor? En realidad, ya se ha decidido un perdón para ella. ¡Eh, eh, eh, eh! En primer lugar, la sentencia de muerte para el Zariel se dictó porque los adinerados comerciantes y aristócratas sin escrúpulos que habían sufrido los daños de la roza la pelaron enérgicamente. Pero al final, se trata de vicio debido a la agitación política que ha ocurrido recientemente en el reino demonio, están siendo purgados por todas partes. Pude. El Zariel está cooperando con el proyecto de restauración del bosque de los elfos, que es una política nacional, y tiene un procedimiento para cancelar el delito de hurto. ¡Eh! Un, entonces podemos absolverlos también. Entonces, si ustedes cooperan con el proyecto de plantación de árboles, estarán bien y hermosos, ¿verdad? No. Viviremos a la sombra en esta granja por el resto de nuestras vidas. Pero espera un minuto. Sí, según Astar es Sama, los elfos y el Zariel en la granja deben ser viejos conocidos, por lo que deberían reunirse. Entonces, ¿ese el Zariel San? ¿Ya lo trajiste? Sí, en este momento, estás atacando unilateralmente a tus antiguos compañeros bandidos subordinados. ¡Hola! ¡Debiluchos! Estoy horrorizado. Ladrones elfos, primer líder el Zariel. ¡Ella! Todos en fila. ¡Mierda! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Ay, Lerón! Parece que te hiciste cargo después de que me fui. ¡Ja, ja! Así es. A la hermana de el Zariel se le permite tener dos nombres el que los elfos ponen en su nombre. Incluso los ladrones fueron construidos desde cero por él. Lo heredé. ¿Asteres o el señor Glashara? ¿Un hombre fuerte? Esa es la clase más fuerte de elfos, eh. Estoy tan triste. No sabía que las tormentas de piedra virutas habían caído tan lejos sin mí. ¿A dónde fue el orgullo de la gente del bosque y el orgullo del ladrón? Originalmente era un elfo que se suponía que moriría por la espada del verdugo. Cuando pensé que tenía que pagarte, propuse revivir el bosque de los elfos. Cuando decidí cooperar contigo a cambio de tu amabilidad, incluso descubrí dónde estaban mis compañeros perdidos hace mucho tiempo. Si quieres ver qué pasando. Aileron, parece que cometí un error al confiarte el resto. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Por favor, espere, predecesor. Por favor, escúcheme. Uno, ¿no eres el tranquilo? Número 3, Maeruga. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Después de que Aileron se convirtiera en el jefe, yo era el subdirector. Incluso eso es una historia del pasado. Desde que nos separamos de la generación anterior, hemos tenido muchos problemas. ¿MMM? Este es nuestro refugio seguro. Por favor, no lo roben. El predecesor los habrá de inmediato. Qué gran lugar para vivir aquí. ¿Sí? Quiero alimentar a este tipo con salchichas, pero no me importa. Así es como lo calientas. Vamos, predecesor. Por favor inténtalo. ¿Qué es esto? A juzgar por el olor, ¿es un plato de carne? Pero nunca lo había visto antes. El predecesor cayó. Una vez que conozcas este sabor, ya no podrás salir de la granja. Uh, es molesto. Ciertamente es delicioso, pero... ¿Qué es eso? Capítulo 271 Sentencia Superior Bien. Entonces déjenme ver cómo viven ustedes en esta tierra. Si te sientes un poco flojo, quítalos sin piedad y entrenalos en una nueva publicación. Está bien. Echemos un vistazo a cuánto estamos contribuyendo a la granja de Santo Sama y cuánto nos necesitan. Quiero que el predecesor se vaya con tranquilidad. Nos encomendaron el trabajo de hacer herramientas en esta granja. La destreza de los elfos ha sido comprada y estamos trabajando duro todos los días con la preparación del taller. Uno, hacer herramientas es importante para sobrevivir en el bosque. Actualmente, estamos divididos en cuatro equipos, cada uno de los cuales se especializa en hacer cosas diferentes. O el trabajo se vende al capital, y se negocia a un precio alto. HMM, cuando dices eso. Entonces, déjame guiarte al sitio más energético en el taller de elfos. ¿Energético? Sí, este es el taller de Aileron Sama, ex líder de Thunderstorm Stone Shavings, y ahora líder del equipo de cerámica. El green es poco profundo. El color principal de este trabajo es el verde, el verde que quiero es un verde profundo y fresco, como las hojas de un árbol en verano. ¿Deberíamos agregar más ceniza de tierra al esmalte? No, los materiales existentes ya están en su límite. Para producir un verde más profundo que este, será necesario un nuevo material en el que nunca se ha pensado. No creo que haya mucha diferencia. ¿De qué estás hablando, Santo Sama? No entiendes la misteriosa intención detrás de este plato. El tema de este trabajo es la experiencia simulada de comer arroz servido en hojas mientras se viaja. Debe ser profundo y fresco. Como puede ver, el ex jefe de la segunda generación tiene una personalidad muy problemática para cocinar demasiado los platos y nunca compromete su trabajo. HMPH, ¿no es presuntuoso decir que una persona parecida a un elfo se enorgullece de ser un artesano? ¿Qué tipo de persona eres? Cuando se trata de artesanía, se decide que no hay otras razas como enanos como yo. Para ver un alto precio por un trabajo sin refinar como un elfo, los ojos perspicaces de los demonios han caído. ¿De qué estás hablando? Las obras de los enanos son simplemente productos confeccionados ingeniosamente. No tienen un tema al que apelar, pero los están engañando con decoraciones llamativas alrededor de los bordes. ¿De qué estás hablando? Esa decoración es la cristalización de la tecnología que los enanos han cultivado durante cientos de años. Tenga en cuenta que la técnica es algo superfluo que distorsiona la esencia de la obra. El verdadero arte comienza con la eliminación de la manipulación artificial. ¿Es posible el arte sin técnica? El valor de un artesano es si sigue o no trabajando incansablemente y refinando su técnica. Exceptuando la técnica, soy yo quien se jacta de que la naturaleza es lo mejor. Simplemente huyendo de mi torpeza. En comparación con la verdadera belleza creada por la naturaleza, la creación del hombre no es más que una falsificación. Entendiendo que, para crear la belleza de la naturaleza con manos humanas, el primer paso es desechar la técnica. Ustedes dos parecen estar pasando un buen rato discutiendo, así que dejémoslos solos. Así es, es problemático si te enregas mucho. Tedioso. Los alerones han cambiado. Sí, principalmente en direcciones problemáticas. No, en el pasado, no deberías haber sido capaz de generar una ambición que me abrumara. Ahora no es una ladrona, es una artesana. Es muy problemático. Ahora déjame presentarte las maravillas de nuestra granja, que se ha transformado en una cabeza tan querida. Tengo que mostrarte otros talleres de elfos. La cristalería de Poel, la carpintería de Mieral. De todos modos, va a ser el mismo desarrollo que en la época de Ailerón Sama, no es así. Tanto Poel como Mieral se han convertido en artesanos bastante problemáticos. El zariel. Significa que la ubicación de la finca es muy fuerte. Estás exagerando así otra vez. ¿En serio? Quiero que el zariel experimente una vida tan rica en la granja. En primer lugar, esta es la comida en la granja. Puede que no tengas hambre porque comiste salchichas antes, pero... No, 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 no. Predecesor. Es mío, por favor no lo tomes. Es demasiado delicioso, así que no se puede evitar. ¿Qué hay de malo en que los ladrones roben cosas de los humanos? Oh, se sintió bien. Además, hay una cama mullida en el dormitorio. Si sabes esto, ya no podrás dormir en el suelo. No, 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 no. No quiero irme a casa. Yo también vivo aquí. Come comida deliciosa todos los días, ve a las aguas termales y duerme en una cama mullida. Predecesor. Por favor, no seas egoísta. Así es. Vas a ayudar con el trabajo de plantar árboles. De ninguna manera. Todos ustedes son injustos. Comer comida deliciosa todos los días es injusto. Mamá es solo una momia. No, 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 no. Yo tampoco quiero ir a casa. Estaré aquí para siempre. Capítulo 272 Capacitación Agrícola Hoy, el santo dono vino a consultarme. ¿Qué ha cambiado? ¿Aceptarás mi entrenamiento? ¿Cómo estás? Quiero que los jóvenes miembros prometedores del ejército del rey demonio experimenten la vida en la granja del santo. Incluso si aprendieras sobre agricultura, no sería una ventaja para el funcionamiento del ejército, ¿verdad? No, esta granja te enseñará otras cosas importantes. Es esencial para el futuro del ejército del rey demonio. Por favor. Nos inclinamos ante los demonios. Somos los demonios. La mayor existencia del mundo. Derrota a la raza humana. Es bueno ser el gobernante de la tierra. Alabado sea. Inclínate. Sométete a nosotros los demonios. País mágico. El poder de dominación es a... El mejor del mundo. Mao-san, es esto. Este es el problema que actualmente está desenfrenado en el ejército del rey demonio. Nosotros los demonios hemos puesto fin a la larga guerra con los humanos. Eh, tú. ¿Qué tipo de actitud estás teniendo hacia el rey demonio? Eres demasiado familiar. Eres el rey de los demonios y ahora el mejor rey del mundo. Es indignante que tú, que ni siquiera eres un demonio, pueden hablar entre ellos en igualdad de condiciones. Agáchate. Tienes demasiado miedo de mirar directamente al rey demonio y recibir una respuesta directa. El gobernante del mundo, el terror de los demonios. Es realmente vergonzoso. La victoria debe celebrarse, pero es deplorable perderse de vista intoxicado por la victoria. No importa cuántas veces te lo advierta, no parece cambiar. A este ritmo, llegará el día en que estos idiotas causarán problemas a los humanos y las sirenas. Es por eso que quiero erradicar esta enfermedad mental lo antes posible. Golpea y protege el juego de piedra, papel o tijera. Golpea y protege. Pon de piedra, papel o tijera. Vamos. Aliento de dragón. Despliegue del campo de maná. Tasa de cierre de amenazas 100%. Ja 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 ja. Hiciste un buen trabajo bloqueando mis ataques, chica pluma. Si hay una instrucción de maestro, no puedo darme el lujo de no seguirla. Golpea y protege. Piedra, papel o tijera, pon. Otra vez. Bolea de Manacanon. Lo recibí, pero no me inmuté y dejé que el rayo se disipara. Ga ja ja, mis escamas que han sido fortalecidas por la magia del dragón no pueden penetrar tu rayo de ena chocolate. Eso está bien. Ahora golpeemos a Manacanon con poder real y te lo daremos a ti. Deberías decir eso después de vencerme en piedra, papel o tijera. Todas las batallas futuras serán mías. Es una falta llegar tarde. Bueno, ¿tuviste un poco de sentimiento real de esto? Hay muchas cosas más fuertes que nosotros y no te embanezcas. Capítulo 273 ¿Es importante la cooperación? Recientemente, se están difundiendo tendencias arrogantes como los demonios son los mejores del mundo, ya que están encantados con la victoria de la guerra. Por lo tanto, haré que ustedes reciban entrenamiento. Esta es una instrucción directa del rey demonio Sama. Ustedes irán a cierto lugar y estudiarán. Su propia distinción. Los demonios son solo una raza que vive en este mundo. ¿Cómo es? ¿No es terrible? Ustedes parecen estar discutiendo que los demonios son la mejor raza del mundo, pero ¿pueden vencer a Bail Dono? ¿Es seguro que ella también es una raza que vive en este mundo? ¿Qué carrera es esa? Ese Orkospondono es una raza de ángeles que una vez fue creada por Dios Celestial. Se dice que una vez destruyó el mundo. ¿Qué piensas? ¿Crees que los demonios pueden desafiar a esos dos y ganar? Mao-san, ¿cómo estás? Guau, todos están asombrados por la cara de este tipo. ¿Raza humana? Pero creo que es mejor criticarlo aquí. Así que pensé que era una buena idea. Oh, si eso es lo que pensó Santo Dono, debe ser una buena idea. Entonces, por favor, maestro. Sí, es comprensible estar sorprendido, pero aún así no es sorprendente. Hice que el maestro viniera para pedirle a alguien que viniera. ¿Quién? Muchas gracias maestro. Está bien. Bien entonces. Mía señor Hades, el dios del inframundo. Entonces señor Hades, por favor diga algo. Umu, eh, te estoy escuchando. ¿Ustedes son eso? Los demonios son los mejores del mundo. ¿Crees que eres culminante? A Dios no le gusta eso, ¿verdad? ¿No son hermanos todos los humanos que viven en este mundo? ¿Te llevas bien sin decidir tu parte superior e inferior a ciegas? Final de la parte 8 Isekai de Tochiwokatenouhouotsukurou Parte 9 Capítulo 274 Nuestro plan de desarrollo agrícola de próxima generación Sí, soy yo. Hoy estamos realizando una sesión de entrenamiento invitando a jóvenes demonios. En primer lugar, después de ver el simulacro de batalla entre Bailey y Orkospon, y tener una idea de la clase más fuerte del mundo para los demonios, la existencia de más que el rey demonio, Adesan, el dios de los demonios, me advierte directamente. Esto haría que cualquier demonio cambiara de opinión. Vi un tatami terrible. Platy, que estaba mirando de lado, cuya barriga está a punto de empezar a sobresalir, se estremeció y dijo. Platy, más que eso, prepárate para la hospitalidad. Sí sí, simplemente llamar a Dios no es suficiente. Gracias por su arduo trabajo. Disfrute el arroz con brotes de bambú. Un ru para satisfacer a este dios, debes dejarlo comer arroz mixto. La sabiduría de la vida agrícola. Por favor agregue un poco de nato. Detente, ángel. Como era de esperar, era demasiado aventurero mezclar más nato en el arroz mixto, por lo que era un dios para dividir y comer. Todos los jóvenes demonios que habían venido a entrenar ya se habían desmayado por la conmoción. Así que no podía ver a Dios en un ambiente hogareño. No, lamento haberte estado molestando una y otra vez. Maushan inclina la cabeza a modo de disculpa. Si haces tanto, estos idiotas cambiarán sus pensamientos arrogantes. Pero había algo que me molestaba. Veo unos diez jóvenes demonios acostados desmayándose. No se sentía como si todos fueran arrogantes, ¿verdad? Aunque era un pequeño porcentaje, había quienes lanzaban miradas frías a sus compañeros que tenían una gran actitud. Incluso esos niños se han desmayado bajo la presión de dioses, ángeles, dragones y reyes inmortales. ¿No es esto un acoso ligero? Como era de esperar del santo, realmente te diste cuenta. Entonces, no son todos arrogantes. Es una cosa infinitamente maravillosa poder venir a la finca del santo. ¿Qué es todo de repente? No solo puedes experimentar el nivel más fuerte del mundo, sino que también puedes aprender muchas cosas valiosas. Incluso si puedes experimentar la granja por un día, puedes marcar una gran diferencia para aquellos que no. ¡Qué exageración! Los cumplidos no harán nada. Oh, dale al rey demonio algunos brotes de bambú también. Pensé que sería un obstáculo traer solo niños problemáticos a una granja así. Así que trajiste un niño sin problemas. Hay muchas cosas que puedo aprender de la finca, más bien quiero traer a los jóvenes que tienen potencial para el futuro. Demon Kingshan se burla de sí mismo, diciendo que la intención se ha escapado. Aunque dije que era un entrenamiento para corregir mi arrogancia, antes de darme cuenta, se había convertido en un lugar para entrenar élites. ¿No está bien? Si estos niños que vinieron aquí crecen hasta convertirse en personalidades finas y tienen éxito en la vida, se mantendrán firmes y evitarán una situación como los demonios orgullosos no durarán mucho. El entrenamiento continuará durante las próximas semanas. Usemos ese tiempo para poner todos los esfuerzos de nuestra granja en criarlos a personalidades de élite y hacer que lideren el mundo correctamente. Nuestra granja debe hacer lo mismo y contribuir con el mundo. Si se dijo el dios Hades. Este dios todavía está aquí. ¿Y estabas escuchando nuestra conversación? ¿No falta algo? ¿Qué falta? ¿Qué es? Los pensamientos profundos de dios son difíciles de entender para mí, un ser humano. Rey demonio, ¿dijiste eso una vez? Quiero gobernar al enemigo que he derrotado juntos como residente de la misma tierra. ¿Eh? ¿Dijiste eso? Estoy recordando. Vaya. ¿Es el momento en que Demon King derrotó a la nación humana y se lo informó a Dios? Admiré la magnificencia del rey demonio San, quien no exterminó a la raza humana, que era su enemigo, sino que los consideró como un pueblo que gobernaba junto con su propia raza. Y, sin embargo, solo reuniste demonios aquí. Un futuro candidato de élite. A pesar de la alta opinión de que se gobernará sin discriminación de raza. Después de todo, ¿vas a dejar que tu familia ocupe todos los puestos importantes? ¿Serán los humanos que han sido gobernados incapaces de moverse de esa posición para siempre? ¿Cómo era de esperar de dios, para notar allí? Fufufú, dios tiene un punto de vista diferente. Recarga de arroz con brotes de bambú. Aquí estás. No, no es nato. Orcos pones fuerte, que le da un codazo al dios que se siente bien. Mientras se queja, Hades toma una segunda porción de nato. Por otro lado, Mao-San se retorció mientras sostenía su cabeza. Es justo como dios dice. Cuando Mao-San hace un gesto de angustia, se vuelve como una escultura barroca. Yo. Aunque goberné sobre un país humano y convertí a los humanos en mis súbditos. Inconscientemente me limité a demonios que estarían en puestos de responsabilidad. No seas arrogante. Estoy orgulloso de mí mismo mientras te amonestaba. Hoy hoy. Debido a mis sentimientos distorsionados, se propaga a otros y se convierte en un problema. Yo soy la causa de este problema. No, incluso si no es tan grave. Me siento un poco alegre. La angustia del rey demoniosan está causando que dios retroceda. ¿No te desánimes? ¿Estás bien? ¿Quieres comer arroz con brotes de bambú? No, definitivamente quiero nato aquí. No tengo más remedio que enviar un bote de rescate aquí. Entonces deberías llamar a los humanos también. Si no tienes pan, puedes comer dulces. ¿Por qué no buscas a un niño prometedor entre los humanos y los dejas estudiar aquí? En otras palabras, estudiar en el extranjero. Miro a los jóvenes demonios que aún no se han despertado del desmayo. Hagámoslos aprender junto con los niños allí. Si estudiamos juntos, crecerán las amistades, y será un intercambio entre humanos y demonios, no es así. Sin embargo, ya no puedo darme el lujo de agobiar al santo dauno. Mao-san dijo mientras comía nato. Está bien. Estás contribuyendo al mundo mismo. Digo eso mientras como nato. Ya hay una escuela secundaria de sirenas en nuestra granja, y muchas sirenas hembras están aprendiendo. Las sirenas vendrán primero, luego los demonios. Hagamos de este un lugar donde las tres razas puedan aprender por igual. Estudiar en el extranjero en una granja. ¿La granja es ese tipo de lugar? Pensé, pero no me importan los detalles. A partir de aquí, si los humanos, los demonios y las sirenas interactúan y profundizan sus lazos, la paz y la guerra mundiales no ocurrirán. Otra granja mundial, el comienzo del proyecto de estudio de tres carreras en el extranjero. Entendido. Notifiquemos de inmediato a la oficina de ocupación de la antigua nación humana y reclutemos futuros candidatos ejecutivos. Y a la granja. Mao-san dijo mientras comía nato. Jojojojo. Acelerando la armonía racial. Solo entonces la tierra que protejo se volverá más próspera. Hades también dijo mientras comía nato. La paz mundial es lo más importante. También dije mientras comía nato. Comamos todos nato y hagamos del mundo un lugar mejor. ¿Por qué todos comen nato? Hola orcósfono. No infiltres nato en lo subliminal. Para. Capítulo 275 Sacrificio Ateniense. Mi nombre es Litteseus. Un hombre humano ordinario. Tengo 17 años este año. Nacido en un pueblo ordinario sin características especiales, de padres aldeanos ordinarios, creció como el tercio medio de cinco hermanos muy ordinarios. Como aldea rural en un país humano, es básicamente pobre y no puede permitirse alimentar a todos los hermanos. El sirviente más ordinario fue enviado al aprendizaje y decidió abandonar el pueblo. El lugar de aprendizaje es la mansión del señor feudal. Después de muchos giros y vueltas, pude trabajar en un lugar grande, pero el señor feudal era una persona muy amable y me cuidó. Solo aquí es diferente. Ahora que he trabajado duro con el señor y he crecido como chambelán. Finalmente, me enfrenté a un problema inusual. Un día. El señor volvió a casa con el rostro pálido. La mala cara que se nota de un vistazo que algo pasó. ¿Lo que realmente sucedió? Hoy, hubo una llamada del gobierno de ocupación demoníaca, y debería haber salido a responder a esa llamada. Ya ha pasado un año desde que los humanos perdimos la guerra contra los demonios. Sin embargo, los demonios establecieron un sistema de gobierno indulgente que hacía difícil creer que eran invasores, y era incluso más fácil vivir en él que cuando los reyes humanos y los cultos hacían lo que querían. La mayoría de la gente de la raza humana también da la bienvenida a los demonios. Al señor del antiguo país humano se le permitió gobernar sin cambios, y personalmente pensé que era bueno que el señor, a quien respetaba, pudiera sobrevivir al cambio político sin incidentes. Pero hoy algo finalmente sucedió. Litteseus. Agua. Tráeme un poco de agua. El señor se sentó en el sofá nada más llegar a casa. Después de todo, parecía estar bastante involucrado. Por el momento, serviré agua según las instrucciones. Mantén la calma y bebe. Vaya. Otra bebida. Le dije que se calmara, pero se lo bebió todo de una vez y pidió otro. Después de todo, es bastante duro. ¿Qué dijeron los demonios para enfadar tanto al señor, que por lo general era de buenos modales? Finalmente mostró sus colmillos. ¿Sí? Después de beber tres tazas seguidas, el señor finalmente recuperó la compostura. Aún así, no pude evitar que el sudor brotara de todo mi cuerpo y estaba ocupado limpiándome la cara. Esos demonios, mientras pretendían ser buenas personas al principio, se acercaron a nosotros. Señor Sama, cálmate. ¿Qué diablos acaba de pasar? Se me permite servir al lado del señor feudal como su chambelán favorito. Se dice que es útil porque es muy considerado. Era mi trabajo recibir consejos y escuchar quejas durante momentos privados como este. Sin embargo, es la primera vez que veo a un señor tan angustiado. ¿Qué te dijeron en la oficina de ocupación? La política de ocupación de los demonios que he visto hasta ahora me da la impresión de que no dirían algo tan irrazonable. Te dije que me lo entregaras. ¿Me lo entregas? ¿Qué? Gente. Danos mucha gente joven, talentosa y talentosa. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. No me diste una respuesta detallada cuando te pregunté. Pero el orden es absoluto. ¿Quieres decir que no sabes qué tipo de represalia vendrá si te niegas? De hecho, el ejército del rey demonio es el ocupante del país humano, por lo que pueden tomar cualquier medida de represalia si así lo desean. Los recursos humanos son tesoros nacionales. ¿Qué van a hacer los demonios con ellos? Así que cálmese, mi señor. Es cierto que he oído historias sobre demonios manipulando monstruos, pero dicen que se limita a unos pocos. Además, es un tipo humano inferior. No creo que un monstruo así necesite un sacrificio. Sin embargo, incluso si no fueran devorados, no era posible que recibieran un trato similar después de cruzar a un antiguo país enemigo. No sé para qué están buscando recursos humanos los demonios, pero la persona que se entrega debe estar preparada para una situación extraordinaria. Y los humanos, los perdedores de la guerra, no pueden negarse a sus demandas. Así es. No importa cuánto luchemos, no tenemos más remedio que obedecer. No tenemos más remedio que proporcionar exactamente lo que se solicita. Un joven lleno de poder, sabiduría y brillantez. El señor murmura con preocupación. Oye, Litteseus. Hablando de un joven tan prometedor en mi territorio, solo hay uno. Ya veo. Entiendo la preocupación del señor. No está solo mi hijo Sardacase. El señor tiene un hijo. Y una sola persona. Nuestro señor es una persona amable y agradable. Como gobernante, tiene suficiente discreción, pero solo hay una cosa en la que pierde su capacidad de emitir un juicio sensato. Se trata del único hijo, Sardaces. Para el señor feudal, es un hijo que finalmente nació después de haber envejecido, y por eso lo ama tanto. Ese niño es tan bueno que los demonios seguramente llamarán su atención. ¿Es esta la mayor razón para estar molesto? Originalmente un amante de los niños. Por eso a pesar de que yo era un sirviente, él me amó cuando era joven, y más aún si es mi hijo biológico. Ella también fue amable conmigo. Ahora es el momento de devolver el favor. Voy a ir, lo dije naturalmente. De todos modos, los demonios quieren gente joven, ¿verdad? Yo también tengo 17 años. Por el momento, cumpliré con los requisitos. En cuanto a la brillantez, no es tan fácil de decir desde el exterior, por lo que puede ser engañado. Pero no sabes que si te vas, nunca podrás volver. El señor está incluso preocupado por mí. Por eso tengo ganas de tirar mi vida por esta persona. De todos modos, el origen es la vida de los lugareños, que es fácil de encontrar en cualquier parte. Y el día prometido. Viajaré como representante del territorio. De otros territorios, parece que es una regla presentar un joven brillante para representar a cada uno. Hubo una despedida adecuada para mi partida. La mayoría tenía un ambiente de luto por mí, que me embarcaba en un viaje hacia la muerte, pero si hay algunas excepciones. Hola Lideseus. ¿No estarías feliz de tomar mi lugar? Es el ejemplo del caso Sarda que dice. Hijo del señor. Debe haber sido un año mayor que yo. Has sido un tipo repugnante durante mucho tiempo, pero no esperaba que me fueras útil de esta manera. ¿No es una gran lealtad morir en lugar de tu amo? Te felicito. Debido a los cariños y mimos del señor feudal, creció hasta convertirse en un hijo completamente estúpido. No puedo evitar preocuparme de que este tipo de persona se convierta en el próximo señor en el futuro. En cierto modo, me preocupa más que mi propio destino sea invocado por los demonios. Mi padre me dijo que eventualmente te mantuviera cerca de mí, pero estoy decepcionado. Para mí, es una bendición. Mi vida se salvará, la monstruosidad morirá. El dios celestial Zeus bendice mi futuro. Aparentemente. Si algo como esto realmente se convierte en el próximo señor, ¿qué pasará con este territorio? Incluso si muriera en la carrera demoníaca, parece que se volverá lamentable y disfrazado. Todos, por favor cuídense del resto. Lo sé. Confié el resto a mis compañeros de armas y partí. No, de verdad, esta podría ser la despedida de esta vida. Se ha convertido en una separación que no se puede cerrar. Me pregunto cómo seré tratado bajo los demonios. Capítulo 276 La aventura de Lyteseus Sí. Sigue siendo Lyteseus de la raza humana. Como becerró vendido, fui entregado a los demonios. ¿Qué tipo de destino te espera? Ser sacrificado en el vientre de un monstruo. Dije que no existe tal cosa como ser un catalizador para la magia utilizada por los demonios y que se les exprima la fuerza vital. Si ese es el caso, entonces la vida fue corta. Bueno, si puedes usar tu vida para el señor que te cuidó, ¿es ese tu deseo? Parece que las jóvenes razas humanas a las que se les presentó la solicitud se reunirán temporalmente en la oficina de ocupación. Así que también me entregué primero a la oficina de ocupación. La oficina de ocupación está ubicada en la ciudad que solía ser la capital de la nación humana, y la oficina de la oficina de ocupación es el antiguo castillo real. Nunca pensé que subiría al castillo así. Cuando la nación humana todavía estaba viva y bien, debe haber sido un lugar donde la gente humilde no tenía conexión por el resto de sus vidas. No entiendo el mundo. Cuando fui a la habitación designada, había varios hombres y mujeres de la misma edad que yo. Los sacrificios que se me ofrecen como yo son recursos humanos. Representaba a otros reinos. Huarkina. No es Litteteus. Mucho tiempo sin verte. Vi una cara familiar entre ellos, así que corrí. Huarkina era chambelán de un señor en un territorio vecino. Nos hemos encontrado muchas veces por intercambios en territorios vecinos. La razón por la que estás aquí es la misma que yo. Chivo expiatorio. Sí, tengo la edad adecuada para ser una jovencita, pero no puedo dártelo, ¿verdad? Así que lo haré yo. Es duro el uno para el otro. Cuando miré a mi alrededor, entre los jóvenes reunidos, también había personas que obviamente eran aristócratas entre los sustitutos como nosotros. ¿La persona vino sin un sustituto? Tienes coraje. Estoy seguro de que eres el segundo hijo y el tercer hijo que pueden cambiar, pero aún estoy impresionado por tu actitud de sacrificarte para proteger a la gente. Hay una gran diferencia entre tú y este estúpido hijo. Dice Huarkina. ¿Por qué lo mencionas aquí? ¿No es la misma situación en tu territorio? Idiota, eres una jovencita. Eres una mujer débil. ¿Cuál es ese razonamiento irrazonable que puedes entender? Ok, una vida que puede desaparecer mañana de todos modos. Deja de perder el tiempo pensando en cosas inútiles. Mientras esperaba, todos los sacrificios o mejor dicho, los recursos humanos habían terminado de reunirse. Soy el gobernador general de la oficina de ocupación demoníaca, Marvastos. Un poderoso demonio salió. Dice que es mandón, pero su comportamiento no es arrogante, y se siente como si su rostro y apariencia fueran elegantes. En lugar de ser arrogante, por así decirlo, ¿puedes adivinar que eres genial por la existencia misma? Primero que nada, conténganse. ¿Sí? ¿Qué significa contenerse aunque haya aparecido el más grande de ustedes? Pensé que era diferente. Todavía había grandes personas. Es por el señor demonio Zedan-sama. El gobernador general se hizo a un lado y un gigante apareció frente a nosotros para turnarse. Pensé que la pared se acercaba. Era ese tipo de intensidad. ¿Es este el rey demonio? ¿No es el rey demonio el comandante supremo de los demonios? En otras palabras, no hay nada más alto que esto. En primer lugar, todos se reunieron bien. Fue un gran problema. Mao, dilo solemnemente. ¿Por qué te encontraste directamente con el rey demonio? Me he preparado para no dejarme influenciar por ningún acontecimiento trágico, pero ha ido más allá de mi imaginación. Pero Mao-sama. No estoy muy impresionado con la alineación, ¿sabes? El gobernador dice desde un lado. Puedo decir por tu apariencia. Muchas de las personas enviadas aquí son probablemente sirvientes. Ja 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 ¿te enteraste? ¿No es bueno? Sin embargo, el rey demonio es generoso. Supongo que desconfiaban de que serían sacrificados de todos modos. Las personas aquí son aquellas que aceptaron tal peligro y se prepararon para la muerte. Sus rostros serán diferentes. Y nos mira. Las personas que no solo son brillantes, sino que también tienen la determinación de proteger su ciudad natal, incluso si eso significa sacrificarse, están completas. En realidad. Entonces, realmente somos adictos a la especulación de los demonios. Pero al final, ¿qué vas a hacer con todos nosotros juntos? Bueno, entonces, hablemos de la razón. ¿Por qué se reunieron aquí? El rey demonio habla. Quiero que estudien en el extranjero. Mi. De ahora en adelante, te daremos una educación de élite. Al mismo tiempo, te pediremos que establezcas conexiones con personas importantes en el país de los demonios. Estoy estudiando en el extranjero. Zawa zawa zawa. Como era de esperar, no todos pueden quedarse sin responder. El murmullo de agitación se puede escuchar desde el frente, atrás, izquierda y derecha. No es sólo para los demonios. No es sólo para los humanos. Quiero que trabajen para que las dos razas que se han convertido en una puedan prosperar juntas. ¿Lo aceptarán? No puedo evitar estar confundido aquí, así que decidí aceptarlo al final. Entonces, llevémoslos de inmediato a estudiar en el extranjero. En el sitio, los jóvenes del mismo nivel que ustedes de los demonios ya comenzaron a entrenar. El propósito es aprender junto con ellos y profundizar su amistad. El rey demonio comenzó a caminar y entró en la multitud de nosotros. Si te paras justo en el centro mar vastos, adiós por ahora. Hablemos despacio otra vez. La nación humana será estabilizada por mar vastos a cambio de su vida, así que no te preocupes. El gobernador demonio baja la cabeza. Al momento siguiente, el gobernador general desapareció. No, no sólo el gobernador. Las paredes y el techo del castillo real circundante. Antes de que nos diéramos cuenta, había un cielo abierto sobre nosotros. Llegado, dice el rey demonio. Eh. Mentiroso. Ya. Ni siquiera ha pasado un momento. ¿Podría ser esta la magia de teletransportación utilizada por los demonios? Alguien que parece saber algo dijo. Una magia que te permite moverte instantáneamente a un lugar designado. Ahora que lo pienso, las diez o más personas que se reunieron están todas aquí. Después de todo, el rey demonio es asombroso. Esta es la granja del santo donde estudiarás. Dijo el rey demonio. Eh, esta es la granja del santo. El nombre familiar me hizo decir, hola. Eh. Granja del santo. Esto es. Ahora. Ese es un rumor plausible en el antiguo país humano. Se dice que Hensokyo existe en algún lugar del mundo. Los santos que gobiernan allí tienen poderes que superan incluso a los dioses, y dicen que pueden gobernar el mundo si quieren, pero no salen al mundo porque no tienen la voluntad de hacerlo. Algunos de la raza humana creen que si toman prestado el poder de los santos, pueden acabar con los demonios y revivir la nación humana. Buscan frenéticamente la granja del santo, pero ninguno la ha encontrado todavía. En la granja de ese santo, ahora. Has puesto un pie en él. Capítulo 277 Ritteteo y erigía. Sí, soy yo. Soy el dueño de la finca. Hoy, se supone que Mao Zan traerá jóvenes del país humano para estudiar en nuestra granja. Mientras esperaba mientras trabajaba en los campos. Vino. Desde el punto de transición, Zoro Zoro y una multitud de personas. Bienvenido, estás aquí. Por el momento, arrojaré la azada allí y me daré la bienvenida. Soy el dueño de esta granja, así que estudie aquí. Sea lo más amable posible. Sin embargo, los jóvenes seres humanos que fueron tomados por Mao Zan me miraban con una sensación de cautela. Era como un gato prestado. El dueño de este lugar. Eso significa. Eres un santo. Me preguntó un joven humano. ¿Un? ¿Lo sabes bien? Lo sé. San Kidan es un gran rumor en el antiguo país humano. ¿Mi? ¿Por qué? Porque tienes un gran poder. Parece que el público en general piensa que soy un dios omnisciente y todopoderoso o algo así. Fui inesperadamente conocido debido a la confusión que velo una vez se precipitó en el campo de batalla y por el toque de Baco. Algunas personas creen que puedes traer la salvación a la vieja nación humana y revivirla. ¿Eh? Pero hoy, el que nos trajo a ti es el rey demonio, el líder de los demonios. ¿Qué demonios está pasando? Entre los jóvenes de la raza humana, un niño que parece ser el más inteligente toma la iniciativa de preguntar. Es la primera vez que nos vemos, pero cuesta llegar. ¿No deberíamos responder con desdén por ese poder de acción? Porque somos amigos. Oye me uní a los hombros con Mao-san. Empecé a hablar. El santo y el rey demonio son amigos. ¿Qué es esto amistoso? Es un poco molesto que los viejos se lleven bien. Oye, ¿quién dijo la última vez? Sal un segundo. Entonces, incluso si te pidieran que repelieras al ejército del rey demonio en el antiguo país humano. No me defenderé, no lo haré. No puedo traicionar mi amistad con Mao-san. Quiero trabajar aquí por el resto de mi vida. Yosa exclamación de cierre exclamación de cierre. Al escuchar eso, los jóvenes de la raza humana comenzaron a agitar los puños. ¿Por qué? Bueno, sería un problema si el sistema fuera derrocado ahora. Ya no quiero volver a la administración caótica de la realeza y los cultos. Es casi imposible regresar, pero la única posibilidad es el santo Kidan. Ese santo es amigo del rey demonio y no es hostil. Estas son buenas noticias. ¿Quieres recuperar el país humano o no quieres recuperarlo? ¿No lo quieres de vuelta? Resumiendo sus argumentos. El país de los humanos fue destruido por el país de los demonios. Pero dado que la nación humana tenía un sistema de gobierno irrazonable, estoy bastante contento de que pereciera. Comparado con eso, el ejército de ocupación demoníaca gobierna mejor. Así que no revivas la nación humana. Y eso. Sin embargo, hay minorías en todo, por lo que la última esperanza es que algunos poderes que aún desean restaurar la nación humana no puedan hacer nada por su cuenta. Ese soy yo, San Kidan. ¿Quieres decir, hay varias razas humanas? Si ese es el caso, ¿no deberías simplemente decirlo directamente para no tener extrañas esperanzas? Por ejemplo, haz que vuelen alrededor de Bale nuevamente en forma de dragón y griten. San Kidan no cooperará con la nación humana. Entonces no estarás aferrado a esperanzas inciertas. Por favor deja eso. Me lo dijo uno de los jóvenes de la raza humana. Ella es la misma chica inteligente que antes. ¿Por qué? Aquellos que aún desean la restauración de la nación humana y buscan santos son las antiguas familias reales y cultos. Supongo. Aquellos que alguna vez estuvieron del lado de los gobernantes quieren regresar, no es así. Están buscando a un santo Sama para recuperar su antigua gloria, pero si descubren que es inútil, no sé cómo perderán el control. Ya veo. Es obvio que un tipo que es malo para darse por vencido buscará otros medios si sabe que acerrarse a mí no es bueno. Si fuera un acto de terrorismo o algo así, podría causar daño a la gente común que vive en paz. No pueden encontrar a un santo Sama. Por eso es mejor que todos sigan buscando y perdiendo el tiempo. Así que por favor no digan nada. Adoptarlo para poder decir tal opinión, ¿no es en realidad un niño inteligente, no solo en apariencia? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Litteseus. ¿O Litteteo? Recuerda. Mao-san, ¿no entró un niño que parece tener mucho talento? Estoy muy satisfecho ahora. Es una especie de digresión, pero volvamos al tema principal. Ustedes van a aprender en mi granja de ahora en adelante. Wow, realmente voy a estudiar en la granja del santo. Pero, ¿qué vas a aprender? Estoy pensando en eso también. Así que hazlo bien primero. Déjame presentarte a mis compañeros de clase. El lugar al que me mudé era donde estaban los jóvenes demonios que habían estudiado previamente en la granja. Ahora me dedicaba al trabajo agrícola en el campo. Oye, ¿por qué los demonios tenemos que trabajar en los campos? Vamos a preparar tu propia comida. Debido a que el número de personas ha aumentado, tenemos que aumentar la cosecha en consecuencia. La arrogancia de los jóvenes demonios fue un problema en primer lugar, pero me di cuenta de que no solo Be'eru, sino también Okubo y Gobukichi eran fuertes y aterradores, así que no fui contra ellos. Sería perfecto como entrenamiento para volver a las raíces. Quiero presentarles a todos. Demonios y humanos, dicen a ambos lados. A partir de hoy, todos aquí estudiarán en el extranjero en la granja, así que llevémonos bien. No seas tonto. Fue el lado demoníaco el que me mordió. No esperaba que realmente convocarás a la raza humana. Lejos de ser franca, es grosera. Incluso los humanos, que han aceptado el gobierno del ejército del rey demonio, están irritados por este comentario cuestionable. Eso es todo, erringía. Mao-san no pudo evitar detenerse. Con ese tipo de información irrelevante, realmente no puedo confiar en el futuro ejército del rey demonio. Pero Mao-sama. De ahora en adelante, la raza humana serán compañeros que apoyarán juntos al mismo país. Así es. Más bien, el lado humano rugió ante ese comentario. El respeto se está reuniendo para Mao-san, quien hace juicios audaces y justos. No puedo permitir eso solo. El trono de los cuatro reyes celestiales pertenece a los demonios eternos. El hijo de la raza demoníaca estalla con melamera y resentimiento. Entonces vamos a mostrárselos. Demonios y humanos, una clara diferencia en el rendimiento como razas. Ah, algo así como este patrón es un partido. Saca al más fuerte de los humanos de allí. Este demonio elingía te aplastará de una vez. Lucha cuando te quedes atascado. Estaba montando en este patrón grande y común. Capítulo 278 Artes Marciales Interespecies Así comenzó la selección de representantes de humanos y demonios que aprenden en la granja. Es un partido para decidir qué raza es superior. Basura. Es basura. Supongo que es un privilegio de la juventud preocuparse más por las cosas triviales que por cualquier otra cosa. La razón por la que vine a estudiar en el extranjero esta vez es porque solo los jóvenes quieren educar a la próxima generación. También deberían ocurrir problemas humanos de un tipo sin precedentes. Porque hay un error debido a la juventud. Si dices eso, no parece que solo había ancianos en la granja hasta ahora. Al menos todavía eres joven en tus veintes. Treinta también. Jiri. Unos humildes humanos. El representante del lado de los demonios es el eringía habitual. Un guerrero incondicional que todavía se apega a la supremacía de los demonios. A pesar de que otros demonios supremacistas similares quedaron completamente arrasados por la trascendental batalla entre Beher y Orkospon. Solo una persona sigue bien. Por otro lado, el representante del lado humano es. ¿Por qué yo? Liteteo. Probablemente sea porque mostraste tu talento en el intercambio conmigo antes. Me llamó la atención y me empujó hacia arriba. Eringía Vs Liteseus. Comienza una batalla por el orgullo de cada raza. No quiero pelear. Liteseus apeló medio llorando. Ya estoy desconsolado. Solo era un chambelán hasta que vine aquí. Nunca había peleado antes. Está bien, puedes hacerlo, absolutamente. Dar aliento infundado. Es lo mismo allí. Están peleando con el ejército del rey demonio, pero después de todo, son recién llegados y no tienen experiencia de combate real. Cora. Puedo oírte. Y se burló desde el otro lado. Es eringía. En general, ¿por qué siempre apoyas a ese lado? Es injusto. Cualquiera que mire desde un lado, independientemente de su raza, se pondrá del lado de Liteseus, ¿verdad? Los espectadores de los alrededores asintieron, independientemente de la raza. Maldita sea. Estoy solo e indefenso. El carácter y la actitud hacen enemigos. Cada uno de ellos sostiene algo que se asemeja a una espada. Es una espada de bambú. Lo hice con bambú sacado del huerto de la mazmorra, por si acaso pasa algo así. Es un partido con esta espada de bambú. Un golpe que puede juzgarse como fatal si es grave es una cerilla. Yo tomo las decisiones. Soy árbitro. Cocinero, cocinero, te mostraré la superioridad racial. Los demonios nunca perderán contra los humanos en ninguna forma de batalla. Elingía se enfrenta al oponente mientras se lame la lengua. Es como un gato cazando a su presa. Liteseus tiembla como un ratón acorralado. O eso pensé. ¿Qué sucedió? Eres tan lindo. Eh. Sí, no lo he mencionado antes, pero Elingía es una niña. El fascinante atractivo sexual exclusivo de los demonios es una fruta azul que está a punto de florecer en consonancia con su edad. Sin embargo. De repente empezaste a molestar a alguien en un juego. El afecto por Liteseus de quienes lo rodeaban, que había estado aumentando constantemente hasta ahora, de repente se desplomó aquí. Deja de barato. Oye. Eso no está bien. Acabo de dar mi primera impresión. Liteseus pierde, muere. Casa cambió afuera. El daño en la lengua es realmente aterrador. Sobre todo, la persona que dijo eso se puso roja en la cara. ¡Qué desvergüenza en un partido serio! Los humanos son una raza estúpida después de todo. Los erradicaré aquí. Aunque no he dicho que el juego haya comenzado todavía, Elingía me ataca con una espada de bambú. Te cortaré hasta la muerte. No, es imposible matar con una espada de bambú. El manejo del cuerpo de Elingía era un estereotipo que había aprendido a través del entrenamiento. No me equivoqué al suponer que el novato carecía de experiencia real en combate. Sin embargo, fue el ejército del rey demonio quien condujo ese movimiento hacia ella. Ahora que el ejército más poderoso sobre el terreno ha acumulado conocimiento sobre cómo matar gente, una vez entrenado en ello, es más astuto que aquellos que están acostumbrados a luchar mal. Es demasiado difícil para un aficionado lidiar con esto. La imagen de Liteseus siendo golpeado a un estado rara vez golpeado brilló en la mente de todos. Sin embargo. Mi. La espada de bambú de Elingía, que se balancea hacia abajo desde el escenario superior, es recibida por la espada de bambú de Liteseus. Toca y enreda con la parte ideal de la punta de tres pulgadas. Se aplicó una fuerza desde una dirección inesperada, y Elingía soltó la espada de bambú de su mano. Sí. Lo siento, me sorprendió eso. Era impensable que un soldado del ejército del rey demonio causara agitación y se llenara de lagunas durante la batalla. Gracias a eso, no pude reaccionar en absoluto a la espada de bambú de Liteseus que se desató de nuevo. Tenemos un ganador. Después de confirmar el punto del corte que se detuvo en la garganta de Elingía, declaré. El tope de tamaño debe ser considerado por parte de Liteseus. Oh. Gané. Increíble, gané. Qué gran disgusto. Los alrededores están emocionados con los resultados que ni siquiera pueden imaginar. No puedo creer que perdí. Elingía estaba desanimada por el resultado inaceptable. Se derrumba y se convierte en una niña sentada. Mentira, ganaste. Y la persona que ganó fue la más sorprendida. Está aturdido, aún sosteniendo su espada de bambú. Me acerco a él. Bien hecho, Liteseus Kun. Mi. Así es. Mientras decía que nunca antes había peleado, era un completo aficionado. Es movimiento que controló el ataque de Elingía fue completamente profesional. En otras palabras, deliberadamente fingiste ser un aficionado para hacer que la otra parte bajara la guardia, ¿verdad? Ni siquiera me importa mentir por el bien de la victoria. Estoy deseando la primera vez en esa sucia minuciosidad. ¿Podría ser que llamarla linda justo antes del partido fuera una provocación para molestar a su oponente? Eso no es cierto. Realmente soy un aficionado. Nunca antes había sostenido una espada. Mi. Mi cuerpo se movió solo. Mi. Eh. ¿Qué significa? ¿Liteseus es realmente un aficionado de Zú? A pesar de que tal experto podría moverse rápidamente. Entonces, la provocación que decía linda. Eso es cierto. CH. Mi lengua chasqueó involuntariamente. Nuestra finca, que de alguna manera inició, el proyecto de desarrollo de jóvenes de todas las razas. Parece que he recibido algo escandaloso. No me malinterpretes. Y la derrotada Elingía rugió con ojos llorosos. No creas que eres mejor que yo solo porque ganaste una vez. Esta fue otra pérdida amarga fácil de entender. Litteseus, a quien rara vez se le ve rebosante de brillantez, y Elingía, que también toma reacciones fáciles de entender una por una. Pensé que era otro patrón. Capítulo 279 La clase más buscada del mundo De esta manera, tanto los jóvenes demonios como los humanos vinieron a estudiar a nuestra granja y vivir juntos. Se reúnen los candidatos de élite que llevarán al país a sus espaldas en el futuro. Sería bueno para ellos interactuar y construir una red aquí. Sin embargo, en nuestra granja no solo hay humanos y demonios, sino también otras razas, elementos importantes que componen este mundo. Sirena Una reunión de estudiantes llena de tales posibilidades, Academia de Sirenas Brujas, su cruzal granja. Es aún más sorprendente ver a jóvenes de las tres razas principales de humanos, demonios y sirenas en un solo lugar. Tales jóvenes de varias razas tuvieron intercambios de inmediato. Creo que nuestra realeza sirena es más asombrosa que tu señor demonio. ¿Qué? Inmediatamente estalló una pelea. Es una cara desconocida, pero una joven sirena y un demonio están discutiendo. Bueno, nuestro príncipe Arowana sobrevivió siendo pinzado por dragones y ángeles. Parece que eso sucedió. Anteriormente, los estudiantes de sirenas se llamaron a sí mismos un viaje del campo y se transfirieron al príncipe Arowana, que se estaba entrenando como guerrero. Entonces escuché que el príncipe Arowana estaba en un combate cuerpo a cuerpo con un ángel y un dragón, pero ¿cómo pudo suceder eso? Quiero decir, ¿cómo sobreviviste? No mires hacia abajo. No hay forma de que nuestro señor demonio no pueda hacer lo que un príncipe sirena puede hacer. ¿Eh? ¿Es el momento bueno o malo aquí? El rey demonio estaba justo a mi lado. A pesar de que había terminado con mis mandados, no fui a casa de inmediato y bebí té, lo que se convirtió en mi enemigo. Señor demonio. Si eres un rey demonio, puedes matar tanto a dragones como a ángeles al instante. ¡Uh! Acercándose al rey demonio como un niño soñador. Entre los jóvenes demonios que estudiaron en el extranjero, ella era, con mucho, la más joven, y sus ojos cuando miraba al rey demonio san eran puros y puros. ¡Umm! Decir a un niño así. Voy a matar a un dragón tonto y a un ángel en un instante, es lo mismo que decir. No existe tal cosa como Santa Claus. Oh, ¿qué es esta guerra? ¿Es nato? Y dragones y ángeles vinieron sin llamar. No falta nada. Oye, vamos. En realidad demostrará que el rey demonio es el más fuerte. Mao-san, quien también tenía un hijo y estaba rebosante de paternidad, no pudo resistir las expectativas. Como resultado, Orkospon sintió el aire a mitad de camino y golpeó a Biel por detrás para aturdirlo, mientras Fia que se golpeaba a sí mismo y logró acomodarse en un círculo. Este tipo de interacción continúa aquí y allá. Pero, ¿qué debo hacer exactamente cuando estudio en el extranjero? Esa es la historia ahora. Sería bueno reunir a jóvenes talentosos de varias carreras, pero no sé cómo proceder a partir de ahí. La razón por la que originalmente invité a los jóvenes demonios fue para mostrarles a los niños engreídos un mundo de nivel superior. Ese objetivo ya se ha logrado gracias a Will y Orkospon. ¿Qué más puedo enseñarte? Además, lo que puedes hacer en la finca es trabajo de campo y caza. Creo que hay más cosas que aprender de los recursos humanos que serán los pilares del país. ¿Qué tengo que hacer? Piénsalo con los brazos cruzados. La conclusión final fue... Rey con 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 con. No tengo el timbre, así que lo digo con la boca. Comencemos la clase. El profesor dijo frente a él, los escritorios estaban alineados con todos los estudiantes internacionales de la raza humana, la raza demoníaca y la raza sirena. Eso es lo que yo llamo un maestro. No hace falta decir que soy el maestro el rey no muerto. El rey de los muertos y el no muerto más fuerte. El que se teme como el segundo desastre más grande del mundo está parado en el púlpito. A partir de hoy, voy a verte estudiar. Los santos y otros lo llaman maestro, así que debes imitarlo. Olvidé el verdadero nombre. Porque hace mucho tiempo que yo era un ser vivo. Tip tic tac tic tac. Muy molesto. Era el sonido de los estudiantes de las tres carreras temblando de miedo por el miasma emitido por el maestro y castañeteando los dientes. Un, todos están a punto de volverse locos de miedo, así que ni siquiera es hora de clase. Pensé que era una idea brillante en el momento en que se me ocurrió. Es porque es miembro de nuestra casa y la mejor persona para enseñarle cosas a la gente es un maestro. He vivido entre los muertos vivientes durante más de mil años, y eso lo sé. Además, es un experto en magia porque es el rey de los muertos. Sin mencionar la magia de la raza humana original, también está familiarizado con la magia de otras razas. Si este sabio supremo, el rey no muerto, me enseña, no habrá lecciones más útiles. Lo configuré pensando que no esperaba que tratar de mantener mi cordura frente al maestro fuera todo lo que pudiera hacer. No pensamos que fuera un problema en absoluto porque ya estábamos pasando tiempo con el maestro normalmente. Más bien, la gentil atmósfera de abuelo del maestro me tranquiliza. No consideres demasiado el nivel general. Platy con una gran barriga dijo acusadoramente. El rey no daif es originalmente un no muerto superlativo. La concentración del mal que se libera naturalmente es incomparable. Para. ¿Todos aquí están bien? ¿Los niños aquí están por encima del promedio? ¿No consideró la diferencia de nivel entre las granjas y el público en general como la causa de la derrota? No. Has enseñado a niñas sirenas antes. En ese momento, también, hubo muchas personas que se desmayaron. En serio. No me di cuenta. Es que estaba escuchando la clase en silencio. No se preocupe, Santos ama. El profesor ya había bajado del podio. No se puede evitar. Desde el momento en que me convertí en este cuerpo inmortal, supe que mi conexión con el mundo sería cortada. Profesor. Parece que todos aquí, incluidos los santos, son tan cálidos que han olvidado la realidad. El maestro que dijo eso parecía muy solo. Ah. Por favor espere un minuto, Sensei. Espere un minuto, Sensei. Antes de que pudiera decirlo, alguien más lo dijo. Estamos bien. Por favor continúa con la clase. Era Litteseus. ¿Es él otra vez? Lo siento. No. Creo que Litteseus-kun es bastante bueno entre los estudiantes internacionales. Pude tener una conversación decente mientras estaba bañado en el miasma de Sensei. Los otros niños castaneteaban los dientes y parecían incapaces de hablar correctamente. ¿No está bien informado el profesor? Definitivamente quiero tomar tu clase. Así que por favor no te rindas. Vaya. Sensei, tal vez esté impresionado o esté temblando un poco. Y luego, los otros estudiantes internacionales, que estaban atrapados en el miasma del maestro, emitieron una presión silenciosa. No digan cosas innecesarias, idiotas. Unos días más tarde. Buenos días profesor. Gracias por tu clase de hoy. Hice mi tarea correctamente, maestra. Todo el mundo se acostumbró. En serio. Es un poco complicado, pero dado que elegimos muchachos talentosos desde el principio, supongo que crecerán rápidamente. Platy parece haberlo ayudado usando drogas. ¡Ay, ay! Todos hicieron un gran trabajo. Y mi maestro quedó impresionado. Debes estar muy feliz. Estoy tratando de tomar mi clase hasta ahora. Muy bien, hagamos nuestra mejor clase en respuesta al arduo trabajo de todos. Entonces, lo que te enseñaré hoy es el hechizo prohibido original que se me ocurrió. Deténgase. Capítulo 280 Viejo héroe En primer lugar, parece que a los profesores les encanta enseñar a los humanos. Hubo un tiempo en el que nos enseñó a mi llama Ousan, pero también estaba feliz en ese momento. Para un maestro así, la situación actual es realmente agradable. Muchos jóvenes talentosos a los que vale la pena enseñar vienen a pedir enseñanza. Debe ser el cielo. Aparte de sí el cielo es un lugar deseable para los muertos vivientes. No pienses en nada, sólo reacciona a lo que sientes. ¿Alguna vez ha cerrado los ojos y agudizado sus otros sentidos, como los oídos y la nariz? Simplemente así, corta todos los sentidos y toma conciencia de otro sentido. Un sentido del espíritu que el cuerpo no posee. Con sólo seguir los consejos del maestro, un niño que no es bueno en magia podría aprender magia fácilmente. Profesor Muy buen profesor. Sólo los sacerdotes que pertenecen al culto pueden usar magia humana. Todo el mundo piensa que sí, pero en realidad no lo es. El culto simplemente oculta el uso. Porque quiero monopolizar. Te enseñaré cómo usarlo. Muy. La magia mágica se ve como un método malvado que agota el maná natural, pero el punto es usarlo. Cualquier poder puede ser bueno o malo dependiendo de cómo se use. Si se maneja con la perspicacia correcta, la magia de los dioses celestiales también puede convertirse en un talismán que rompe la irracionalidad. ¿No estás enseñando demasiado bien? ¿Un niño que recibió la enseñanza de este maestro no se convertiría en la mejor clase del mundo con sólo eso? Enseñar es divertido y tiendo a exagerar. No te excedas, por favor. El maestro que terminó la lección, ven aquí y habla. Han pasado cientos de años desde que he sido tan animado desde que vino el santo Sama, mis días se han vuelto verdaderamente coloridos. Antes de que construyera una granja aquí, Sensei pasó toda su vida sólo en las profundidades de una mazmorra oscura. Eso es cientos de años. No es fácil, incluso para los no muertos, soportar una soledad devoradora de almas. Ahora que lo pienso, qué desvanecidos deben haber sido esos días. No puedo compararlo con ahora, donde cada día cambia a un ritmo vertiginoso. El maestro parece estar divirtiéndose. Bueno, lo principal no es el maestro, sino los jóvenes a los que enseña el maestro. El proyecto de estudios en el extranjero que comencé con la esperanza de poder convertirme en una persona que lideraría el futuro, pero el maestro está demasiado entusiasmado y está creciendo para convertirse en un héroe más de lo que esperaba. Pero lo que realmente llama la atención es, mire, Sensei. He dominado una nueva magia. Litteseus. Ya he dominado la magia que acabo de aprender de mi maestro. Él es demasiado talentoso, ¿no es así? Así es. Parece que Litteseus Kun trabajaba como chambelán en la casa del señor hasta que llegó aquí, pero es tan ingenioso que es difícil de creer. Al ganar el partido contra Eringia el día que llegó, y siendo ingenioso en todo lo que hace, dijo, «¿Eres el personaje principal?» Pienso. Sin embargo, la persona en cuestión nació en un pueblo rural anodino y aparentemente no tiene un pedigrí particularmente bueno. ¿Un genio mutante de buena fe? Cuando pensé. «Probablemente sea un héroe». Dijo el maestro. «Bravo». Si no me equivoco, en este mundo un héroe es una persona convocada de otro mundo, ¿no? En ese sentido, también soy un héroe. Quizás. Litteseus Kun también, cuando era un bebé fue convocado a otro mundo y creció sin ningún recuerdo. ¿Qué historia de fondo tan dramática? No, no es. Es eso incorrecto. ¿Por dónde debo empezar? Hace más de mil años, existía un tipo diferente de héroe en este mundo. ¿Un tipo diferente? ¿Son diferentes de los convocados a otro mundo? Érase una vez, los dioses descendieron al mundo inferior como quisieron, e hicieron el amor con el sexo opuesto de la humanidad. El niño nacido de esta manera es mitad humano y mitad dios. ¿Qué es todo de repente? Pero parece que ya has escuchado esa historia antes. Tales seres fueron llamados semidioses, y naturalmente poseían poderes más allá de la comprensión humana. Se decía que ambos eran héroes. Los asuntos de los dioses no conocían límites, y el número de semidioses aumentó en la medida en que inundaron las calles. Dios realmente apesta. Debido a la amenaza de eventualmente desequilibrar el mundo, todos los semidioses fueron bienvenidos al reino de los dioses al que pertenecían sus respectivos padres. Desde entonces, de acuerdo con el arreglo, los dioses ya no pueden descender casualmente al mundo inferior y comunicarse con la humanidad. ¿Por qué estás hablando de eso ahora? Bueno, por ahora. Crecerás como un hijo de Dios, y cuando crezcas, te casarás y tendrás un hijo. Los hijos de los dioses se fueron al reino de los dioses, pero los nietos y bisnietos de los dioses que nacieron de los hijos de los dioses no tenían las calificaciones para ser bienvenidos al reino de los dioses porque la sangre de los dioses los dioses habían disminuido, y no podían recibir las calificaciones para ser bienvenidos en el reino de los dioses. ¿Método? Sin embargo, si incluso la más mínima parte del linaje de un dios se mezcla con ellos, tendrán un poder mucho mayor que la gente común. Se dice que tales se desflorecieron en talentos y se convirtieron en héroes que lograron logros notables en el campo de batalla. Señalando a tal persona, un héroe. Creo que me llamaron. Entonces, ¿eso significa que la definición de un héroe es diferente ahora que en el pasado? Así parece. La sangre se diluye con cada generación que pasa. Se dice que aquellos que heredaron el linaje de los dioses se volvieron más y más débiles a medida que pasaban las generaciones. Y finalmente desapareció. En cambio, lo que se solicitó fue un héroe mundial diferente para convocar. El héroe convocado de otro mundo comenzó como un sustituto del héroe que heredó el linaje de dios. Por lo tanto, se corona el nombre del mismo héroe. Para distinguir entre los dos, el héroe del linaje del primer dios se llama el héroe viejo. Viejo héroe. Y Litteseus es un antiguo héroe. Dientes. Entonces la historia está conectada aquí. Pero espera un minuto. Resumiendo lo que dijo Sensei, el viejo héroe no debería existir en esta era. La sangre de dios, que es la causa del héroe, debería haber dejado de tener sentido después de haberse diluido con el tiempo. A veces la sangre se espesa con los retrocesos. Litteseus debe haber nacido con un talento tan único. ¿Cuál es la base? Santo Sama, ¿no te acuerdas? La sombra de la divinidad que emana de él, ¿sí? Ahora que lo pienso, es como la energía emitida por Litteseus Kun. Cuanto más entreno aquí, más oscuro y claro se vuelve, pero cuanto más hago, más retumba mi memoria. Siento que lo he sentido en alguna parte. Deja vu. El santo, quiero desarrollar un nuevo licor de nuevo. Se llama Espiritus. El semidios Baco apareció allí. Es este tipo. La razón por la que de alguna manera lo recordaba era porque se parecía a la divinidad que emitía este tipo. Ahora que lo pienso, también escuché historias sobre semidioses cuando apareció este tipo. El hecho de que emita un aire similar al del semidios Baco es una prueba de que Litteseus es un retroceso al antiguo héroe. ¿MMM? Bacchus, quien se unió al medio y no parecía entender la historia, se acercó a Litteseus Kun. ¿Un pariente? ¿Qué? Por supuesto, Litteseus se sorprenderá. Si te llama pariente una existencia que mete un pie en la leyenda. Entre mis estudiantes, Litteseus parece ser el más prometedor. Tengo que cuidarlo con cuidado. Da miedo porque ya es una persona talentosa que puede influir en el destino del mundo. Litteteo. ¿Podrá ser el abanderado de una nueva era? No lo admitiré. Guau. Sorprendido. Cuando lo pensé, había una chica demonio con forma de capullo detrás de mí. Erringía. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Ese tipo. Pensar que era una existencia tan grande. La superioridad de nosotros, los demonios, sería socavada, de ninguna manera. Ella no quiere deshacerse de su sentido de superioridad demoníaca. Desde su punto de vista, la existencia de Ritteseus Kun es imperdonable. Debo dejarlo en paz. No hay futuro para los demonios. Abriré la gloria de los demonios con mis propias manos. Iba a ser una molestia absoluta. Capítulo 281 Plan de Amistad Litteteo y Erringía. Necesito que estos dos se lleven mejor. No, la situación actual es que un lado odia al otro. Es porque Erringía tiene mucho orgullo. Nunca dudo que mi raza es la mejor. Ella no puede perdonar a Litteseus, que es una masa de talento. Todavía está en calma en este momento, pero eventualmente el odio cruzará el punto crítico y explotará. Si es así, este proyecto de intercambio y formación de jóvenes de todas las razas fracasará definitivamente. Tengo que poner mis manos en algo. ¿Qué tengo que hacer? Consulté con mi esposa, Platy, que estaba cerca de mí. Ella también parece estar preocupada por ellos dos y me dio un plan que ya había sido preparado. ¿Qué quieres decir con tratar de ganar? ¿Es la ley de si eres un hombre tailandés, seamos amigos? Platy a veces tiene una parte de músculo cerebro. Pero lo hice el primer día bien. Por eso no nos llevamos nada bien. Por otro lado, ¿qué tal si los hacemos luchar como aliados en lugar de como enemigos? ¿Ambos lados? Deles la misma dificultad y déjelos trabajar juntos para superarla. Las amistades nacen de su cooperación. ¿Ley de Woody? Todavía no lo he probado, así que podría valer la pena intentarlo. Reclutamiento. Entonces, ¿qué tipo de misión debería darte? Hablando, por supuesto, arrojándolo a un calabozo? Está bien apuntar a un escape normal o establecer algún tipo de búsqueda. Esta es mi impresión personal. Está bien, arrojémoslos a los dos al calabozo de inmediato. Deberíamos ir al calabozo del maestro o al calabozo de biel. Para hacer eso, primero tengo que encontrarlos a los dos. Me pregunto dónde están. Justo cuando salte pensando en eso, escuché un grito kia-a-a-a. Es el grito de la doncella que rasga a la seda. H-M-M-M. ¿Qué está pasando? Cuando fue hacia el que gritaba, encontró a Liteseus y Eringía buscándolo. Juntos. ¿Qué haces? Podría ser que Elingía ya haya puesto en marcha el odioso plan de erradicación de Liteseus. Si piensas. Eringía cubrió a Liteseus que fue empujado hacia abajo. Me robé ese labio. M-M-M-M. A Liteseus gimió dolorosamente. Y cuando los labios se abrieron con un púa. Ese santo Sama. Ayúdame, ayúdame. M-M-M. Besado de nuevo. ¿Podría ser este el que gritó como la doncella hace un momento? M-M-M. M-M-M. Imaginado. Nunca pensé que sería agredida sexualmente. Además, en este caso, ¿no se hace el daño y el daño al contrario del estándar? Las mujeres atacan a los hombres. No, ¿no es particularmente extraño estos días? De todos modos, no lo dejes como está. Oye. M-Mu-A. Agu. O-Fu. M-Mu-Mu-Mu. Vamos. Eringía. Eh. Gritando en voz alta, Eringía finalmente regresó aquí. Hasta ahora, estaba inmerso en un mundo diferente. Eh. ¿Qué? El santo, Sama. ¿Por qué estás aquí? Esta es la línea. ¿Qué haces a plena luz del día? Está prohibido perturbar la moral de la granja. No. Esto es. Estaba atacando a Litteseus. No hay una diferencia. En cambio, apunté a la vida de esta insolente raza humana para matarlos. Es por eso que te ataqué. Se está poniendo peor. Entonces, ¿cómo te volviste tan rosa? Le estás pidiendo ese tipo de cosas a una doncella. Vi el cruel absurdo. De todos modos, tú. Sí. La rabia incomprensible de Eringía se volvió hacia Litteseus. Ahora que me has humillado, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad? Más bien, siento que fui humillado. No me importan los detalles. Nunca he visto semejante absurdo pasar desapercibido. Si esto sucede, definitivamente te casarás conmigo. De este modo. Litteseus y Eringía comenzaron a salir antes de que supiera lo que estaba pasando. Cariño, ¿te gustó? Ah, eso. ¿Me gusta? Me gusta. Yo también te amo. Y comencé a coquetear sin dudarlo a la vista del público. Como era de esperar, muchas personas a su alrededor contuvieron la respiración ante la extraña vista. Esa mujer demonio. Es dulce, no es así, ¿eso es lo que es tsundere? ¿Qué? Sin embargo, ya no es una hazaña voltear audazmente un dere como ese. Los jóvenes que estudiaban juntos también contuvieron la respiración. La explicación de Eringía para esto. Eso es ingenuo. ¿Entiendes que este es mi plan que inteligentemente previó los tiempos? ¿Qué? Litteseus es el héroe más grande de la raza humana. Impresióname con mi resolución de usar el arma de una mujer para atraparlo. Con esto, Litteseus no puede luchar contra los demonios porque me ama, y el héroe es su esposo. El valor de mí que llegué al ejército del rey demonio sube. Esposo. Litteseus se asombra cuando la historia avanza sin que él lo sepa. Ya no hay escapatoria. Oye, oye, cariño, ¿cuántos hijos quieres? ¿Tienes prisa? Creo que tengo unos 20 años. Muchos. MMM. Bueno, Litteseus Kun también es demasiado brillante, por lo que tener una esposa con problemas como Eringía conducirá a una vida moderada con saldo cero. Solo pensé. Sorprendentemente, Litteseus Kun besó a Eringía. Entendido. Hagamos 20 personas. Hagamos la familia más feliz del mundo. Ah, qué bien. Litteseus complació a la realidad. Al disfrutar al máximo del statu quo, se puso del lado del ganador en la vida. Como se esperaba del genio Litteseus Kun, tomó una decisión brillante. Como resultado, nació una simple pareja de Eva. Por supuesto, el plan de vinculación a Rojándol o al calabozo que se me ocurrió justo antes desapareció. Uno de los propósitos de este proyecto era profundizar los intercambios entre varias rachas, por lo que el nacimiento de una pareja ha cumplido su propósito. Ha sido más allá de la etapa de interacción que imagino. Es esto lo que significa ser joven. Ambos somos adolescentes. Tienes mucha energía. Capítulo 282 Hay un cultivo en el que he estado pensando durante mucho tiempo. Eso es. Champiñones. No, no es. Entre los nuevos personajes se encuentra una niña llamada Elingia. Eringia. Pasa a Eringi. Pasa a Hongo. ¿No se convirtió en un juego asociativo como? ¿En serio? Setas de todos modos. Como ingrediente alimentario, ha construido un género, más que hasta ahora, ¿por qué no se tocó? Pero podría decirse. Ya no se puede decir que este es el orden. La gente odia esa textura crujiente única, pero a mí me encanta. Definitivamente quiero agregarlo a mi repertorio de cocina. Por supuesto, hay hongos en este mundo, y cuando entras en el bosque, por lo general crecen de forma natural, pero nunca los he recogido y comido. Es porque le tengo miedo al veneno. En el mundo en el que solía vivir, a menudo veía noticias sobre envenenamiento por comer hongos recolectados por aficionados. El miedo estaba tan impreso en mí que incluso se veía hongos en este mundo, no los recogía, y les ordenaba estrictamente a mis amigos de la granja que se unían a mí uno tras otro que no los recogieran. Después de todo, es un hongo de otro mundo, por lo que el conocimiento del mundo anterior no funciona en absoluto. No tengo ni idea de cuáles son tóxicos y cuáles no. No hay forma de que pueda comerlo y decir, si muere, es venenoso. Aún así, cuando el maestro del bosque y los elfos se unieron, tenía grandes esperanzas. Pensé que estas chicas, que viven en el bosque y han acumulado la sabiduría para usar la naturaleza, serían capaces de distinguir los hongos venenosos de un vistazo. Odio los champiñones. Odio los champiñones. No puedo creer que comas champiñones. ¿Cuándo? Los pliegues en la parte trasera del paraguas son repugnantes. Las esporas se pegan. El polvo de esporas en tus manos. Y mal lejos de estar familiarizados con las setas, a los elfos no les gustaban las setas como raza. Quizás en el pasado, a partir del recuerdo de mis antepasados que golpeaban hongos venenosos, me pregunto si mi instinto echó raíces en la dirección de evitar los hongos mismos. Entonces, después de todo, los hongos nunca han tocado nuestra granja. Finalmente voy a tratar de ponerme en contacto con él esta vez. Los hongos recolectados son venenosos. Quizás. La mejor manera de resolver el problema del veneno es cultivar el tuyo propio. Hongos que se ha confirmado que no son tóxicos. Es probable que algunos digan. ¿Cómo puedes distinguir tales cosas? Siento que ha pasado mucho tiempo. Para que pueda brotar varios cultivos de hortalizas con solo tocar el suelo. Setas shiitake, setas shimeji, setas enoki, setas nameko. Cultiva y echa un vistazo a los hongos populares que se comían en el mundo anterior. Intentemos cultivar hongos. He visto cómo hacerlo en la televisión o algo así. Los hongos crecen de los árboles, creo. Corte un árbol, ajústelo a un tronco de la longitud adecuada y plante allí un hongo, que se llama semilla de hongo. De acuerdo con la explicación que vi en el mundo anterior, se hace un agujero en la madera con un taladro, y se clava algo como un clavo de madera que contiene hongos. De él crecen hongos. Me gustaría seguir ese método. Como esos procesos son sobrios, se omiten. Lo hizo. Todo lo que tengo que hacer ahora es esperar a que crezcan los hongos mientras presto atención a la humedad y la temperatura. Otros cultivos crecen rápidamente gracias al hiperfertilizante para peces fabricado por Platy, pero el hiperfertilizante para peces no penetra en la madera en bruto. ¿Debo esperar aquí a que crezca normalmente con el tiempo? A veces es importante tener paciencia. Coloque el tronco inoculado con hongos en un lugar agradable y deje pasar un rato. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Tal vez el próximo año? Es raro estar entusiasmado con la sensación de cultivar adecuadamente unos días más tarde. Han crecido hongos. En sólo unos días. Demasiado rápido. No puedo usar hiperestiércol de pescado esta vez, así que no debería tener más remedio que esperar a que crezca naturalmente, pero es demasiado normal para ver resultados tan rápido. Además, sin mi conocimiento, se exhibieron efectos de otro mundo. ¿Qué te parece? Mira este resultado. Cuando observé los hongos que habían crecido bien, lo entendí. Esta es una anomalía de otro mundo. Grande. Los hongos cultivados son enormes. Las pollas grandes y esas metáforas tontas simplemente no encajan. Era un hongo tan grande como mi estatura. Hongo gigante. No hay forma de que esto no esté relacionado con otro mundo de fantasía. ¿Por qué algo así creció? Debería haber plantado un hongo hongo normal en la madera en bruto en Supreme Bearer. Al principio, intenté usar hongo shiitake como estándar. Sin embargo, el hongo gigante que creció en sólo unos días definitivamente no es un hongo shiitake. ¿Qué tengo que hacer? ¿No deberíamos simplemente quemar los registros básicos juntos? Espera un minuto. ¿Qué es esa voz? Escuché una voz de la nada. No recuerdo haber oído eso. Es una voz fresca y dulce como una mujer. Luego, un accidente que ocurre frente a tus ojos. Algo salió del mango del hongo gigante. Esto es... Un ojo. Hola. ¿De quién estabas hablando? Sin dudarlo, golpeé el enorme hongo con Goopan. Leo. Jezu, detente. Las esporas se dispersan sin impacto. Quiero volar en un día soleado. Ya confirmado. Esto no es un hongo shiitake. Es un hongo de fantasía de otro mundo. ¿Quién eres? ¿De dónde viene? Me estás preguntando algo obvio. Estoy bastante seguro de que salió del registro que preparaste para mí. Si tú lo dices, es verdad, pero... Antes de eso, flotaban en el aire como diminutas esporas. Yo existo en todas partes en este mundo. Detente. Deja de decir cosas que te hacen dudar en respirar. Querrás un purificador de aire. Pude renacer a un tamaño que pude ver con mis propios ojos, gracias a la provisión del dinero del santo, Sama. Realmente lo aprecio. ¿Te refieres al tronco en el que creciste? Yo no lo preparé para ti. ¿Fue el hongo shiitake que se suponía que volvería a crecer en la etapa de micelio destruido por este invasor de hongo gigante? Si ese es el caso, entonces la diversión se ha arruinado y estoy un poco gruñón, ¿eh? Entonces, ¿qué diablos eres? ¿Cómo es posible hablar? Volví a preguntar. Incinémoslo después de aclarar quién es este tipo. Esto es aburrido. ¿No me has conocido antes? ¿No conoces ningún hongo parlante? En ese momento, aún no había adquirido la capacidad de hablar. Pero te conocí. En esa montaña donde las hojas de otoño revolotean. Capítulo 283 ¿Eres inmortal micelio? ¿Sí? ¿MMM? ¿No te acuerdas? Nací en un laberinto gobernado por ese dragón. ¿Es esa la montaña mazmorra de velo? Un monstruo nacido allí. Así que luché contra ti y perdí. A esos terroríficos lobos y orcos. Ah. Recordé algo. Es así. En el pasado, Biel dijo que había remodelado una mazmorra, y todos la habían conquistado para ver qué tan bien se hacía. Recuerdo que la mazmorra remodelada se dividió en cuatro áreas. Primavera, verano, otoño e invierno. Parece que había un monstruo tipo hongo allí. En la zona de otoño. Eres el hongo de esa época. Finalmente lo has recordado. Así es. Y mi nombre es. Acumular. Matán, vamos. En realidad no importa. Fue hace tanto tiempo que lo olvidé por completo. ¿Por qué saliste ahora? ¿Estuviste allí todo el tiempo? ¿Sí? ¿Trajiste mi cuerpo aquí, no? Sí. Una vez traje el cadáver de un monstruo hongo que derroté en el área de otoño de la mazmorra de la montaña, pensando que podría ser comestible. Sin embargo, se consideró desagradable e insalubre, y finalmente se descartó. Pero yo no estaba muerto. Soy cada uno de los micelios que componen este cuerpo básico. Las esporas que se derramaron de tu cuerpo anterior que trajiste de vuelta bailaron en el aire, y yo seguí existiendo. Desde que la mazmorra de la montaña fue conquistada, ahora quiero desinfectar mi casa. Ay, no te preocupes. No hay daño para el cuerpo humano. ¿Es verdad? Además, tengo otro propósito. ¿Propósito? ¿Qué es? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que ahora es visible? Fui humillado. ¿MMM? Ustedes me juzgaron y me tildaron de inútil. Los perros y las tortugas fueron útiles a su manera, pero yo fui el único que fracasó. Muy frustrante. Después de todo, parece que no puedes usarlo como ingredientes, y ni siquiera puedes procesarlo en herramientas, ¿verdad? Usé un caparazón de tortuga como escudo, y fue útil a su manera, pero ¿cómo se usa ese cuerpo de hongo? Así que esperé una oportunidad. Mientras flotaban en el aire como esporas, se dividieron y evolucionaron repetidamente. ¿Son los hongos tales criaturas? No, llamémoslo un evento de fantasía. El hecho de que podamos hablar así ahora es una función adquirida a través de la evolución. Esta vez intentaré ayudarte. ¿Por qué eres tan dedicado? El hongo gigante se despertaba con pasión. Por otro lado, mi tensión es extremadamente baja cuando el cultivo de hongos shiitake que estaba esperando se convirtió en una broma. Solo estoy escuchando lo que el hongo gigante tiene que decir, y no puedo evitar pensar que voy a recomponerme e incinerarlo de ahora en adelante. ¿Pero te gustaría pasar el rato conmigo un poco más? ¿Entonces? ¿Qué has aprendido a hacer? ¿Has evolucionado? ¿Tienes alguna habilidad nueva además de poder hablar? ¿Me escuchaste bien? Por favor mira esto. El hongo gigante de repente reunió su fuerza. ¡Ununununununununununun! ¿Sientes que te estás acerrando a algo? Luego, un cambio como respondiendo al paso de un enorme hongo. Troncos para viveros de setas, que son la base altetipo. Brotes blancos brotaron de aquí y allá, y sombreros marrones se abrieron para tomar la forma de hongos. ¡Esto es! Es de forma, el color de este paraguas. Los hongos son hongos, pero definitivamente hongos shiitake. Aparte de los enormes hongos, hay muchos hongos que crecen de los troncos. ¿Es este el hongo que estás buscando? Sí, lo es. ¿Pero por qué? Pensé que había sido eliminado al perder la competencia por la existencia con hongos gigantes en el baraki. El micelio que plantaste no ha muerto. Se fusionó conmigo. Fusión. Y puedo memorizar la forma del micelio fusionado y reproducirlo en cualquier momento. Y este hongos shiitake creció. Si esto es serio, es increíble. La velocidad a la que crecen los hongos shiitake es incomparable a la de la naturaleza. Era como ver un video de avance rápido. Si puedes producir hongos shiitake a esta velocidad, sería de gran ayuda. Vamos, inténtalo. El sabor también está bien reproducido. Saco un solo hongo shiitake persuadido por el hongo gigantesco que me empuja implacablemente. De madera en bruto. Los hongos shiitake negros en el paraguas ciertamente se ven deliciosos, pero... Miré hacia el cielo. Hacía buen tiempo. El azul del cielo te llama la atención. Un solo punto de negro en el cielo azul. Es un cuervo. Una peste repugnante que saquea los cultivos a diario. Oye, cuervo, vamos. Y sostuvo un hongo shiitake. Aquí hay comida. Puede que sea venenosa. Santo Sama. El cuervo, que sirvió como catador, se tragó los hongos shiitake y se fue volando alegremente. Al menos es de acción rápida, ¿no? No hay veneno en ello. Evolucioné para ti, así que por favor confía en mí. Lloró desde un hongo gigante. Pero esto es parte de tu cuerpo, ¿verdad? Se necesita coraje para comer un poco. En primer lugar, comencé a cultivar hongos porque tenía miedo del veneno de los hongos silvestres, pero si me preocupaba que incluso los hongos cultivados me golpearan, no me importaría. Por favor. Por favor. El hongo gigante me preguntó tan desesperadamente que si me negaba, la atmósfera se volvía como un demonio. Cedía la presión. Bueno, si pasas el fuego, ¿sus células también morirán? Lavado primero con agua. Inmediatamente me deshice del crecimiento de supervelocidad, por lo que no tengo que preocuparme por los insectos. Enciende un fuego en esa zona y asa las setas shiitake enteras en las brochetas. Hormee lentamente. Hormee persistentemente. Hasta que todas las células que forman el hongo shiitake mueren quemadas y se convierten en nada más que comida. Hum. ¿No está recocido? ¿Está carbonizado? Un poco más. Recuerda. Muy bien, es negro carbonizado. Esto mataría completamente todas las células. Disfrutaré tener esto. Ah, el exterior estaba chamuscado y crujiente, pero ¿qué había dentro? Caliente. Textura crujiente. Estos son solo hongos shiitake. Rocíe un poco de salsa de soja en la parte posterior del paraguas. Esto es delicioso. Hurra. Todo el trabajo duro finalmente ha valido la pena. Pude comer hongos shiitake. Los hongos gigantes fueron comidos por hongos shiitake. Cada uno expresó alegría por igual. Capítulo 284 Rumores del Ángel de la Destrucción Poco a poco se lleva bien con un hongo gigante. No, el nombre propio es Matango, ¿verdad? En otras palabras, puedes reproducir cualquier micelio que se haya fusionado una vez, ¿verdad? Y es súper rápido. Por favor elige por mí. Como prueba, traté de rezarle al tronco para que crecieran varios tipos de hongos con su premébearer. Oh, oh, oh. Está aquí. Y Matango parece haberlo sentido antes de que crecieran los hongos. Existencia de varios micelios esparcidos en el interior de la madera en bruto. Lo asimila y lo memoriza. Lo cultivé a partir de varios troncos. Setas Bunashimeji, setas Serinji, setas Maitake, setas Nameko, setas Mukitake y setas Enoki. Matsutake. Mi. Incluso hongos Matsutake. Están surgiendo muchas cosas. Oh, oh, oh. No importa cuántos hongos recolectes, crecerán uno tras otro. Cosecha infinita de hongos. Voy a seguir produciendo más y más hongos. Celebración de un festival de setas. Ahora que lo pienso, no hay forma de que pueda comer tantos tipos diferentes de hongos a la vez. ¿Qué debo hacer con una cantidad tan grande? Los hongos shiitake deben secarse. ¿Debo comer los otros tipos de hongos al final del día? ¿Quieres que todos coman? Llegó a una conclusión razonable. ¿Qué tipo de platos de champiñones hay? Inesperadamente, los hongos se usan como ingredientes, esto es todo. No hay método de cocción que te haga decir. No es que no puedas prescindir de los champiñones, pero agregarlos a cualquier plato definitivamente te hará feliz. Eso es un hongo. ¿Quieres hacer sopa o tempura en un lugar seguro? No importa cuánto le pongas a la sopa, estará deliciosa, y la tempura es un método de cocción que estará deliciosa por mucho que la frías. Después de eso, sofreír o hacer una olla. Los platos y ollas salteados solo con champiñones son emocionantes en cierto sentido. 3. Arriba. Efectivamente, el plati y la ternera llegaron solo cocinándolos. Esposo, ¿estás cocinando aunque no es hora de cenar? Lo sé. En momentos como este, es hora de que el maestro cree nuevos alimentos. Es hora de conocer nuevas emociones. Sé que apareceré aunque me llames. Los productos terminados ya están alineados, así que pruébelos. Hay tempura de maitake y bunashimeji. ¿Eh? ¿Tempura otra vez? ¿No es nuevo? Aunque lo acabo de hacer el otro día. Aún así, saben que la tempura en sí es deliciosa, así que se la llevan a la boca sin dudarlo. ¿Qué es esta textura? Carne. Verduras. Estos chicos generalmente también tienen buenas reacciones. Es un nivel en el que puede dejar el informe de alimentos. Y el patrón que ocupo y otras personas son invitados por la vivacidad de estos chicos. ¿O qué es? Las esposas hacen un escándalo, los nuevos platos del santo, sama sopa, tempura, salteado. ¿Son los ingredientes los que son nuevos? Como ya es lo habitual, todos recogen los platos que están alineados sin previo aviso. Como tempura de champiñones. Sopa de miso con champiñones en la misma proporción que los fideos ramen. Salteado de mantequilla de varios hongos coloridos, olla caliente de hongos. Oh. Esta es una textura fresca. La sensación de ser mordido y desgarrado a lo largo de las fibras de los ingredientes es tan única. La sopa y la salsa se empapan y quedan jugosas. Coincide con la nitidez de la masa de tempura. Estos muchachos también han mejorado en los informes de alimentos. Mi muchacho. ¿Qué es este ingrediente completamente nuevo? Es un hongo. H. Tzu. Mi. ¿Qué es este silencio repentino? K. Champiñones. Hablando de hongos. ¿Qué sucedió? ¿Todos los que se reunieron se pusieron pálidos? Guau. Me voy a morir. Comí champiñones. Comí champiñones. Voy a morir por veneno. En realidad. Todos en nuestra granja tienen mucho cuidado de no comer accidentalmente hongos silvestres que crecen afuera y envenenarse. Para ellos, todos los hongos son venenosos. Lo comí sin saberlo, así que dice ya estoy muerto. ¿Por qué un santo sama tramaría un envenenamiento masivo? No planes de ninguna manera, envenenamiento para acabar con la granja a la fuerza. No, una cancelación tan terrible. La granja durará para siempre. Me costó mucho explicar que algunos hongos son venenosos y otros no, y que estaba cocinando hongos seguros y no venenosos que habían sido cultivados. Estoy más cansada que la comida en sí. Ya veo, este hongo es un hongo seguro, ¿no? Luego otro. Y tan pronto como lo entendí, comencé a comer hongos sin preocupaciones. Deja de lado tus preocupaciones un poco. Nufufufufu. Esmo. ¿Eres matango? ¿Por qué crece un hongo enorme de un tronco y no puede moverse en la cocina? No subestimes mi evolución. Que te crezcan las piernas. De la parte de guijarros del hongo. Así que caminaste. Parece que he demostrado que soy lo suficientemente útil. Ah, tengo que admitir esto. Eres el mejor. Choca a los cinco para reconocernos. Cinco altos. Hongos con brazos creciendo. Gracias a Matango, nuestra finca ya no necesita ningún tipo de seta comestible en ningún momento. Sin embargo, de repente me pregunté. ¿Por qué estás tratando de ayudarme tanto? Parece una dedicación inusual. ¿No es algo para devolver? Porque quería que me reconocieras. ¿Qué vas a hacer para que te lo aprueben? Hay un oponente que quiero ser reconocido por los santos y derrotar con ese poder. Un némesis de larga gata que compite por la cima del bosque. ¿Justicia? Se está poniendo un poco ruidoso, ¿no? ¿Con quién estás peleando? Sí, tengo que arreglar las cosas con él. Estamos destinados a luchar. Mientras sea un hongo, no puedo afirmarme a menos que luche contra él. De nuevo, estás muy preocupado por lo que dijiste. ¿Con quién diablos estás peleando? Sí, su nombre es... Takenoko Majin Takenokon. Capítulo 285 Guerra de Brotes de Bambú de Hongos Decidimos dirigirnos a la mazmorra de la montaña. El hongo gigante, Matangou, tenía un némesis para decidir el sexo. Él dice que se dirigirá a su némesis. Para resolver. Mi acompañamiento es sólo por curiosidad. Matangou podía caminar con dos piernas brotando de la parte inferior, a pesar de su apariencia de hongo gigante. He llegado aquí. Llegué al área de primavera de la mazmorra de montaña. Había aún más detalles, una pequeña parcela de bambú. Desde aquí, puede desenterrar bambú que se puede procesar en varias herramientas y deliciosos brotes de bambú. ¿Cómo viniste aquí? Salga. Brotes de bambú. Matangou grita. Este hongo ha venido a ganar el juego. Estar siempre presente. Entonces, como respondiendo a su llamada, algo comenzó a crecer desde el suelo. ¿Cuál es la verdadera identidad de aquellos que empujan la tierra y las hojas caídas y crecen de la tierra? Eran inequívocamente brotes de bambú. Si se extiende hasta la superficie del suelo, ya no podré comerlo. Pensé en secreto. ¿Viniste aquí para derrotarte a ti mismo, como un hongo? A Takenoko Majin Takenokon. Takenoko comenzó a hablar. Ya hay un precedente para los hongos parlantes, así que no estoy particularmente sorprendido. Los brotes de bambú que salieron son enormes como Matangou. Era docenas de veces más grande que los brotes de bambú normales. Puede pensar. ¿No es eso ya bambú? Pero la punta es afilada y está envuelta en piel, por lo que es más apropiado decir que es un bambú gigante. Aunque sea un niño de bambú, si es enorme, me da la impresión de que es como un niño que no puede ser adulto aunque ya es grande. Bambú, bambú. Tal vez ella sintió mi mirada y comenzó a hacer súplicas descaradas de bebé. Entonces, ¿qué quieres hoy? Se detuvo de inmediato. Matangou responde con valentía. Lo sé, pongamos fin a nuestro destino de larga data. El destino de los hongos y los brotes de bambú. Parar de reír. Si está decidido, ¿no está ya encendido? Nuestros brotes de bambú son mejores que los champiñones. ¡Hum! ¿De qué diablos estás hablando? Es algo que sigue, pero no me puedo tragar la situación actual del todo. Llevamos mucho tiempo peleando. Pongo gigante, dice Matangou. Para decidir quién está en la cima de esta montaña. No, yo soy el dueño de esta montaña. Dijo Hiel, quien también me acompañaba por curiosidad. Supongo que soy libre. El dueño de esta mazmorra de montaña es, de hecho, el dragón velo. ¡Fuah! Estúpido matan vamos. No hay ninguna razón por la que los hongos puedan vencer a los brotes de bambú. Soy el señor de la montaña. No hay bambú mejor que las setas. Hoy es el día para expulsarlos y solidificar la soberanía de las montañas. No, soy el dueño de la mazmorra de la montaña. Ni siquiera escucho la apelación de Biel. Maestro, ¿puedo quemarlos todos de una vez? Miremos más de cerca. En primer lugar, ya que te has estado sumergiendo en la granja y descuidando la gestión, los monstruos indígenas no han comenzado una rivalidad. Monstruo de hongos, Matangou. Brotes de bambú genio brotes de bambú. Es sólo una batalla final. Oh sí. Un enorme brote de bambú, riendo sin miedo. Seta tonta. Ya se ha confirmado que nuestros brotes de bambú llevan la delantera. ¿Es así, santo? Mi. Yo. Los santos vienen a menudo a nuestro bosque de bambú para cavar en busca de brotes de bambú. Esta es una prueba de que el santo nos respeta, los brotes de bambú. Vaya. Es cierto que a menudo entro en las mazmorras de las montañas para buscar brotes de bambú. El arroz con brotes de bambú y la tempura de brotes de bambú son populares entre todos en la finca. Quiero hacer brotes de bambú pronto. El gobernante omnipotente Atamontaña, el bambú que ha sido reconocido por el santo, Sama, es digno de ser el pináculo de las cosechas. Tus hongos sólo están debajo de él. Y veo a Matanir. Podría ser que estabas tratando desesperadamente de obtener mi aprobación. Así es. Para contrarrestar ese Takenokorn. Para los cultivos de esta montaña, tener al santo Sama, que es un omnipotente absoluto, reconocerlos como deliciosos es probar su valor. Los hongos, que hasta ahora se han descuidado como alimento, han sido superados en número durante mucho tiempo en la batalla de los brotes de bambú. Pero hoy, finalmente, nuestros hongos han sido reconocidos como deliciosos por el santo Sama. Ahora es el momento de contraatacar. Martilla los arrogantes brotes de bambú. Hongos excitados. Las esporas están a punto de volar, así que no actúes con violencia. Para mí, ambos son deliciosos, así que quiero que te lleves bien conmigo. Es inútil exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Es el único momento en que puedo respirar. Tenemos que decidir entre sexos. Los hongos y los brotes de bambú no pueden mirar hacia el mismo cielo. No sé. Pero el hecho de que hayan sido reconocidos por los santos no significa que ustedes, los hongos, sean iguales a nosotros. ¿Qué? No sabes. No sólo los santos nos admiran, brotes de bambú. Reconozco la delicia de los dioses. Dios también. Eso es todo. Mientras exista esa diferencia decisiva, no hay mejor hongo que los brotes de bambú. Así es. Cuando serví arroz con brotes de bambú al invocado Hades, fue reconocido como un alimento divino. Está bien. Decidí volver a mi casa en la granja. Que preparar varios champiñones, arroz, varios condimentos, sopa dasi. El maestro el reino muerto. Vierta todos los ingredientes preparados en la olla y cocine. Para cuando esté cocido maestro, por favor. Casi comari. Pídale al maestro que convoque a Hades, el dios del inframundo. Oh. ¿Para qué es este tiempo? Arroz con champiñones. Ofrezca la mezcla de arroz con champiñones terminada al Hades convocado. Dios come. El arroz con champiñones es reconocido como el alimento de Dios. Oh. Takenokon, el genio de los brotes de bambú que grita. Los hongos y los brotes de bambú ahora son iguales. En definitiva, esto es para decirles que se lleven mejor. Capítulo 286 Mediador La batalla entre las setas y los brotes de bambú continúa. Como diciendo que las batallas son la historia de la humanidad. No, no son personas. Uno es el micelio. Fuaaaya. Obtuve la certificación de alimentos de Dios también. Esto prueba que los hongos son mejores que los brotes de bambú. No seas tonto. No es solo que finalmente estamos en igualdad de condiciones. Lucha fea. ¿Por qué se supone que los hongos y los brotes de bambú pelean tanto? Matarte. Matarte. Seré el dueño de esta montaña. Uyín, soy el dueño de la mazmorra de la montaña. Iber estaba tambaleándose por un lado. Como era de esperar, me he vuelto lamentable, así que le daré de comer algo delicioso más tarde para animarlo. Esto es realmente un problema. Estaba mirando desde un lado y pensé. El problema es que las semillas del conflicto siguen existiendo en la finca. Por el momento, el huerto de la mazmorra que se instaló en la mazmorra de la montaña de Bale es como una rama de la granja. No quiero que toda la granja se vea afectada por un conflicto allí. ¿Qué tengo que hacer? Los champiñones y los brotes de bambú son deliciosos, pero estoy en problemas. ¿Preferirías quemarlos a ambos? ¿Entonces se terminaría todo conflicto? Bien. No intentes reducir todo a ceniza solo porque estás de mal humor. En primer lugar, si conviertes a estos tipos en cenizas, no podrás comer hongos y brotes de bambú, ¿verdad? No me gusta eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Fue un momento en que Biel y yo cruzamos los brazos y nos preocupamos por eso. La luz caía del cielo. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Cambio obvio. No soy solo yo, sino que los hongos y los brotes de bambú con los que estábamos discutiendo también son atraídos por la luz y miran hacia el cielo. ¡Oh! ¿Qué pasa con esta luz? Y muy avergonzado. De ninguna manera, él descendió. Hablas como si supieras algo. Basta deja de pelear. Y luego, desde el cielo, escuché una voz que parecía estar iluminada. La lucha perturba la paz de las montañas. Como buena persona que vive en esta montaña, ya no puedo pasarla por alto. ¿Cuál es la identidad del intruso? Si Matango es la encarnación de los hongos y Takenoko es la encarnación de los brotes de bambú. Él es la encarnación del cacao. Rey del cacao. Espíritu del cacao. Era cacao. Hablando de cacao, eso es todo. ¿No era ese el tipo que se convirtió en la materia prima del chocolate? ¿Qué son ustedes de todos modos? Finalmente, no pude soportar más la pregunta y pregunté. Todavía puedo ver el primer hongo. Es un monstruo que ha aparecido antes. Pero cuando sale el segundo brote de bambú y el tercer cacao, ya no sé. ¿Qué son ustedes? Es un monstruo tipo planta después de todo. Somos espíritus de los árboles. ¿Espíritu del árbol? Responde el tipo cacao de aspecto más tranquilo. Es una especie de espíritu que posee árboles. Puedes actuar libremente mientras reflejas la naturaleza del árbol que se ha convertido en Yorishiro. Los árboles plantados por los santos eran todos raros. Fue muy emocionante para nosotros y nos hizo sentir nuevas posibilidades. Porque planté árboles del mundo anterior bajo el nombre de Dungeon Orchard. Después de todo, si agrega su mano a la naturaleza, habrá efectos inesperados. El mismo espíritu del árbol poseía un brote de bambú y nació como el genio del bambú Takenokone. ¿Y el que poseía el árbol del cacao era el rey del cacao? ¿Es Matangou un monstruo hongo en primer lugar? Él no es el único árbol. Aún así, ¿es el destino de los brotes de bambú de hongos luchar contra los brotes de bambú? Es Matangou, es Takenokon. Deja de perturbar la paz de las montañas. No debes causar problemas a los santos. Mientras que el espíritu del cacao lo llamó una persona sensata. Me estás molestando. Retrocedan, forasteros. Sepa que nadie puede interferir en la fatídica batalla entre los hongos y los brotes de bambú. Ustedes no son personas. En cuanto a cómo respondería el espíritu del cacao, que fue severamente rechazado a pesar de que lo llamó con buen sentido. Hola de mantequilla de cacao. Yaaaaa. Con algún tipo de movimiento especial, los empujea a ambos. No luches, no luches. Eres el que resuelve todo por la fuerza bruta. Comprendido. Perdóneme. Me llevo bien. Así que, por favor, no lo untes más con grasa de manteca de cacao. Ambos sucumbieron a la violencia. Fue el mensajero del chocolate el que puso fin al conflicto entre las setas y los brotes de bambú. Este es el final del asunto. ¿En serio? Es Mo. Sí. Esta vez me lanzaron la historia. ¿Estás bien? No agites la manteca de cacao de repente. Los espíritus de los árboles somos seres espirituales que se manifiestan en los árboles. Después de convertirse en uno con el árbol, pasa toda su vida con ese individuo como un árbol con voluntad. Una especie de cosa escandalosa está prosperando en nuestro huerto de mazmorras. Muchos espíritus de los árboles ya viven felices en esta montaña. Nos gustaría pedir a los santos que reconozcan nuestra existencia. ¿Eh? No creo que haya un árbol parlante además de ti y ese bambú. Sí, espíritu de manzano. Hay varios espíritus de los árboles, como los espíritus de los árboles de naranja mandarina y los espíritus de los árboles de níspero. ¿En serio? Si nos lo dejas a nosotros, podemos ayudarte a cultivar y cosechar los frutos que quiere el santo Sama, y estoy seguro de que habrá algo bueno para ti, ¿verdad? ¿Hm tilde? ¿O aún cortas árboles parlantes si son repugnantes? Ya veo. ¿Es por eso que los espíritus de los árboles buscan persistentemente mi aprobación? Temen ser exterminados. Bueno, el santo puede cosechar deliciosos brotes de bambú en cualquier momento. Es todo gracias a mí. El genio Takenoko Takenoko na pela. Con mi poder, mantengo los brotes de bambú más deliciosos. Gracias a eso, los brotes de bambú se pueden cosechar en cualquier momento del día y en cualquier estación del año. ¡Ay Dios mío! Es cierto que no importa a qué hora del día vengas, podrás desenterrar brotes de bambú que tienen la cantidad justa de frescura. ¿Fue gracias al majín de brotes de bambú? Coexistencia y coprosperidad. Quisiera ir con la convivencia y la coprosperidad. Cultivaré muchos hongos deliciosos también. Incluso los champiñones son desesperadamente atractivos. Está bien, está bien. Lo admito, así que por favor cuida cada fruta. ¡Hurra! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Los brotes de bambú de hongos también compartieron la alegría. Además, si es posible, respeta este velo. Soy el amo de esta mazmorra. Willy estaba indignado. Hongos, brotes de bambú y cacao se inclinaron todos a la vez ante ella. Gracias. Señor de la mazmorra. ¡Humú! Esperemos que esto satisfaga a Ternera. Por lo tanto, el Dungeon Orchard se volvió más conveniente, con espíritus de árboles que poseían cada árbol frutal y controlaban su crecimiento. Puedes decir capítulo 287 Amo la comida. De esta manera, sucedieron varias cosas en el huerto de la mazmorra, y me familiaricé con los espíritus de los árboles. El conflicto entre las setas y los brotes de bambú también ha sido mediado, y se puede decir que el asunto está cerrado. Así que decidí asumir un nuevo desafío. Apresúrate. Debido a la revuelta del hongo y el bambú, conocí no sólo a ellos, sino también al espíritu del árbol del cacao, el rey cacá. Por eso aquí se elabora utilizando cacao como materia prima. ¿Por qué no intentar hacer chocolate? Me siento honrado de estar al servicio del santo Sama de inmediato. El rey cacá vino a mi mansión en la granja. Pensé que estaría fijo en un lugar porque es un espíritu de árbol, pero puede moverse a cualquier lugar inesperadamente. La fruta del cacao también se llama vaina de cacao. ¿Cómo se esperaba de la persona misma? Él tiene mucho conocimiento sobre el cacao. La cáscara dura como un coco está llena de semillas de cacao. Y el espíritu del árbol de cacao cacaquín tenía la apariencia de una vaina de cacao con ojos y nariz. Y está flotando. Al infundir un alma en cualquier cosa, parece que es posible separarse del cuerpo principal, el árbol, y actuar de forma remota. Y la mazorca de cacao, que es el rey del cacao, se abrió sola y los granos de cacao salieron de adentro. Haz chocolate con esto. ¡Ay, ay! Es bueno que no tome mucho tiempo, pero... Para hacer chocolate con granos de cacao, primero debes tostar los granos. ¡Ah! Luego, tritúralo finamente hasta que se convierta en polvo. Sí. Mientras agregas azúcar, mezclas mientras calientas. Tú. Una vez que se haya derretido correctamente, póngalo en un molde y enfríelo nuevamente y listo. Las instrucciones son demasiado rápidas. ¿Qué eres, rey caca? Me cuidarás tan al fondo. Por lo general, hay mucho ensayo y error al hacer nuevos platos, pero esta vez no hubo ninguno. Más suave que nunca. Significa eso que la mejor manera de cocinar es preguntando a los ingredientes mismos. Es hora de ir. Y el plati ya está ahí. Tira el chocolate terminado a tu boca sin preguntar. Amargo. Es un caramelo como nunca antes. Me alegro de que te parezca adecuado a tu gusto. Pero no te excedas, porque no quieres cafeína cuando estás embarazada. Es sistemáticamente similar a los pasteles y helados, pero está mezclado con amargura y sabe como un adulto. Por venir. Porque todavía está en la mazmorra de la montaña ahora. Parece que estaba sorprendido de que nadie que viviera en las montañas lo tratara como a un maestro. Parece que reenfocará el control de la mazmorra de la montaña para recuperar la cantidad de tiempo que pasó en la granja. En este momento, una tormenta de purgas por parte de dragones descorazonados probablemente esté rugiendo en las montañas. Bueno, ¿debería ponerlo en el refrigerador? Una de las ventajas del chocolate sobre otros dulces occidentales es que se conserva bien. El santo, Sama, intentemos separar la manteca de cacao y el polvo de cacao esta vez. Oh, oh. Gracias al rey cacao, todo sale sobre ruedas. Parece que la masa de cacao es un polvo hecho triturando granos de cacao y separando la grasa contenida en la masa de cacao. La grasa separada se separa en manteca de cacao y el residuo restante se separa en polvo de cacao. Esto es cacao en polvo. Entonces, ¿el origen del cacao? ¿Se puede hacer chocolate y cacao con los mismos ingredientes? Si es así, quiero beber cacao ahora mismo. Consigue un poco de leche de pano y caliéntala. Y cuando haga calor, echa una cantidad adecuada de cacao en polvo. Cacao completo. Saboreo. Sabor calmante. Una bebida calmante que es diferente al té y al café está completa. ¿Qué debo hacer con la manteca de cacao sobrante? Si lo pones al hacer chocolate con granos de cacao nuevos, será un chocolate más cremoso y suave. Cuando el rey caca está a su lado, todo transcurre sobre ruedas. Así apareció el chocolate y el cacao en nuestra finca. Parece que el grado de paraíso aumentará cada vez más. ¿Qué? Guau. Oye. Platy y yo nos sorprendimos cuando de repente nos llamó desde atrás. Cuando me di la vuelta, Eringia estaba allí. Uno de los jóvenes demonios, una chica que actualmente estudia en nuestra granja, Eringia. No me llames tan de repente. Estaba tan sorprendida que pensé que mi bebé iba a salir. Y Platy. Para. No des a luz por shock. Lo siento, pero tengo curiosidad sobre lo que hay allí. Eringia apunta nada menos que al chocolate. Vaya. Bueno, Eringia también es una niña. No se puede evitar que el sensor de dulzura reaccione. Se lo distribuiré a todos después de la cena, así que ten paciencia hasta entonces. No, no es así. ¿Está mal? ¿Y qué? Un. Tengo algo que quiero pedirte que hagas. Esa comida. La comida. ¿Eh? Un regalo para mí. Eringia le dio el chocolate a Riteseus. A mi amante Riteseus. Cacá, cacá, no me malinterpreten. Acabo de aprender a cocinar con un santo, e hice demasiado, así que lo voy a compartir con ustedes. Y Eringia presentó el regalo con un tono tsunderé similar a una plantilla. Ahora estoy presenciando un espectáculo aterrador. Para ser honesto, es sólo un regalo. Pero el dador igual mujer. Destinatario igual hombre. Artículo de regalo igual chocolate. La conclusión extraída de este diagrama es. Enamorado. No, espera. Este es otro mundo. Lo que era sentido común en el mundo anterior no es necesariamente sentido común aquí. En particular, no hay forma de que la costumbre de conspiración de una empresa de confitería, donde los amantes se regalan chocolates el 14 de febrero de cada año, se haya arraigado en este mundo a través del tiempo y el espacio. ¿Qué quieres decir con Eringia, sin ningún conocimiento previo, descubrió por intuición o algo así que el chocolate es algo que una mujer le da al hombre que ama? Tipo aterrador. En ese momento, por primera vez, sentí que Eringia era un talento aterrador. Pues si no te gusta, no tienes que conseguirlo. La gente tiene sus propios gustos y disgustos, y no seré feliz si me obligo a comer alimentos que no me gustan. Cualquier cosa que Eringia-san me haya dado es deliciosa. Gracias. Ah, yo también te amo. El disfraz de Zunderé se quita inmediatamente. Oye, ¿esta comida está hecha por el señor Eringia? Estoy deseando que llegue. L'Iteseus desenvolvió el regalo y al principio quedó perplejo. Así es. Pocas personas pueden decir con certeza que se trata de comida después de ver el chocolate por primera vez en su vida. ¿Qué pasa? ¿Se ve mal después de todo? No existe tal cosa. Y Tadakimasu. Sin embargo, el poder del amor impulsa al héroe L'Iteseus. Comí comida negra misteriosa con los ojos cerrados. Crujiente. Sonido de masticación. Delicioso. Y una expresión radiante desde el fondo de mi corazón. De verdad. Eringia también está radiante. Sí. Aunque es todo negro, es sorprendentemente dulce. Se siente como si estuviera lleno de nutrientes. Sí sí. No puedo creer que hayas hecho algo tan asombroso. ¿Cómo se esperaba del señor Eringia? ¿Está hecho a mano? Como era de esperar, el señor Eringia no lo hace con granos de cacao, ¿verdad? El rey caca, que mira a mi lado, dice. Como era de esperar, será difícil, y si no eres tan hábil como un santo, fallarás. Entonces, ¿qué quieres decir con hecho a mano? El chocolate que completó una vez el santo Sama se derritió en un baño de agua caliente y se vertió en un molde, por lo que se dice que está hecho a mano. En serio, ¿no estamos haciendo chocolates para el día de San Valentín? Pero Eringia. Debido a que elegí un molde en forma de corazón para el molde recién vertido y endurecido, tiene un sabor extraño. Sí, el chocolate que le envió a Litteseus tenía forma de corazón. Entonces, siéntete libre de dejarme comer el resto. ¿No espera? ¿Qué? Come esto. Diciendo eso, Eringia tomó el resto del chocolate en su boca y se lo presentó a Litteseus. Boca de boca. Demasiado agresivo. S-H-H-H. Callaos santos. Si estás mirando, lo descubrirás. Es eso lo que llamas juventud. Oye, no se puede evitar. Litteseus también mordisquea el otro extremo del chocolate mientras muestra algo de vergüenza. A eso llamas juventud. Es no. No busques más. Me retiro. Impulsado por el rey Kaká, abandoné el lugar, dejando a los dos ardiendo. Es esto lo que significa ser joven. Capítulo 288 Los días de los jóvenes. Fabricación de setas. Pasa a encuentro con Matangou. Pasa de guerra de brotes de bambú con setas. Pasa a rey Kaká y elaboración de chocolate. Se acabó una serie de eventos que no tienen ramificaciones, y se acabó. A partir de aquí, volvamos a poner el foco en los jóvenes estudiantes internacionales que llegaron a la finca. Son los chicos más frescos en este momento. Además de los jóvenes de la raza demoníaca reunidos para el proyecto de estudio en el extranjero, los estudiantes sirenas de la escuela secundaria de la granja Mermay-Dwich Academia, la granja está fresca a un nivel sin precedentes. Mientras me dejaba influir por los hongos, los brotes de bambú y el cacao, deberían haberse acostumbrado a la vida en la granja. ¿No es hora de liberar la tensión y empezar a mostrar tu individualidad? Echemos un vistazo a su vida diaria. En primer lugar, de los jóvenes demonios. Oigan. Chicos. Traten su ropa apropiadamente. Batty estaba inusualmente enojado. Parece que le está gritando a los estudiantes de intercambio demoníacos que parecen ser aún más descuidados. ¿Qué han hecho? No te dije que pusieras correctamente la ropa que quitaste en la canasta. Ordenalos por calidad. Batty, quien está a cargo de la ropa en nuestra granja, es muy exigente con la ropa. Un método de lavado puede dañar la tela, decolorarla o arruinar la calidad superior inmediatamente después de coserla. Era insoportable para el artesano Batty. Sin embargo, para los jóvenes aún en la adolescencia, tal obsesión profesional es incomprensible. Sí, pero ¿es problemático doblar la ropa una por una? Puedes limpiar por tu cuenta. Para eso estás aquí, ¿verdad? La otra parte parece ser un niño problemático que todavía tiene impertinencia. Ella toma una actitud lamida y podrida hacia Batty. Más o menos, ¿crees que está bien hablarnos así? Incluso si nos vemos así, somos jóvenes que se espera que estén en el ejército del rey demonio. Candidatos de élite. Dices que la lavandera no es un oponente igual. Los jóvenes parecen pensar que Batty es sólo una empleada doméstica. Puede que sea inevitable malinterpretar la que cose ropa y está obsesionada con lavar la ropa. Eventualmente saldremos adelante en la vida y obtendremos posiciones altas. No puedo perder ni un segundo por eso. Quiero dejar las cosas innecesarias a un ama de llaves como tú. Este es terrible. Pensé que era necesario devolver, así que sólo observé sin parar. El odio de Batty aumenta constantemente debido al comportamiento ingenuo de los jóvenes. En general, si la ropa está sucia, debes tirarla. Marimacho. Escuché el sonido de algo rompiéndose. No se dejen llevar, bastardos. Uyá. En un instante, Batty hizo que los descarados jóvenes giraran en el aire varias veces. Es la primera vez que veo que se corta una barba, pero definitivamente es algo en la ropa lo que lo desencadena. Pero Batty sigue siendo fuerte. Actualmente, está cumpliendo su sueño de convertirse en costurera, pero solía ser asistente de los cuatro reyes celestiales. No sorprende que pertenezca al rango más fuerte del ejército del rey demonio. Era tan sencillo que dos o tres jóvenes de la mitad de su estatura podían darse la vuelta. Sansama. Sansama. Descubrí que estaban mirando. Vienen aquí mientras arrastran a los jóvenes demonios maltratados. Estos muchachos necesitan una educación más fundamental. La persona a la que la mía era mala. De esta manera, los estudiantes internacionales fueron instruidos en la vida general por Batty. Sería feliz si los modales y la etiqueta estuvieran firmemente apegados a mí. Según lo que escuché más tarde, Batty parece ser una leyenda a su manera en el ejército del rey demonio. Los jóvenes demonios que escucharon su verdadero nombre temblaron juntos. Bueno, ¿por qué el perro mágico Batty está en un lugar como este? Esta granja no tiene a nadie que se lo tome a la ligera. Trata a todos con respeto. Además, estaba esta historia. La historia del maestro el rey no muerto durante la clase. Esto, 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 esto no está relacionado con la clase, ¿no puedes apagarlo? El que recibió la advertencia fue un estudiante humano que tenía algo así como un retrato en su escritorio. Pero siento. ¿El retrato de quién? De alguna manera es bastante masculino, ¿no? El retrato representa a un hombre joven y hay signos de un considerable embellecimiento. Sí. Esa persona es la que más respeto. La chica humana que fue regañada estaba tan asustada que pareció desaparecer. Oh, ¿un retrato de Santo Tomás? El niño humano a mi lado, algo así como un compañero de clase, dijo cuando vio el retrato. ¿Toma Kumoa? ¿Quién es ese? Incluso yo, que estaba observando la clase, interrumpí accidentalmente. Es una figura legendaria en la nación humana. Ya tiene cientos de años. ¿Eres una figura histórica? Según la tradición, era un sacerdote de alto rango, pero tenía dudas sobre la naturaleza egoísta del culto y continuó criticándolo, y finalmente fue excomulgado. Se dice que su forma de vida rebelde y virtuosa se transmitió a las generaciones posteriores y se hizo popular. Aunque era una supuesta popularidad clandestina. Porque el culto que gobernó moralmente a la nación humana ni siquiera reconoció la existencia de ese té. Tomagmore que los desafió. Un niño humano que parece estar bien informado dijo con una cara de conocimiento. En las naciones humanas de la época en que gobernaba el culto, las cosas que decían no realmente dejaron de existir. Continuaron existiendo dentro. Y ahora que la nación humana ha sido destruida por los demonios y el culto ha sido destruido, el santo Tomagmore finalmente ha sido reconocido públicamente. Por el contrario, se dice que su popularidad ha aumentado considerablemente como un hombre de mente dura que ha seguido rebelándose contra el viejo poder corrupto. HMM, parece que era una persona con huesos. Maestro. Eres un no muerto, así que has existido por mucho tiempo, ¿no es así? Quizás hayas conocido a ese té. Tomagmore. Si es así, qué bueno. Escuche historias de la historia de la vida. Los rostros de los jóvenes brillaban con anticipación. Lo siento, pero desde que me volví inmortal, la mayor parte del tiempo me quedé en un calabozo, así que no sé mucho sobre la historia de la nación humana. Así es, lo siento. ¿No hay otra anécdota sobre eso de Tomagmore? Aún así, el amable maestro trata de recordar lo que sea necesario para cumplir con las expectativas de los estudiantes. Con respecto a ese té. Tomagmore, el culto ha tomado la iniciativa de borrar las descripciones de su vida, así que no hay muchos detalles. En realidad, ah, pero sólo hay una cosa que se transmite claramente. El final misterioso. Último momento. El final de Santomamore. Se dice que no fue una enfermedad o una muerte accidental, sino una forma más bizarra de morir. Se dice que un día, el santo Tomagmore fue encantado por una espada maldita. El santo que fue erosionado por la maldición de la espada enfermó mentalmente y desapareció en algún lugar con la espada en la mano. Y nunca volvió. El hecho de que ese té. Tomagmore no sea un verdadero sacerdote es evidencia de que ese té. Tomagmore no es un verdadero sacerdote, e incluso el culto dio la vuelta a este episodio. Hay teorías, pero Sensei y yo intercambiamos miradas sobre la historia. Sentí una especie de conexión de memoria violenta, pero la maestra parecía sentirla también. ¿No es eso un águila? Mi interrogación de cierre no es así. Yo también pensé lo mismo. Sensei, su mente fue secuestrada por la malvada espada sagrada de East Schwartz, y llegó al fin de la tierra y se convirtió en un no muerto, ¿verdad? Ah, ah, cuando dijiste eso, mis recuerdos volvieron a mí. Ya veo, el nombre del águila es Tomagmore. Lo recordé por primera vez en mil años. Debido a que existió como un no muerto durante demasiado tiempo, ha olvidado incluso quién era cuando estaba vivo. Ahora, he recuperado algo de esa memoria. Eh. El maestro S.T. Tomagmore. Un samurái anticulto. Nunca pensé que sería capaz de conocerlo en persona. Era un maestro cuyo respeto por parte de los estudiantes, especialmente de la raza humana, aumentó. Por cierto, el santo Tomás, que aparecía en el retrato que iniciaba este episodio, no se parecía en nada al propio maestro. Por supuesto, es porque está en un estado de no muerto, pero es una persona completamente diferente de lo que era antes de eso. Lo sé porque lo he visto volver a su forma de vida en un baño antes. Bueno, supongo que así son la mayoría de los retratos de figuras históricas. Capítulo 289 Final Batalla decisiva Rikuyuki Final Es una caide roble. He viajado a varios lugares para acompañar el entrenamiento del príncipe Arawana. Incluso si lo pienso ahora, vuelve vívidamente. Muchos recuerdos sin valor. Porque estoy a punto de morir. Nuestro viaje está a punto de llegar a su fin. Estamos en la etapa final. Si pasas por aquí, estarás oleado y el viaje de entrenamiento habrá terminado. Recibí una declaración del príncipe Arawana de que regresaré con orgullo a mi ciudad natal. Entonces desafiamos. La etapa final del viaje de entrenamiento. Eso es. Una batalla con el dragón emperador Geyser Dragon. Ahora estamos en el hogar del Geyser Dragon, el castillo Ryutei. Un castillo de dragones que existe en una isla solitaria lejos del continente donde viven los humanos. Las aguas circundantes se arremolinan tan peligrosamente que incluso las sirenas se mantienen alejadas. El dragón Geyser que vive en un mundo tan ilimitado es el rey de los dragones, que se encuentra en la cima de los dragones llamados la raza más fuerte. Significa el más fuerte entre los más fuertes. Había aparecido en la historia varias veces antes y tenía una presencia grande y espeluznante, pero finalmente apareció frente a nosotros. Y se convirtió en una batalla. ¡Uoooo! El primero en golpear fue Ardok, que también es un dragón. En forma de dragón, se enfrenta al dragón Geyser, que también es su padre. Imperdonable. No te perdonaré. Todo lo que nos has dicho hasta ahora ha sido mentira. Tengo tanta hambre. Mientras dice que elegirá un sucesor. El propósito real era robar el poder del niño y mantenerse en la cima. Lo perdiste. Papá ya no es un rey ni un héroe. El dragón emperador, Geyser Dragón, absorbe el poder de los niños dragones para compensar su propio envejecimiento y debilitamiento. Elegir un sucesor era una conveniencia y era una base para lanzar una maldición que robaría el poder más fácilmente. Ardok, que supo la verdad, estaba furioso. Yo no puedo permitir que alguien como tú me robe mi poder y mi sabiduría. Te resistiré con todas mis fuerzas. Tonto, hijo mío. ¿Crees que algo como Glint's Dragón puede competir con este dragón emperador Geyser Dragón? El enemigo, el dragón Geyser, era más grande que cualquier otro dragón que haya visto y tenía una apariencia siniestra. Especialmente las alas eran enormes, y cuando se extendían, fácilmente cubrirían un área diez veces el tamaño del cuerpo principal. El rey dragón es el rey del mundo. Todo será a nuestra manera. Ustedes, niños dragones, también quisieran convertirse en comida para mí. Ofrece en silencio tu sabiduría y tu fuerza. Un resplandor espeluznante emana del Geyser Dragón, en dirección a Ardok. Justo cuando la luz estaba a punto de envolver a Ardok-sama, fue repelida y dispersada. ¿Qué? Se ha aplicado la contramaldición. Una promesa que ve a través de los motivos ocultos no tiene sentido. Tal como estaban las cosas, Ardok-sama disparó un ataque contra el padre dragón. Curae seguro que mata. Aliento gris. Ardok roció una gran cantidad de ceniza volcánica de su boca sobre el Geyser Dragón. La ceniza volcánica es una pequeña pieza de vidrio que deja cientos de miles de cicatrices microscópicas en cualquiera que la toque. Además, debido a que son extremadamente pequeños, ingresan al cuerpo con la respiración y los dañan desde adentro. Ahora. Padre está asustado. Es hora de un ataque total. Saludos. El siguiente en saltar es Sonokfon. Por supuesto que todos lo son. ¿Vas a convertir a tu precioso compañero Ardok en un dragón menor? Vamos, vamos a excitar todas las unidades de maná que hemos recolectado en este viaje. Los elementos de encendido que el dios Hermes había esparcido por todo el lugar para el crecimiento de Sonokfon ya habían sido recolectados al final del viaje. Al activarlos todos a la vez, Sonokfon se transforma en la forma oculta más fuerte. Sonokfon es un ángel, pero cuando se ajustó a la última versión, se le quitaron las voluminosas alas. Vi que interfiere con tu vida diaria. Sin embargo, ahora que se ha convertido en la forma más fuerte, grandes alas se extienden sobre su espalda nuevamente. Ataque final del ángel. Las alas extendidas se arremolinan alrededor del cuerpo principal, Sonokfon, y las puntas se vuelven afiladas como conos y corren hacia el dragón geyser. Gua-a-a-a-a. El punzón atravesó espléndidamente el dragón geyser, penetró como estaba y corrió hacia el otro lado. Como era de esperar del as de nuestro partido. El poder destructivo es sobresaliente. No me lamas. Yo, el rey de los dragones, moriré con una herida de esta magnitud. Dragón geyser. Incluso si hay un agujero en el cuerpo, no morirá. Luego empuja de nuevo. Ahora es mi turno. Este Akai también es tu compañero de viaje. He crecido mucho en este viaje. Demostraré mi fuerza como Flamines Ork al evolucionar de manera diferente a Ork Boleader y otros compañeros Ork. Puño de San Orko. Un ataque Orko de atributo sagrado golpea al dragón geyser en múltiples etapas. Gua-a-a-a-a-a. Después de todo, es menos efectivo que los otros dos. Es un ataque que debería poder pulverizar incluso a un espíritu de alto rango si los atributos coinciden bien. No. Después de todo, hagamos que esas personas traigan la última flor. Por favor. Umu. Vamos, maestro. El príncipe Aroana y Puza están uno al lado del otro. Ahora es el momento de desatar el golpe final que termina la lucha contra este poderoso dragón y el viaje en sí. Puza vamos juntos. Si es contigo, ve a cualquier parte. Los dos se toman de la mano y apuntan sus manos entrelazadas hacia el dragón geyser. El objetivo no puede moverse como se esperaba debido al daño de los ataques repetidos. Ahora es el momento perfecto. El príncipe Aroana recibió una bendición del dios del mar poseídos en este viaje. Y Pafasama también ha recibido bendiciones de Medusa, reina de la diosa del mar. Cuando un hombre y una mujer que tienen las bendiciones de un esposo y una esposa se aman, las bendiciones de Dios se multiplican. Este golpe es la culminación de mi viaje de entrenamiento. Rey dragón malvado, perece ante el poder del amor. El golpe final, la fuerza combinada del mar y el poder del amor. Amor, amor, dios del mar, ruptura. Una corriente oceánica apareció de la nada, corrió con una fuerza tremenda y golpeó el cuerpo gigantesco del dragón geyser. Es una corriente oceánica tan grande que se traga todo el cuerpo de un gran dragón. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Qué estúpido! Yo, el rey de los dragones, el hombre más fuerte que está en la cima del mundo, soy como un ser humano. Tragado por la corriente, el geyser dragón todavía lucha mientras se hunde. Sin embargo, se agota cada vez más y pierde fuerza. Seres humanos que no son más que insectos enanos. Bebes dragones que no son más que comida para mí. ¿Por qué pierdo ante esta gente? Padre, tu tiempo ha pasado. El señor Ardok, el asociado más cercano al enemigo, dijo. Incapaz de aceptarlo, continúa sentado en la cima de su tiempo, repeliendo e incluso pisoteando a los que vienen después de él. Ese es tu pecado. No hay persona viva que cometa un delito y no sea juzgada. ¡Cállate! ¿Cuál es la diferencia entre mis duplicados? Incluso si vences a mi viejo yo, no puedes convertirte en el dragón emperador después de todo. Mientras haya Alexander, está bien. No tengo intención de convertirme en un dragón emperador. Todo lo que tienes que hacer es seguir vigilando al héroe, el rey. Oh, sí, 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 sí. Después de dejar una línea descartable como incluso si perezco, el dragón geyser se hundió en la corriente oceánica y desapareció. Ya está arreglado. Se acabó. Como culminación del viaje de entrenamiento, subyugar al dragón más fuerte habría sido un final adecuado. Entonces, ¿nos vamos a casa? Estoy tan cansado. Aquí está el entrenamiento guerrero del príncipe Arawana. Rikuyuki. Por el momento, era el final del primer volumen. Capítulo 290 Nacimiento y retorno. Sí, soy yo. Nació. Finalmente. Mi bebé nació del vientre de Platy. Hurra. Lleno de alegría, corrió alrededor de la granja tres veces y finalmente fue sometido por los preocupados orcos. Era mi hijo. Es un niño. Platy hizo un muy buen trabajo. Ella se convirtió en madre y yo en padre. Siento que he llegado a una nueva etapa. Y amo a mi hijo. De todos modos, para celebrar el nacimiento, tengo que ponerle un nombre al niño recién nacido. Hum. Después de mucho pensar. Sankidan J.R. Resultó ser un nombre bastante sencillo. Bueno, yo mismo no uso mucho este nombre, así que pensé que estaría bien dárselo a este niño tal como es. Se llamará Junior por el momento. Algún día, cuando llegue ese día, se convertirá en el santo Kidan. Mi señor. Felicitaciones. Felicidades. Okbo y Gobukichi también se acercaron corriendo con lágrimas en los ojos. Haremos todo lo posible para convertirnos en el escudo del vástago y la ropa de bebé para protegerte. Gracias gracias. Estaba más que feliz de celebrar el nacimiento de mi hijo contigo. Además de la gran afluencia de jóvenes estudiantes internacionales que habían llegado antes de esa fecha, el nacimiento de mi hijo, Junior, se ha sumado a la frescura de la granja. También debo decir que la edad media ha bajado. Nuestra granja, que prospera con tales celebraciones, tiene aún más cosas buenas por venir. El príncipe Aruana ha regresado de su viaje de entrenamiento. Ah, estoy cansado. El príncipe Aruana regresa instantáneamente a la granja gracias a la magia de teletransportación de Paza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Al menos desde mi punto de vista, creo que hace un año que no nos vemos. El príncipe Aruana, que ha viajado por todo el mundo durante un año, ciertamente se ha vuelto más fuerte. La mirada en su rostro y la ambición que emite son completamente diferentes a antes de emprender su viaje. Bienvenido a casa príncipe Aruana. El santo, dono, ha pasado un tiempo. Dar un fuerte apretón de manos. Incluso la fuerza del poder que proviene de allí sugiere que el príncipe ha crecido. Otros miembros del viaje. Akai, un orco que lo acompaña en su viaje, está rodeado de amigos monstruosos que no ha visto en mucho tiempo. ¿Qué es? Comparado con los otros orcos, el Akai regresado parece tener una impresión diferente. ¿Mi? ¿Él también mutó? ¿Roble Flamines? ¿Qué es eso? Por otro lado, Songokfon, que había venido a la granja una vez antes, también se reunió con su pariente Orkosfon. Y estaba tirando chispas. El viaje ha terminado. Está bien. Hoy te mostraré lo maravilloso que es el nato. ¿Por qué estás en modo enfrentamiento? Una persona más. Por alguna razón, hay un caballero que da una impresión horrible. Veo a esa persona por primera vez. ¿Quién? Así es. Te presentaré a el santo, dono. El príncipe Arowana también se da cuenta y me presenta a mí al caballero. Este es Ardok Dono, quien se convirtió en un compañero durante el viaje. Hola. Continuar. Oye. Estaba tan sorprendido que casi me muerdo la lengua. Continuar. Apareció otro dragón. Ardok San me está mirando. ¿Un, algo? No, no lo sé. ¿Qué es realmente? Arowana Dono. No sé si esta persona es un héroe o un rey. Incluso con mis ojos. Siento que no lo soy, siento que tampoco lo soy. Fufufu, ese es el encanto del santo Dono. ¿Qué diablos estás haciendo realmente? Mientras yo estaba perplejo, el señor Ardok deambulaba con su capricho de dragón. Oh. No es la hermana de Bale. Escuché que estás aquí. Realmente no esperaba encontrarte. HMM. ¿Quién eres? Lo olvidaste. Soy tu hermano menor, Grins Dragon Ardok. No. Es Ardok. Lo siento. Me acorré esta vez, es Zidur. Es Ardok. Era Be'eru quien no podía recordar rostros humanos. Además, está Pufa como el último miembro, pero ha estado viajando de un lado a otro entre la granja y el destino durante mucho tiempo, por lo que no debería parecer que ha pasado mucho tiempo. Me pregunto que... ¿Crees que ella es la más extraña? Cuando Pufa regresó de su viaje, la sensación de forajido como un cuchillo acilado que tenía al principio había desaparecido, y tenía una impresión de calma. Por el contrario, está envuelto en un encanto adulto, y aunque se ve igual, parece sospechar que es una persona diferente. Un... ¿Es esto? Confundido por el repentino cambio de Pufa, no tuve más remedio que acerrarme al Príncipe Arawana. ¿Qué sucedió? Un... ¿En realidad? Dijo el Príncipe Arawana con un tono tímido. Decidimos casarnos. Oh, ¿qué? Felicitaciones. No estás sorprendido. No porque el Príncipe Arawana y Pufa están unidos como estaba previsto, por lo que no hay ningún elemento sorpresa. Aunque las felicitaciones y los sentimientos de celebración son grandes. Oh, entonces el encanto de Pufa ha aumentado de manera desigual. ¿Ese aroma del atractivo sexual de Moon Moon era el encanto de una mujer casada? Todavía estás en la etapa de compromiso, pero eres un tipo irascible. El Príncipe Arawana continúa con un tono avergonzado. Mientras continuamos nuestro viaje juntos, sentí que estaba tratando de solidificarme. Después de todo, estaba convencido de que no había ninguna mujer que me apoyaría tanto como Pufa. Sí sí, cuando regrese al país de las sirenas, iré con mi padre y mi madre y obtendré permiso para casarme. Es muy extraño. Incluso si me caso, tengo hijos y he alcanzado lo último en Riajú, sigo odiando a otros Riajú. De todos modos, las cosas auspiciosas suceden una tras otra. Nació un niño entre Platy y yo, y el Príncipe Arawana y Pufa se casaron. Parece que las festividades no terminarán por un tiempo. Esta podría ser una buena oportunidad. Buenos días, Platy. Platy, ahora madre, apareció con Junior en brazos. Junior está tomando una siesta ahora. Tu cara duermiente es tan linda. Yo también quería ver a papá y mamá una vez. Muéstrales la cara a Junior. Oh eso es bueno. Incluso el rey del país de las sirenas seguramente querría ver la cara de su nieto. Si vas a regresar a Mermaid Country, creo que es un buen momento para ir a casa juntos. Papá y mamá seguramente estarán felices si visitas a tu hermano y hermana que han estado fuera por un tiempo, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy esperando a Platy y Junior en la granja mientras tanto. Estoy tan solo que siento que voy a morir. Por supuesto, ¿vendrás conmigo? Mi. Junto contigo, al país de las sirenas. Capítulo 291 Salida Por lo tanto, decidí aprovechar el regreso a casa de Platy e ir al país de las sirenas. Saluda a tus padres. Por lo general, los saludos deben completarse en el momento del matrimonio, por lo que sería demasiado tarde para esperar hasta después del nacimiento del primer hijo. Pero cualquier retraso es mejor que ninguno. Así es como voy. Vamos al país de las sirenas donde viven las sirenas. Entonces te pediré que te mantengas alejado. Mientras visitaba el país de las sirenas, dejé el mando de la granja a Okbo y Gobukichi. Ahora son de primera clase incluso en el grupo señor. Conocía el interior y el exterior de la finca, por lo que pude confiar en él con tranquilidad. Mi señor, ¿está seguro de que está bien? Gobukichi preguntó preocupado. No se preocupen, ustedes se encargarán de la granja sin ningún problema. No, estamos preocupados por ti, no por nosotros. ¿Sí? Escuché que hay un poco de agitación política en el país de las sirenas. Si mi señor, mi esposa y mi hijo están en peligro. Así es, por favor usa más guardias. Ponte serio hasta Okbo. Está bien. Voy a visitar a los padres de Platy. ¿Qué tipo de peligro hay? Pero solo por si acaso. Incluso si algo sucede, está bien porque él está aquí. Y señalé a Velo. También acompaña esta visita al país de las sirenas. Fui, lindo lindo. Veale estaba locamente enamorado de su hijo recién nacido, Junior. Es tan lindo y me encanta. No quería separarme a esa chica, así que deseché la tan esperada actividad de redominación de mazmorras de montaña a la mitad y decidí unirme a esta salida. Probablemente no dejará a Junior ni por un momento durante su visita al país de las sirenas. Si el dragón está a tu lado, nada será más tranquilizador. Junior se sentirá aliviado con esto. Podemos protegernos. Ah, eso es cierto, pero... Gobukichi y Okbo te pedirán que vayas a la granja. Saber los miembros del equipo de visita al país de las sirenas somos Platy, Junior y yo. Veale llegó sin permiso. Y, por supuesto, el príncipe Arowana. Parece que todo el grupo del viaje del príncipe Arowana lo acompañará. Como es un viaje de entrenamiento hasta llegar a casa, quieren hacer un regreso triunfal con todos sus amigos. El medio de transporte es un barco. Le tocó el turno al transatlántico de lujo de Manametal el Kirke, que había sido construido con anterioridad. Al principio se hizo como un barco de pesca. No te detengas en el pasado. Más bien, para mostrar a los padres de Platy, un barco de lujo decorado con el cuerpo entero de los enanos está en buenas condiciones. Aborde el barco con el mínimo de Org Goblins para maniobrar navegar lejos. Nos hicimos a la mar. El objetivo es la capital del país de las sirenas. Los padres de Platy, mi suegra, el abuelo y la abuela de Junior, el rey sirena y la reina están esperando allí. Mientras estaba en mi viaje, hiciste algo increíble otra vez. Dijo el príncipe Arowana mientras miraba hacia el barco en el que estaba. Así es, así es. No puedo contener mi alegría porque estoy siendo elogiado por lo que he hecho. No, tomé prestado el poder de los enanos para el aspecto decorativo, pero un barco que no tiene velas y se mueve por su propia fuerza. Además, el exterior está hecho de Manametal. Solo el santo en el mundo posee algo así. También visité muchos lugares, pero al final, el santo. En ninguna parte ha habido más sorpresas que en tu granja. No sé qué hacer. Me alabas demasiado, cuñado. Además, en la cubierta, Songokfon y Ardod estaban jugando con algo parecido a Kumite. Por favor, no lo tomes en serio. Cuando los ángeles y los dragones se ponen serios, el barco se rompe y se hunde. Pero hice una pregunta fundamental. ¿Vas a ir al país de las sirenas en un barco como este? Cuando el príncipe Aruana, Endler y otras sirenas iban y venían entre la granja y el país de las sirenas, nadaban en forma de sirenas. A partir de esa escena, pensé vagamente. ¿No es el país de las sirenas en el mar? Yo estaba pensando. Nunca lo he oído claramente cara a cara. Pero si ese es el caso, ¿no será incapaz de llegar al país de las sirenas el barco de vapor mágico que sigue navegando en el mar para siempre? Fufu, no te preocupes. Estamos llegando constantemente al país de las sirenas. Si has llegado hasta aquí, me gustaría preguntarte francamente, ¿dónde está el país de las sirenas? ¿Submarino? ¿Submarino después de todo? Eso es exactamente lo que es divertirse cuando llegas aquí. Ya es hora de que lo veas. Mi. El barco de vapor mágico El Kirke, que avanza por el océano. La navegación se deja completamente en manos de los Org Goblins que abordaron como miembros de la tripulación, pero parecen tener un conocimiento firme de la ruta a seguir de acuerdo con las instrucciones del príncipe Arawana. El santo, Sama. Puedo ver la isla objetivo. Isla. ¿Puedes llegar a la isla? Tal vez esa isla es un país de sirenas. Había un país de sirenas en el mar. No no. Dado que el príncipe Arawana lo niega, estaba escéptico. Ese lugar es, por así decirlo, la puerta de entrada al país de las sirenas. Una isla propiedad de la familia real de las sirenas. Su nombre es Isla Pararisíaca. Isla del Paraíso. Aterrizamos en esta isla por el momento. Esta isla a primera vista, era una isla que francamente se sentía hermosa. Incluso cuando se ve desde la distancia, el contraste entre la superficie de la roca blanca y el verde que la cubre es agradable a la vista. Cuando entré al puerto, descubrí que la isla tenía una instalación artificial que podría llamarse puerto, y estaba bien equipada como ciudad. Personas parecidas a soldados corrieron hacia el Erkirke atracado y formaron una línea. Príncipe Arawana. Regresa. Princesa Platy. Regresa. Llamar en voz alta y aguda. Junto con eso, los otros soldados también patearon sus pies. Todos, saluden. Bienvenido de nuevo exclamación de cierre exclamación de cierre. Otro gran recibimiento. Bueno, es una exageración. Es por eso que normalmente no quiero usar esta isla. Príncipe Arawana, ¿qué es esta isla? Es como una instalación de negociación marítima que el país de las sirenas usa cuando negocia con poderes terrestres como el país humano demoníaco. Facilidad de negociación marítima. La gente de tierra no puede llegar hasta el mar, ¿verdad? Las sirenas no quieren dejar que la gente de tierra entre en la capital por razones de seguridad. ¿Significa qué es esta isla? Emisarios de las naciones demoníacas y humanas que vinieron a pedir el matrimonio de Platy también fueron recibidos aquí. Gracias a eso, el personal de seguridad y recepción fue asombroso. Es eso. Los soldados todavía están formando una formación apretada y mostrando su disposición a recibirnos. Son los guardias del país de las sirenas. ¿Qué, si tienes piernas, significa que has tomado la medicina para convertirte en terrícola? Deben haber sido entrenados profesionalmente para recibir invitados de honor desde el suelo. Príncipe Arawana. Futuro rey sirena exclamación de cierre exclamación de cierre. Hemos estado esperando tu regreso. Princesa Platy. Héroes talentosos de Mermite Country exclamación de cierre exclamación de cierre. Tu talento es el tesoro del reino de las sirenas. Estoy feliz exclamación de cierre exclamación de cierre. Supongo que practicaste. Contra los guardias del país de las sirenas que les siguen perforando las orejas. Platy arrojó una poción mágica. Uyáá exclamación de cierre interrogación de cierre. Explotó Platy. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes. El bebé acaba de quedarse dormido. Mataré a cualquiera que perturbe el sueño de mi hijo. Ciertamente, si gritas así, interrumpirás la siesta de Junior. Uno culpable. La propia Platy estaba de mal humor porque Junior había estado llorando tanto los últimos días que no había dormido mucho. Aún así, la crueldad de lanzar pociones mágicas de llamas explosivas. Creo que entiendo por qué la llaman bruja en su ciudad natal. Capítulo 292 La última prueba. Saludos a domicilio. La isla llamada Paradis Island no solo tenía una naturaleza hermosa sino también edificios. Hay muchas mansiones grandes con estilos elegantes. Es una casa de huéspedes que recibe a los enviados de otros países y una mansión para quedarse. El príncipe Aroana explicará mientras caminan juntos. Para no ser subestimados, estas mansiones también son de primera clase. Llamados artesanos enanos del continente. Todo fue construido por ellos. ¡Oh oh oh! Mientras caminábamos, llegamos al edificio más lejano. Era el edificio más grande y lujoso de la isla. Es la residencia de la familia real. Frente a la casa, un hombre y una mujer estaban uno al lado del otro. Se sentía como una pareja de mediana edad, que eran bastante mayores. ¿Será que... Papá mamá. Dijo Platy, que sostenía a Junior. Después de todo, esa pareja es el rey sirena y su esposa que gobiernan el país de las sirenas. Mientras sostiene a Junior, Platy entra en los brazos de la esposa de la pareja de mediana edad. ¡Oh oh, Platy-chan! Eres una niña mimada a pesar de que también eres madre, ¿no es así? Dijo la anciana. Nuestra madre, Sheila, la reina sirena. Explicó el príncipe Aroana. Siendo la madre del príncipe Aroana y Platy, debería ser bastante mayor, pero es difícil creer que sea tan joven y hermosa. Solo puedo pensar en ella en sus 20 años como máximo, y cuando me alineó con Platy, parece una hermana cercana en lugar de una madre y una hija. Sin embargo, todavía tenía la dignidad apropiada para su edad y parecía ser una princesa más elegante que Platy. Y el otro. Más. Ese hombre de allí definitivamente es el padre de Platy, el rey sirena, ¿verdad? La apariencia y la apariencia son adecuadas para su edad y tiene la personalidad de un campeón musculoso. Rey sirena Nargus. Diciendo eso, el príncipe Aroana se acercó a su padre. Padre, pobre Aroana, he regresado de mi viaje de entrenamiento. Más. Vagón. ¿Cuándo? El padre, el rey sirena, golpeó al príncipe Aroana. ¿Qué hiciste? Núúúúú. Sin embargo, el príncipe Aroana atrapa el puño de hierro de su padre y lo golpea con la cabeza de un martillo. Choque violento. Incluso si el suelo bajo sus pies se agrieta, el príncipe mismo no dará un solo paso atrás. Vaya. Para poder resistir el golpe oeca de su majestad Nagas. Príncipe Aroana, realmente creciste en tu viaje de entrenamiento. Los soldados, mayordomos y sirvientas de los alrededores rugían de sorpresa. Más. ¿Revisaste mi crecimiento? Entonces desde aquí también. Vagón. ¿Cuándo? Esta vez el príncipe Aroana es el padre. Defenderse. Un puño fuertemente cerrado golpea el pecho del rey sirena. Mosulúúú. El tremendo impacto se convierte en presión de aire y vuela en todas direcciones. Quizás incapaz de resistir el poder del golpe, el rey sirena se tambaleó hacia atrás uno o dos pasos. Por primera vez, pude mover a mi padre con mi puño. Más. Padre e hijo se abrazaron fuertemente. Mordemos la alegría del reencuentro. Por cierto, ¿por qué ese padre solo dice Mosulúúú desde hace un tiempo? Si yo y todos los demás compañeros estuviéramos atónitos por un desarrollo tan dinámico. Un desarrollo aún más emocionante tuvo lugar. Sorprendentemente, Platy arrojó una poción de fuego explosiva a su padre y hermano, el príncipe Aroana, rey de nalgas. Así que no te molestes. Junior se despertará. Por eso la explosión que provocas es más rugiente. Oh, Dios mío, Platy-chan también es madre. Mami, mira, este es mi bebé. Es tu primer nieto, ¿no? ¿No es lindo? Ara, ya soy abuela también. ¿Activo? Estoy activo en el amor. Todavía quiero dar a luz a los hijos de su majestad. Oscuro. La familia real de las sirenas es fuerte. Yo, que tuve a Platy por esposa, ahora soy uno de ellos. No tengo la confianza para seguir el ritmo. Ah, eso es correcto. Regresé aquí para que el Platy pudiera explotar. Papá. Mamá. Déjame presentarte, esta persona es mi esposo. La introducción finalmente ha llegado aquí. Oh querido Mosu Mosu, por fin ha llegado el momento. Comienza un evento único en la vida, si sucede muchas veces en la vida, para saludar a tus padres. Lo siento. Empecé desde la dojeza. Lamento haber tardado tanto en saludarlos porque procedí con el matrimonio de mi hija sin permiso. Esposo, no tienes que disculparte con todas tus fuerzas. Me disculpo. No hay nada de malo en disculparse demasiado. El lugar ya había cambiado al interior de la mansión, y la familia del rey Sirena estaba sentada en un largo sofá. Está bien, escuché que mi hija irrumpió. Más bien, estoy muy agradecido de que me hayas dado un caballo tan desigual. Más. En ese momento, hubo demandas irrazonables de los demonios y humanos, y era una situación complicada, por lo que no se puede evitar. Va a ser difícil. Más. De lo que habla la reina es del alboroto que provocó que Platy abandonara el país. También escuché que ambos lados de la nación humana demoníaca querían casarse con él después de enterarse del talento de Platy. Más. Quería que mi hija tuviera un matrimonio feliz, por eso nos hace muy felices que se haya casado contigo, el que ella eligió. Más. Afortunadamente, puedo sentir que te preocupas por Platy a través de muchas personas, e incluso me mostraste la cara de tu nieto así. Círculo. Más. Soy una chica normal, pero más. Por favor, sigue amándome para siempre. Más. Mejor más. Más y más molestia. Pero bueno, me sentí aliviado de que el saludo a mis padres transcurriera sin problemas. Bueno, ahora que terminaron los saludos, demos una bienvenida completa. Me gustaría darle la bienvenida al esposo de Platy Chan con todo el país, así que continúe viniendo al país de origen del país de las sirenas. Más. ¿País de origen del país de las sirenas? Si no recuerdo mal, la ubicación actual es una casa de huéspedes para recibir enviados de otros países. Se dice que la patria del país de las sirenas donde viven las sirenas es otra. Eso es asombroso, maestro. Platy felizmente juguetea. Nadie más que la tribu de las sirenas ha puesto un pie en su país de origen todavía. ¿Eh? Nos dejarás entrar a nosotros también, ¿verdad? Beherú estaba medio ansioso y medio insatisfecho. Por supuesto. Los amigos de mi hija y mi yerno también son invitados importantes. ¡Hurra! Ternera se regocija. Y así nos dirigimos al fondo del mar, la capital de la nación de las sirenas. Capítulo 293 La guarida de Pinocho Al país de origen del país de las sirenas. ¿Pero cómo debo ir? Voy a preguntar de nuevo, ¿pero dónde está la patria del país de las sirenas? En el mar. Así es. Aparte de las sirenas, yo, un simple humano de otro mundo, no puedo hacer nada bajo el agua. Solo ahogarse hasta la muerte. ¿Cómo se supone que voy a entrar en el reino de las sirenas? Pareces preocupado, ¿no? Pero está bien. Escuché que estabas aquí, así que hice varios preparativos. Reina Sheila. Dijo la madre de Platy con una sonrisa. Un mecanismo especial que permite a los hombres de tierra llegar a su país de origen para que no se ahoguen. Nos movemos. Llegamos al borde de Paradis Island. Era una pequeña cala. Me dirijo a casa desde aquí. Mientras decía eso, la reina Sheila y Platy tomaron medicina y regresaron a sus formas de sirena. Claramente listo para entrar al mar. Esposo, Junior, por favor. Milímetros. Al igual que yo, Junior, que solo puede respirar con pulmones, pasó de la mano de su madre a mí. No, las jóvenes que son mitad sirenas pueden tener algún tipo de superioridad en el agua, pero no debería verificarse en este momento. Algún día, cuando este niño crezca, le pediré que lo revise él mismo. ¿Te gustaría ir al mar conmigo? Tengo un Junior. Lo soy. Bear quería sostener a Junior, pero este es el papel del padre. Por favor, tenga paciencia conmigo. En cambio, confiaré completamente en los poderes de dragón de Bear U en caso de que suceda algo. La reina Sheila roció rápidamente algún tipo de líquido. Entonces, estaba envuelto en algo, y los alrededores estaban sellados. ¿Es esto una pompa de jabón? ¿Estamos envueltos en pompas de jabón? Con esto, puedes entrar al mar. ¿Es la última droga mágica desarrollada para evitar que la gente de tierra se ahogue? No, yo soy el que hizo esto. Platy dice. Cuando recibí la solicitud de Engler, pensé. ¿Para qué se va a usar? Pero no es para mi familia. Un palacio real de sirenas con muchos. Porque lo más seguro es dejárselo a Platy-chan. Cuando vi a la reina haciendo kune-kune-shina, pensé. No tengo la edad suficiente. Ahora, la magia de farmacia de tu madre es completamente inútil, ¿verdad? Aunque nací así, Platy-chan se ha convertido en un completo genio. ¿Quieres presumir? Q. Bueno, es necesario, así que está bien. Así entramos en el mar. Oh, realmente puedes respirar en el mar. Incluso en el mar, las pompas de jabón no estallan y el aire se mantiene firmemente a mi alrededor. Por cierto, yo, Junior y Bale estábamos dentro de una burbuja de jabón. La pompa de jabón se hunde cada vez más en el océano con nosotros. Pero es una gran pompa de jabón, ¿no? El hecho de que se esté hundiendo significa que está hecha para soportar la alta presión del agua, ¿verdad? Oh, ahora que lo pienso, no consideré la presión del agua en absoluto. Oye, oh, oh, oh. Entonces, si te sumerges lo suficientemente profundo, será aplastado por la presión del agua y agrietado. Entonces entró Agway Junior y yo morimos asfixiados. No se puede evitar, entonces fortaleceré a Buble con magia de dragón. Y la voluntad. Un dragón en el que siempre puedes confiar. Solo si le da la gana. Ah, esto es más difícil de ajustar de lo que pensaba. Buena suerte. Vir puede hacerlo. Mientras tanto, las pompas de jabón se hacen cada vez más profundas, e incluso la luz del sol ya no las alcanza, y se vuelve completamente negro. Sin embargo. Sentí la presencia de eso en el mar. Estaba oscuro y sentí que mi visión estaba bloqueada. He llegado. Había peces en el fondo del mar. No cualquier pez. Es un pez enorme. Es tan grande que la palabra enorme no es suficiente. Demasiado grande. Frente a ese pez gigantesco, incluso Beheru, que se había convertido en un dragón, probablemente solo tendría la proporción de escala de un pequeño insecto. ¿Qué es ese pez? Solo por ser tan grande, un miedo fundamental brota del centro del cuerpo. Oculta por completo un pez tan grande, y estoy asombrado por la magnificencia del mar. Ese es el país de las sirenas. ¿Dientes? Ese pez en sí es la capital de la nación de las sirenas. No sabía lo que estaba diciendo, pero a medida que me acercaba, eventualmente descubrí lo que quería decir. Platy y la reina Sheila sacaron mi jabón mientras nadaban, se acercaron al pez gigante y, sorprendentemente, entró en su boca. Sí. Entré por la boca del pez gigante y seguí como estaba hasta que salí a un lugar donde no había agua. Hay aire, subimos allí, entonces ya no necesitas jabón. Buen trabajo. Platy dijo y roció una especie de líquido mágico de nuevo, y la burbuja estalló y desapareció sin hacer ruido. Pero está bien. De nuevo, porque aquí hay aire. Aunque esté bajo el mar. Es el cuerpo de ese pez, ¿verdad? Aquí. Esposo, devuélveme a Junior ya. Platy se transformó una vez más en un terrícola por la medicina, e inmediatamente abrazó a Junior nuevamente. Este pez gigante se llama Gigol. Se lo dio a las sirenas el dios del mar Poseidos. Explicó la reina Sheila. Hace mucho tiempo, se dice que el dios del mar, que se compadeció de las sirenas que no tenían un lugar para vivir bajo el mar y se escondían detrás de las rocas, envió este pez. Se dice que el cuerpo de un pez gigante, que es libre y puede entrar y salir libremente, es un hábitat adecuado para las sirenas. Y así las sirenas vivieron dentro del cuerpo del pez gigante Gigol, y construyeron allí sus hogares y civilizaciones. Es ese el país de las sirenas. Ahora, el pez gigante Gigol es la capital del país de las sirenas y la tierra del propio país de las sirenas. Más del 80% de todas las sirenas viven aquí. El cuerpo de un pez gigante es una ciudad de sirenas. Es como un escenario de fantasía. Si pasas por esa puerta, estarás en el territorio del país de las sirenas. Estoy seguro de que todas las personas te darán la bienvenida, ¿verdad? De hecho, había una gran puerta del castillo delante de la reina Sheila. Ahora está bien cerrado, y no puedo ver lo que está pasando allí. Mami, ¿por qué no vienes temprano? Espera un minuto. Habrá gente viniendo más tarde, ¿verdad? ¿Alguien viene más tarde? En el mismo momento, hubo un fuerte sonido de agua que venía desde atrás, y hombres musculosos aterrizaron dentro del pez gigante. Más. ¿No son el rey Nagas y el príncipe Aroana? Y detrás de ellos, Pufa, Son Gokfon, Akai, Ardok y amigos en el viaje de entrenamiento. Es así, ¿ellos también vinieron? Entró otra burbuja y mi esposo y Aroana-chan la sacaron. ¿Qué? Pero no hay rastro de jabón, y las que no son sirenas como Son Gokfon y Akai están todas empapadas, ¿verdad? ¿Se rompió la burbuja en el camino? ¿Llegaste bastante tarde, no? Pensé que estabas justo detrás de mí. Lo siento madre. ¿Se rompió después de todo? No más que eso. ¿Invitado especial? ¿De qué estás hablando? Al mismo tiempo que me preguntaba, el sonido del agua se elevó de nuevo. Uno de los últimos en aterrizar. ¿Quieres decir que es el invitado especial en cuestión? Pero. Usted está. Capítulo 294. Fin del golpe. Soy Virán Virán. Una persona que realmente se preocupa por el futuro del país de las sirenas. Ahora, el país de las sirenas se enfrenta a una crisis sin precedentes. Fin de la guerra. Una guerra entre un país humano y un país demoníaco que parecía durar para siempre. Se acabó. El país de los demonios ganó. En otras palabras, el país de los demonios. Los asmodianos triunfantes están obligados a buscar nuevos enemigos al amanecer para saborear más victorias. Esa es nuestra tribu de sirenas. Es evidente que nosotras, las sirenas, somos las únicas que sobrevivimos a la guerra entre las poderosas razas que están una al lado de la otra, y se dice que son las tres razas principales. Si estalla la guerra, las sirenas sufriremos tremendos daños. También existe la posibilidad de que el peor desarrollo se convierta en la segunda danza de la raza humana y se incorpore bajo el control de la raza demoníaca. Es por eso que absolutamente tenemos que evitar el estallido de la guerra con el reino demoníaco. A pesar de que tienen que hacer un ejercicio desesperado para eso, la estúpida familia real de sirenas no intenta hacer nada. Solo podemos codiciar la paz que tenemos ahora. Esto no debería ser. Si los que tienen obligaciones no se mueven, yo, que realmente me preocupo por el país, debo ponerme de pie y dirigir el país. Por lo tanto, soy el verdadero héroe patriótico. Ahora. También se reunieron camaradas con las mismas aspiraciones, y nuestro grupo patriótico de sirenas se convirtió en un tamaño adecuado. Esto puede conducir a una acción real. Toma medidas para salvar al país de las sirenas de la destrucción. Lo primero que debemos hacer es fortalecer nuestra relación con el reino demoníaco. Construye amistades con los demonios, los gobernantes de la tierra, y construye una relación amistosa para que sea imposible que te ataquen. Creo que la forma más efectiva de hacerlo es un matrimonio de conveniencia. Si la hija de la familia real sirena está casada con el rey demonio, el amo del país de los demonios, la familia real del país de los demonios y el país de las sirenas se convertirán en parientes, y los lazos aumentarán. En realidad, esa historia ha sucedido antes. La hija mayor del rey sirena, la princesa Praty, recibió una propuesta de matrimonio del reino demonio, pero al final quedó indeciso. En ese momento, si la princesa Praty se hubiera casado honestamente, no habría tenido que preocuparme así. A pesar de que el país de las sirenas estaba a salvo. Pero arrepentirse del pasado es una pérdida de tiempo. A menos que mires hacia el futuro. No es tarde a partir de ahora. Todo lo que tienes que hacer es casar a la princesa Praty con el rey demonio. Si eso sucede, el país de los demonios y el país de las sirenas se convertirán en amigos cercanos y la paz durará para siempre. Su majestad el rey sirena Nagas tiene otras princesas, pero la princesa Praty, que es la más hermosa y ha sido llamada genio, debe ser la mejor. Los regalos deben ser artículos de lujo. Sin embargo, la princesa Praty se casó con un extraño y abandonó el país de las sirenas. Tengo que traer de vuelta a la princesa Praty pase lo que pase y hacer que se case con el reino demoníaco. El grupo de sirenas patrióticas reúne todas sus fuerzas para buscarlo, pero no pueden encontrarlo en absoluto. Mientras tanto, llegaron buenas noticias. Se dice que la propia princesa Praty ha regresado al reino de las sirenas. Esta es la oportunidad perfecta. Con nuestras propias manos, aseguraremos a la princesa Praty, y con nuestras propias manos, procederemos con las negociaciones con el reino demonio y estableceremos un matrimonio. Eso es lo que deberían hacer aquellos que se preocupan por el país de las sirenas. Ese día. El día en que Praty-sama regresará a casa. Frente a la puerta principal de entrada y salida del país, una montaña de espectadores se abarrotó para darles la bienvenida. Todos aquellos que admiraron a la familia real y se reunieron para verla de un vistazo. Son idiotas que ignoran la paz. Entre la multitud, nosotras, las valientes sirenas del grupo patriótico, nos colamos entre la multitud. Está bien, vamos a comprobar el procedimiento. Como líder encargado del escuadrón, les digo a mis camaradas. La princesa Praty pronto entrará por la puerta principal. Y haz que se case con un país demoníaco. Va a ser una batalla feroz con los guardias, pero asegúrate de salir del camino y llevarte a la princesa Praty contigo. Sepa que el destino de la nación sirena depende de esta batalla. Un líder. Uno de los soldados preguntó tímidamente. ¿Está realmente bien? Según lo que escuché, la princesa Praty se casó y tuvo un hijo. ¿No irá a casa para mostrarle el niño a su majestad el rey? ¿Qué pasa con eso? No, ya tengo una familia, así que es una pena separarlos. Un soldado que está obsesionado con las tonterías. Por eso es el fondo. Escucha, la princesa Praty es realeza. Sí. La familia real debe sacrificarse por la nación. Dedícate a proteger al país del peligro, salva al país. Ese es el deber de la familia real, y la razón de su existencia. Estar casado con un país demoníaco es uno de esos actos de sacrificio. Es natural que una persona de la familia real se case con alguien que beneficie a la nación en lugar de a la persona que quiere. Más bien, la princesa Praty, que no hace eso, está siendo egoísta. Debemos pensar que corregiremos ese egoísmo. Más bien, la princesa Praty podrá casarse sin dudarlo. Puedes matar a su exesposo e hijo en el acto. Muy bien, aquí viene la princesa. No te mojes. Una vez que la puerta principal esté abierta y podamos confirmar la existencia de la princesa, llevaremos a cabo la operación. Si esta operación tiene éxito, nosotros, las sirenas patrióticas, nos convertiremos en las sirenas de salvación nacional y tomaremos la iniciativa política en la nación sirena. La puerta principal está abierta. Alguien viene. Échale un vistazo. Si eres una princesa, salta inmediatamente. ¿Ha equivocado? Un príncipe, no una princesa. Príncipe Arawana. ¿Por qué el príncipe que no ha aparecido en público últimamente? Todos, estoy en casa. El príncipe Arawana acaba de regresar de su viaje de entrenamiento. Una fuerte ovación se elevó de los espectadores de los alrededores. Nos escondemos entre ellos, pero es molesto si la gente arma un escándalo. No esperaba que el príncipe Arawana regresara en este momento. Durante la época de crisis nacional, casualmente salió a entrenarse como guerrero. No tengo capacidad para leer los tiempos. Si un idiota así se convierte en el rey sirena, se convertirá en un desastre nacional. Ha pasado un tiempo desde que regresé, pero hay alguien a quien me gustaría presentarles a todos. ¿Sí? Rey demonio Zedan Dono. ¿Sí? ¿Qué? De alguna manera, junto al príncipe Arawana, hay demonios que parecen ser muy fuertes parados uno al lado del otro. ¿Y recuerdas algo? ¿Es definitivamente el señor del reino demoníaco, el rey demonio Zedan? Durante nuestro viaje de entrenamiento, ya visitamos Demon Capital y acordamos firmar un tratado de paz. El príncipe Arawana es un héroe excepcional. Gobernar el país junto a él es la mayor felicidad para ambos países. Nosotros, las sirenas patrióticas, somos los primeros socios negociadores, y conocemos el rostro del rey demonio por retratos y cosas por el estilo. Así que definitivamente puedo decir eso. Ese es el rey demonio. El príncipe Arawana se convierte en el mejor amigo del rey demonio en nombre de un viaje de entrenamiento. Nuestro propósito era casar a la princesa Prati y fortalecer nuestra relación con el reino demoníaco. El príncipe Arawana ya lo había logrado. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Hay alguien más que me gustaría presentarte. El tercer amigo que ayudó a nuestra amistad. Su nombre es. San Kidan Dono. Siguiendo al príncipe Arawana y al rey demonio, un tercer hombre salió por la puerta. Este es un hombre normal y larguirucho. La princesa Prati con un bebé a su lado. Este santo Dono es el esposo de mi hermana Plati, y uno de los más poderosos del mundo. La paz entre el país de las sirenas y el país de los demonios sólo puede realizarse bajo el palacio del santo. El rey demonio y el príncipe Arawana hablaron a buen ritmo. No es perfecto para respirar. ¿Qué pasa si hay un grupo que daña al santo? ¿Rey demonio Dono? En respuesta a la pregunta del príncipe Arawana, el rey demonio está acumulando. Destruir. Contestada. También estoy de acuerdo. El santo que se casó con mi hermana menor, Plati, es mi cuñado. Cualquiera que intente dañar a toda la familia será considerado un enemigo de toda la nación sirena. Esto es también. ¿Nos estás diciendo a los viejos? ¿Estás al tanto de nuestros planes? Rebelde Viran Viran. De repente escuché una voz desde atrás. ¿Quién? ¿Eres Endler de la familia Beta? Y con una guardia sirena. Ya se ha expuesto que ustedes, los alborotadores que se hacen llamar las sirenas patrióticas, planean atacar a la princesa. Tú tienes el aire de una persona controvertida. Verás, el príncipe Arawana ya ha resuelto todas tus preocupaciones. No hay necesidad de un nuevo país de sirenas gobernado por el príncipe Arawana que no puede confiar en un gran gobernante y que se comporta de manera imprudente e imprudente. Vaya. Por lo tanto, los eliminaremos. Guardias, captúrenlos a todos. Eres estúpido. ¿Por qué me detienes? ¿Por qué me tratas como a un criminal? Me preocupa el futuro del país de las sirenas. Por mi país. Deténgase. Que no te muerda la mordaza. Gugogogogogogo. Capítulo 295 Palacio de la Sirena. No, salió bien. Sorprendido. El príncipe Arowana y el rey demonio se ríen juntos. Soy yo cuando estos dos campeones están uno al lado del otro, es absolutamente magnífico. Según lo previsto, pudimos arrestar a 50 personas sin escrúpulos con las manos en la masa. Es bueno que el país de las sirenas sea estable. La nueva era unida por nuestra amistad será un mundo saludable. Mao-san, es por esta razón que hiciste una impactante visita al país de las sirenas al mismo tiempo que yo. Al principio, cuando esta persona familiar aterrizó, me sorprendió y me pregunté. ¿Por qué estás aquí? ¿No van a invadir los demonios el país de las sirenas? Pude disipar la vaga inquietud. Explicado aquí. En el país de las sirenas, parece que hubo elementos que se rebelaron contra la familia real de las sirenas. La ansiedad sobre la posibilidad de una guerra entre Demon Kingdom y Mermaid Kingdom también fue alimentada por tales facciones. Los príncipes Arawana se atrevieron a crear una brecha para que esas personas pudieran crecer. Fueron arrestados todos a la vez cuando fueron atraídos allí. El viaje de entrenamiento del príncipe Arawana tuvo tal significado. Con esto, si celebramos una ceremonia para firmar un tratado de paz con el rey demonio mañana, la estabilidad del país de las sirenas se volverá firme. La familia real que actúa mientras piensa en esas cosas da miedo. Es un mundo que ni siquiera puedo imaginar. Mi esposa también es miembro de la familia real, pero ahora está cambiando modestamente el pañal de Junior a su lado. Que esta vida modesta continúe para siempre. Ya habíamos llegado al castillo donde vive a diario la familia del rey sirena. El interior tiene una estructura misteriosa, y un río fluye incluso en el interior, y las sirenas nadan allí. También hay una sección que se puede llamar orilla, y parece que si te cansas de nadar, puedes subir y tomar un descanso y relajarte. La capital del país de las sirenas generalmente tiene esa estructura, con canales por toda la ciudad. La ciudad parece Venecia. El canal se extiende hacia el interior de la habitación y sirve como pasadizo para las sirenas. Es sorprendente escuchar que una instalación tan compleja y satisfactoria se encuentra dentro del cuerpo de un solo pez gigante. Según la historia, el cuerpo de este pez gigante está dividido en varias secciones, y hay un área de mitad de agua y mitad de tierra como esta, y un área de agua completa que está completamente llena de agua. Supongo que las sirenas viven separadas como les gusta. Cada vez es más agotador. Una región tan inexplorada, la ciudad de las sirenas, parece ser rara incluso para las especies de dragones más fuertes. Vaya. Es tan grande. No puedo creer que esto esté dentro del vientre de un pez enorme. Así es, hermana Velo. ¿No está bien si volvemos a nuestra forma original con algo tan grande? Eso es exactamente correcto, hermana Vail. ¿De verdad quieres probarlo? Hagámoslo, Vail Newe. Para. Apresuradamente evito que Vail y Ardoxan intenten volver a sus formas de dragón. Incluso si no tienes problemas con el volumen, si aparecen dos dragones de repente, entrarás en pánico. En particular, el señor Ardox parecía un caballero sensato, pero después de todo es solo un dragón. Además, el palacio real estaba animado con los otros hermanos y hermanas Platy. Siempre pensé que el primo de Platy era el príncipe Aruana, Platy y Ángel, pero es ingenuo. Todavía era enorme. Dos hermanos y cuatro hermanas. Y para colmo, parece que todavía hay planes para crecer. La relación entre el rey Sirena y su esposa no conoce límites. Eso es lo que siento. No puedo perder, señor. De ahora en adelante, creceremos aún más. Platy, quien heredó el gen, ardía con un sentido de rivalidad. 1. Estoy apuntando a la familia real con muchos hijos junto con Astares y Glasara. Incluso el rey demonio está inspirado. Bueno, es bueno tener más hijos que serán responsables de la próxima generación, así que ni siquiera expreso mi oposición. Ejército fuerte del país rico, ejército fuerte del país rico. Pensé que mi estancia en el país de las Sirenas transcurriría así en paz, pero padre, mamá, tengo algo que decirles. El príncipe Aruana se mudó aquí. Sí, esta visita tiene más significado además del regreso a casa de Platy, mi saludo de bodas y mostrarle al rey Sirena y a su esposa los rostros de sus nietos. También existe la implicación de que el príncipe Aruana regresa después de completar su entrenamiento. Dado que él es el sucesor legítimo del rey Sirena, ¿no es este más importante? Sin embargo, el príncipe, tal vez porque nos estaba prestando atención, esperó a que completáramos todos nuestros requisitos sin problemas. Él es realmente bueno. Lamento haber llegado tarde para saludar a Aruana-chan. Estoy feliz de verte después de mucho tiempo. Más. Ambos padres están satisfechos con el regreso de su hijo. Puedo decir con solo mirarte que te has vuelto más fuerte debido a los resultados de tu entrenamiento. Parece que fue un viaje muy significativo. Es exactamente como dice madre. Las dificultades en tierra me han enseñado muchas cosas. Hay cosas que son indispensables para gobernar el país de ahora en adelante. Ven aquí. Mi. Sin escuchar una respuesta, la reina Sirena abrazó a su hijo, el príncipe Aruana, contra su pecho. El rostro del príncipe Aruana está enterrado en los senos aún jóvenes y firmes. Madre, eh. Deja de jugar así. No está bien. Incluso si regresas a este cofre que sostenías cuando eras un bebé. Es un ataque realmente duro para un hombre de más de 20 años. No importa cuánto crezcas, te enfrentarás al hecho de que eres solo un niño frente a tu madre. Con este aspecto, parece que fue ayer cuando intentabas con todas tus fuerzas chupar mis pechos. Eres realmente lindo, muchacho. Espera un minuto. Una voz quejándose a la reina que está llena de felicidad de madre. Eso es. ¿Fumador? Era Pufa quien estaba con el príncipe Aruana como compañero de viaje. Has estado extrañamente callado hasta ahora, pero ahora estás exponiendo tu cuchillo afilado. ¿No es ese tratamiento demasiado descuidado para el próximo rey Sirena? Hola. De alguna manera, la expresión de la reina es fría hasta la muerte. Pero la frialdad duró poco y pronto volvió a ser una sonrisa alegre. Fue tan instantáneo que pensé que era solo yo. Tienes razón. Aruana-chan también ocupará un puesto de responsabilidad después de Darling, así que tengo que tratarla en consecuencia. Jaja, me has estado diciendo bien. Eres una buena chica, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Pufa. Pufa está hablando en lenguaje honorífico. Todos se sintieron tensos en esta atmósfera única. Incluso mis jóvenes están conteniendo la respiración. Entonces, padre y madre, continuemos con la historia. Oh, es cierto. Querías decir algo, pero te agachaste. ¿Qué estás tratando de decir? Pensé que ya era hora de que me estableciera. Ante esa afirmación, la expresión de la reina se oscurece una vez más. Bueno, ya que estás en el trono, debes casarte con una esposa adecuada. Más. En realidad, hay muchas propuestas de matrimonio. Todas ellas son de prestigiosas damas del país de las sirenas. De entre estas, elegí a la dama sirena más adecuada para la próxima reina. Diciendo eso, intenta sacar muchas cosas que parecen fotos de emparejamiento, pero no madre, ya he decidido quién debe ser mi acompañante. Dijo el príncipe Aruana. Este Pufa es el que es digno de ser mi compañero de toda la vida. Por favor dame permiso de padre y madre. Diciendo eso, el príncipe Aruana abrazó a Pufa desde su hombro. En ese momento, todos notaron esta vez. La reina sirena está enviando un sentimiento siniestro que sorprenderá incluso al rey demonio. El problema comienza. Capítulo 296 Suegra Guerra Más. Cállate, cariño. Más. El rey sirena inmediatamente dijo algo, pero inmediatamente su esposa lo reprendió y se convirtió en Shun. Quizás eso es permiso. Me pregunto si fue más en el sentido de... Sería un problema si todas las intenciones se expresaran en un solo idioma, Mosu. Aruana-chan. Reina, date la vuelta de nuevo. Contra la pareja de hijos del príncipe Aruana y Paza. Mamá te ama desde el fondo de mi corazón. Te deseo una vida feliz de principio a fin. Entonces, permiso para casarse. El príncipe Aruana se acerca. Yo también entiendo mi posición. Quiero casarme con las bendiciones de mi querido padre y madre. No presione fuerte. ¿Adquirió el príncipe Aruana un temperamento tan agresivo en su viaje de entrenamiento? No creo que fuera antes. Parece ser un factor importante para tomar la iniciativa en la política. Sí, por cierto, dijiste Pufa-san, ¿no? ¿A qué escuela fuiste? Especialmente en todas partes. Aprendí casi toda la magia de la farmacia por mi cuenta. Cada vez que piso hielo delgado, una alucinación auditiva resuena como el sonido de grietas y grietas en la habitación. ¿Qué es esta tensión? No puedes hacer eso. Si la reina es analfabeta, dañará la dignidad de la nación. ¿No es ignorante juzgar a las personas como analfabetas solo porque no se han graduado de la escuela? Las pociones mágicas que haces son mejores que la élite altamente educada de allí, ¿no? ¿Eres una persona segura de sí misma, no? Una niña que no conoce el mundo tiene una gran mente. Aún así, he viajado por todo el mundo con el príncipe Aruana. Pisi 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 pisi. El sonido de un colapso que se puede escuchar claramente a pesar de que nada está roto. Esto es horrible. Un feroz choque de espíritus entre la reina Sheila y Paza. Gracias a eso, el aire está crujiendo. Esta es probablemente una de las cosas más aterradoras del mundo. Guerra de suegra. Madre. Pufa. Eso, cálmate, eso. Más, 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 más. El príncipe Sirena y su hijo están nerviosos. Ningún hombre. Por otro lado, no hay lugar ni coraje para que alguien como yo, que tiene una relación más débil, intervenga. ¿Quién debe mediar? Parece que tendré que hacer un viaje de negocios aquí. Diciendo eso, el que se hizo un nombre fue... Vaya. ¿No es mi esposa Platy? La amada hija de la reina Sheila y mala amiga de Paza. En otras palabras, la posición que ella ocupa en esta situación es la de una suegra. Estar entre suegra y nuera y mediar entre sí es el papel de una suegra. Esta princesa sirena Platy a veces cumplirá con sus deberes como miembro de la familia real. Confiable mi esposa. Usa tus habilidades para aliviar esta tensión aunque sea un poco. Cállate, Platy-chan. Platy es increíble. Fue repelido en una palabra y volvió asombrosamente. La suegra es débil. No, no voy a perder. Me emocioné cuando pensé eso. Ahora también soy madre. Mi madre es fuerte. Paso de gigante con el poder de la madre. Buena suerte. Mamá. Escúchame. Es por eso que te hablaré lentamente después de deshacerme a te tipo. Está bien. La reina Sheila cambió su postura por el momento debido al espíritu de su hija. Gran Platy. En realidad, también estoy a favor del matrimonio entre mi hermano y Paza. Primero, establezca claramente su posición. Porque parece interesante. Los motivos son pocos y distantes entre sí. Mamá parece estar en contra del matrimonio porque Paza no tiene educación. Platy, quien también es uno de los mejores usuarios de pociones mágicas, es persuasivo. Mamá, ¿sabes sobre las seis brujas rumoreadas, no? ¿Quiénes son las seis brujas locas? No tienes que decirlo completo. De todos modos, Paza aquí, junto conmigo, están clasificadas entre las seis brujas. Esa no es la indicación más conspicua de su habilidad. Ser contado como una de las seis brujas es prácticamente como ser reconocido como un usuario de pociones mágicas de la clase más alta. Creo que sólo eso es una marca digna de una reina sirena. Pero las brujas también tienen la implicación de ser un niño problemático. No me importa decir cosas innecesarias. La reina también trata audazmente de objetar. Platy-chan, lo que aprendes en la escuela no es todo magia. Aún así, no fui a la escuela, ¿verdad? Una familia real de sirenas adecuada, dice Platy. Antecedentes educativos finales, abandonó la academia Mermite Witch. Orgulloso de decir, una persona como yo puede convertirse en realeza sin ningún problema, e incluso recibir ofertas de matrimonio de otros países, por lo que está bien que Paza se convierta en reina, ¿verdad? Platy. Ser tan protector con Atai. Realmente eras un buen tipo. Paza, la parte involucrada, estaba llorando. Lo que es más, el rey sirena y el padre e hijo del príncipe sirena, que solo se paran por detrás, son patéticos. Bueno, si un forajido como tú se convierte en reina en el futuro, el país se sumirá en el caos y sería interesante, ¿no? Esta pequeña nuera. Hablando de eso, no sé en qué escuela se graduó tu mamá. Las tomas de cobertura de Platy parecieron dar en un punto bastante preciso y, en lugar de objetar, la reina dejó escapar un suspiro. Tienes razón, Platy-chan. Mamá tampoco fue a la escuela. Como pensaba. La magia de la farmacia de mamá es realmente buena. Pensé que no había forma de que tuviera alguna experiencia de aprendizaje. La lectura de Platy fue aterradora. Con esto, los motivos de la reina para oponerse porque Paza no tiene antecedentes educativos se derrumbarán. No se puede evitar. Entonces dejemos de objetar desde esa dirección. No vas a dejar de objetar. ¿Por qué eres tan testarudo? Entonces hagamos esto. Señor Paza, dijo que era una de las seis brujas locas, ¿no? Sí. Entonces, francamente, usemos tu poder como bruja para ver si tienes las calificaciones para convertirte en reina. En una batalla real. ¿Dientes? Tanto Paza como Platy giraron la cabeza, preguntándose qué dirían de repente. Y los chicos son completamente aire. ¿Quieres probar tu habilidad? ¿Por qué no te detienes? Incluso si tienes una batalla simulada, el oponente de Paza debe ser la misma bruja. Incluso el presidente de Mermaid Witch Academy es una carga pesada. Suena como algo terrible de decir, pero probablemente por eso la habilidad de Puffa es tan alta. Entonces, golpear a una bruja contra una bruja es la forma más obvia de mostrar tu habilidad, ¿verdad? Interrogación de cierre. Lo que dijo la reina fue cada vez más sin sentido. ¿Quieres que Paza, una de las seis brujas, luche contra las otras brujas? ¿Pero con quién? No creo que las otras cinco brujas, incluida Platy, apoyen el matrimonio de Paza y el príncipe Aroana y las detengan. No, ¿cuatro personas para ser exactos? ¿Todavía hay uno no identificado entre las seis brujas? ¿Soy yo quien lucha? Interrogación de cierre. Ha pasado mucho tiempo, pero esta Sheila Canes creo que es hora de recordar cuando te llamaban la bruja de la oscuridad. La reina que dice algo en lo que ni siquiera piensa. La guerra de las suegras estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento entre brujas. Capítulo 297 Scarcha vs. Ese oscuridad a Platy fue la que más se escandalizó por lo que le dijeron. ¿No sabías que se trataba de mi madre? Además, deja de gritar tanto y Junior llorará. Hablando de brujas oscuras, es la única de las seis brujas cuya identidad se desconoce. Teoría del Duwongo, teoría de la refracción de la luz, teoría del organismo experimental desarrollada por la familia real, teoría del plasma, teoría de la fabricación conspirativa, teoría del clima anormal. Un misterio entre misterios que se duda de la realidad, con varias teorías como era una existencia tan incomprensible. Esa es mi mamá. Oh, estoy sorprendido. Hermano. Papá. ¿Sabían ustedes este hecho importante? Siendo culpados por su hija cum hermana, los hombres de la familia real sirena sacuden sus cuerpos torpemente. Más lo sabía. Estos chicos a 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 a. Platy indignado. Espera, espera, hermanita. Más. Madre, odias el hecho de que eres la bruja oscura. Es por eso que no quiero que nadie me sepa o me hable. Me he encerrado por dentro. Más. El príncipe pone excusas, pero ser bruja es un pasado tan abominable para una reina. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a rebelarte ahora? ¿Eso significa que estás en contra del matrimonio entre Paza y yo? Más. ¿Por qué? Dejando atrás la confusión del príncipe Arawana, la situación se acelera. Está bien, entiendo. Si derrotar a tu suegra es una condición para tu matrimonio, entonces convirtamos tu corazón en un tiburón y aplastémoslo con todas tus fuerzas. Todavía es demasiado pronto para llamarme madre, ¿sabes? Probaré mis calificaciones para ser tu esposa después de ganar el juego, ¿verdad? Un estado de ánimo de duelo estaba surgiendo arbitrariamente entre ellos. ¿Qué pasará con este problema de suegra? Y. Incluso si tuviéramos un duelo, hubo varios problemas en el castillo, por lo que decidimos cambiar la ubicación. ¿Qué pelea en el océano, saliendo del cuerpo de pez gigante que es la ciudad de las sirenas? En este caso, por supuesto, no habrá daño al entorno, pero también existe la idea de que nunca será visto por otros y proteger la confidencialidad. También se nos permitió ver el juego como partes relacionadas. Los terrícolas como Maosan y yo estamos envueltos en pompas de jabón para ver el juego bajo el agua. Dos hermosas sirenas, que han vuelto a convertir la parte inferior de sus cuerpos en peces, se miran fijamente en el fondo del océano, donde la luz del sol no llega. HMM, no lo entiendo. A mi lado está Platy, un espectador que también protege la burbuja. Ha estado inclinando la cabeza desde hace un tiempo. ¿Qué ocurre? Todavía no puedo aceptar que mi mamá sea una bruja oscura. Originalmente una misteriosa bruja oscura, pero no puedo creer que ella sea mi mamá. Bueno, es difícil aceptar el lado desconocido de tu familia. Pero la princesa Platy también es una bruja de la corona, por lo que no es una situación tan improbable. Tanto la madre como la hija son brujas. Es posible, ¿no? No es así. Te lo dije, mi mamá es buena en magia de farmacia. Mi bruja es un título dado a aquellos que son perversamente buenos en la medicina mágica. Pero desde que era un niño, nunca he visto a mi madre manejar la medicina mágica. Incluso sacudiendo un tubo de ensayo. Por eso nunca soñé que mi madre era una bruja. No como familia, sino porque ella misma era una bruja sobresaliente, toda la decisión fue traicionada. ¿Está Platy perplejo ahí? Aparte del análisis de un forastero, la tensión entre las partes está aumentando. Si la victoria es una condición, te aplastaré con todas mis fuerzas. No tienes que usar honoríficos torpes, ¿verdad? Si ese es el caso, no te contengas en ningún sentido, o basan. El primer jugador debe ganar. Un pufa que arroja tubos de ensayo que contienen pociones mágicas. El contenido será la medicina mágica de hielo en la que es buena. Originalmente, el mar era la ciudad natal de la sirena. Su batalla en casa fue mucho más elegante y rápida que en el suelo. ¿MMM? El tubo de ensayo que contiene la poción mágica se rompe por sí solo antes de llegar a la reina enemiga, lo que hace que la poción mágica del interior fluya. Se mezcla con el agua de mar y se convierte en un gran bloque de hielo que flota. ¿No es eso un ataque? ¿Por qué es tan inútil? Es el pedido favorito de pufa. Dijo el príncipe Arawana, quien también se unió a la fila de espectadores. De esa manera, múltiples bloques de hielo se colocan como obstáculos. Al hacerlo, bloquean la ruta de escape del oponente, y el aire frío emitido por el hielo ralentiza el movimiento del enemigo. Eso es lo que estoy diciendo. El príncipe Arawana, quien lo dice, ha viajado con él y conoce los pensamientos de Paza. Se siente como una pareja madura que se conocen bien. Eso ya bloqueó la salida de mamá. Incluso si hay una carta de triunfo, todos serán aplastados. Pufa realmente no se ve bien y pelea constantemente. Parece que la situación de obstrucción ya se ha completado. Paza, que tenía la intención de poner las cosas en orden, pero también de doblarlas todas a la vez, arrojó a la reina un tubo de ensayo que contenía una poción mágica. Vuela a través del agua de mar. Si esto acierta, tú ganas. Sería mi poción mágica ofensiva favorita. Para evitarlo, los bloques de hielo a mi alrededor se interponen y no puedo moverme. No hay manera de superar a la reina. Fue cuando... Hubo un intruso inesperado entre nosotros, los espectadores, no las partes. Nooo. Alguien saltó a una velocidad tremenda. En la zona de audiencia donde estamos. Peligroso. No pensaste que la burbuja se rompería con el impacto. ¿Qué diablos saltó? ¿Gente? Uoooo. En serio, la hermana Sheila va a pelear. ¿Por qué? Es una persona, o más bien una sirena. Además, era una cara familiar. No es una de las seis brujas, bruja del abismo Zosaira. ¿Por qué está ella, de quien se dice que es la mayor de las seis brujas, aquí? Uoooo. Uoooo. El instrumento de medición de mi laboratorio ha mostrado una extraña ganancia en el mar, así que ¿por qué no vienes y echas un vistazo? ¿Qué? ¿Por qué estás entrando en pánico? Si tienes información útil, no tomes una actitud sugerente y habla rápido. ¿O es una flagrante bandera de muerte? Zosira. Por casualidad, ¿sabías la verdadera identidad de mamá? Dice Platy. Si eres una o dos generaciones mayor que otras brujas, probablemente sepas mucho. ¿Por qué estás entrando en pánico? ¿Cuál es el secreto detrás de por qué una madre que no puede usar la magia de la farmacia se llama bruja? Bruja de la corona, ¿tú también estabas ahí? ¿No está Ocubo contigo hoy? Puedes dejar que el color específico de la sirena se desenfoque más tarde. De todos modos, obtuve un gran comentarista y la historia se profundizó. La hermana Sheila no puede usar magia de farmacia. No puede usarla. Interrogación de cierre. Para ser precisos, no hay necesidad de depender de sustancias degradadas como pociones mágicas. Vagon. ¿Cuándo? Hubo un sonido demoledor que resonó bien incluso en el mar. Si el sonido es demasiado fuerte, Junior se despertará. Mirándolo, todos los bloques de hielo que rodeaban a la reina Sheila se hicieron ánicos. Junto con las pociones ofensivas que le arrojaron. Puffa también tiene una expresión que no sabe lo que pasó. La formación de Puffa se rompió. Y en solo un momento. Probablemente sea obra de la reina. Pero nadie sabía exactamente lo que hacían. Excepto por algunos humanos. Esa es la magia que usa Shirane e Sama. Saltando en Zosira dice con un escalofrío. Magia que alguna vez existió en la antigüedad en la raza sirena y fue enterrada y desaparecida en la historia. La magia farmacéutica no es más que una versión diluida y degradada de eso. Su nombre es Magia de Canto Sagrado. Capítulo 298 Su voz de canto resonó milagrosamente incluso en el mar. Estaba tan limpio que incluso mis oídos en el aire, donde el agua del mar estaba bloqueada por pompas de Japón, podía oírlo. Que esta canción no es normal. ¿Qué estás haciendo, discípulo estúpido? Protección con pociones mágicas. Se dice que Pafa, que está peleando, y Zosira, que acaba de irrumpir, tuvieron una relación profesor-alumno en el pasado. Puffa reaccionó a tal consejo de su antiguo maestro. Rompe el tubo de ensayo de la poción para formar un escudo de hielo frente a él. El escudo de hielo se hizo añicos en un instante. Puffer en el impacto, volado. Uguaa. Fue peligroso. Si hubiera llegado un momento tarde, me habrían golpeado directamente. La relación entre maestro y discípulo ha cobrado vida de una manera extraña. Joven bruja. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué método usó mamá para atacar a Puffa? No me digas que eres mayor. En general, Shirane-sama es mayor que tú. Aún así, mantendré mi existencia en secreto, así que seré la mayor de las seis brujas. Eso no me importa. Comentario. Para eso viniste aquí. La prepotencia de Platy. Zosila explica a regañadientes. La magia del canto sagrado es una técnica que manipula a la magia con una voz de canto. Ciertamente, la reina Shayla ha estado cantando alegremente desde entonces. Mientras tanto, Puffa estaba conmocionado y retrocedía, como si hubiera sido golpeado por algo invisible. Hace un tiempo, dijiste que cantar magia es la magia original de la raza sirena, ¿verdad? En el pasado, las sirenas solían usar palabras para manipular la magia, al igual que la gente de la tierra. Su poder superaba con creces al de los demás, y se decía que casi había destruido el mundo. Zosila, que parece estar haciendo su propia investigación lejos de Mermaid Nation, sabe cosas que nadie más sabe. Los dioses del mar le quitaron la magia del canto a la tribu de las sirenas y la sellaron. Suponiendo que esa historia sea cierta, ¿por qué mi madre puede usar magia antigua que debería haber sido destruida? ¿Eres un retroceso, no? No sé los detalles, pero la hermana Shira nació con el poder más poderoso y peligroso de las sirenas. Según la historia de Zos Shira, la reina Shayla, que nació con un enorme talento, para bien o para mal, tenía tanto estilo que se dejaba llevar por su propio poder. La generación de chicas, Zos Shira, también fue golpeada en el acto cuando lo conoció y se vio obligada a convertirse en su aprendiz. La joven bruja Shayla Kanes podría fácilmente llevar a cabo tales atrocidades con su poder imprudente. Omití cosas como crearé un mundo de ignorancia donde sólo se pueda escuchar mi propia voz. Por supuesto, me detuvieron en el camino, pero detener. ¿Quién diablos es? ¿Estará justo allí, aquí? Sí. Siguiendo la línea de visión de Zos Shira, había una vieja sirena gigante. ¿Rey sirena? Ese hombre en su juventud ya estaba persuadiendo a la fuerza a mi hermana para que se detuviera. El mundo se derrumbará. No podemos ir en contra de mi hermana, así que fue de gran ayuda una historia pasada tan magnífica. Las sirenas siempre están apasionadamente enamoradas. Mosu. Este hombre feo obtuvo una promesa a cambio de sus propias palabras y obtuvo el poder de oponerse al canto de Shayla Neesama. Noja. Su majestad el rey sirena es asombroso. Desde entonces, todo lo que puedo decir es más, pero eso es suficiente para detener a Shayla Neesama. Pero no sabes. Debido a que Zos Shira era un grupo en el pasado, la forma en que estaba asustado era realista. Mientras tanto, la batalla continúa. Pero ya no puede llamarse batalla. La canción mágica de la reina Shayla solo pisoteó unilateralmente a Puza. Den Schiefer inclinen Schiefer greiftes mituildenue. Eres chaudnitz dieffelsen rife, eres chaudnurinaufindio. El canto mágico de la reina Shayla parece ser efectivo mientras canta, y Puza está a punto de ser aplastado por las corrientes oceánicas. Esto o o o. Paza arrojó seis tubos de ensayo a la vez, pero fueron repelidos por la corriente del océano y no mostraron ningún efecto. Una poción mágica de cero absoluto. Aún así, el hecho de que haya aguantado hasta aquí es una prueba de que Puza es una potencia excepcional. Ya sea una sirena, un humano o un demonio, un usuario promedio lo terminaría en menos de tres segundos. Pero eso ya no se puede sostener. A punto de ser tragado por el torrente creado por el canto sagrado. Una tajada cortante de fisuras desgarró la corriente oceánica. Eh. Ah, ¿qué estás haciendo? La reina Shayla también dejó de cantar debido a la repentina situación. Aroana-chan, ¿qué quieres decir? Sí, fue el príncipe Aroana quien interrumpió el juego. En algún momento, bajé la lanza de media luna que hice y corté la corriente del océano. Es un corte terrible. No puedo creer que fui capaz de apagar ese tipo de poder. Aroana-chan, esta es una batalla entre su hijo y yo. No te interpongas en mi camino. No, déjame interponerme. Porque esta también es mi lucha. ¿Qué es eso? En esta batalla, está en juego el futuro en el que Paza y yo podamos estar juntos. Diciendo eso, agarré mi lanza. Al escuchar la historia de Zosair Adono, mi respeto por mi padre ha aumentado aún más. Si ese es el caso. Un dragón y un ángel aparecieron para proteger a la joven pareja. Esos son Ardog y Sungokfon. En nuestro viaje, siempre hemos trabajado juntos. Sigamos el ejemplo esta vez también. ¿Está bien si ese es el jefe final? Los compañeros que viajaron con el príncipe Aroana se unen nuevamente. Ah, también está Akai correctamente. Él es el único en esa fiesta que no puede moverse bajo el agua, así que se está ahogando normalmente. Buena suerte Akai. Tú también eres mi compañero de viaje. La reina Shayla miró al grupo por un momento y luego se retiró de inmediato. Es injusto, si están unidos así, no tendré más remedio que retirarme. Madre, ¿o Aroana-chan quiere darle una paliza con tantos amigos? Eso es terrible, está tan triste que va a llorar. No, eso es. El príncipe Aroana entró en pánico después de que le mostraran un gesto de llanto. No importa la edad que tenga un hombre, él es débil contra su madre. ¿Es este el final del juego? Mas. Me pregunté qué pasaría por un tiempo. Paza y los demás pudieron vencer a la reina Shayla, que fue más fuerte de lo esperado, con la técnica secreta de la amistad. Lo hice. Gané. Estoy más feliz que cuando gané contra Geyser Dragon. La reina Shayla se quedó sola afuera, donde Paza y los demás servían de alegría. Acércate a la zona del público donde nos encontramos. Vi una farsa terrible, mamá. Platy hizo bromas despiadadas. Este tipo de lugar es realmente Platy, pero su madre, la reina Shirá, no respondió nada. Si es tan fácil retirarse, no debería haberme opuesto desde el principio. ¿Qué demonios querías hacer al revelar un secreto que no querías revelarnos? Ahora está claro que ella es la bruja oscura. La reina Shayla finalmente comenzó a hablar de una manera que no podía soportar que la empujaran. ¿Por qué por qué? ¿MMM? Porque no quería que se llevaran a Arowana. Cuando grité eso, abracé a su majestad el rey Sirena y me eché a llorar. Imposible hablar. El príncipe Arowana es su hijo. Es el primogénito. Lo que siempre pensé que me pertenecía se convirtió en propiedad de otra mujer. Quiero objetar sin razón. Ciertamente, incluso yo puedo entender ahora. Platy dijo mientras abrazaba a Junior. Junior creces y traes a una mujer que no conoces y dices me voy a casar con esta chica. Definitivamente mataré a esa mujer. Basta, ¿de acuerdo? Una madre tiene un sentimiento indescriptible por su hijo. Siempre será incomprensible para los hombres. Ahora. Dado que la batalla ha terminado, es hora de rescatar a Akai. Hasta hace un rato, estaba luchando y luchando, pero ahora ni siquiera estoy temblando. Akai logró revivir con respiración artificial. Volviendo a la capital del país de las Sirenas, una vez más con ánimo de compañerismo. Sin embargo, Zos Sira, que ingresó al mercado a la mitad, ha sido exprimido por la reina Sheila. Desde cuando Zos Chan habla tanto. Anónimo. Lo siento. Pensé en hablar por ti sobre cosas que son difíciles de revelar de la persona en cuestión. Porque no hay más remedio que cuidarte, porque si te enojas mucho, el mundo desaparecer. Zos Sira era tan trabajadora. Compadecerse. La próxima vez que visites la granja, asegurémonos un poco más de tiempo a solas con Orkbo. Pero me sorprendió que la novia de Arowana fuera alumna de Zosu. La reina Sheila dice sin soltar el durmiente de Tiza que Zos Sira ha dominado. Dime rápido. Dime rápido. Para mí, Zos U Chan es como una hermana menor. Ser discípulo de Zos U Chan no es como una sobrina para mí. Un ser comparable a esa hermana que no puede respirar y está a punto de morir. Si eres ese tipo de chica, puedo dejarte a mi Arowana Chan sin preocuparme por eso. Es demasiado seria e inflexible, pero está bien. ¡Hurra! Se decidió rápidamente. ¿Cuál fue el alboroto hasta ahora? No lograste, puza. Ahora por fin estamos casados. Tengamos una ceremonia ahora mismo. Los dos están completamente en el estado de ánimo de la boda. Pensé que el evento auspicioso continuaría sin siquiera tener tiempo para respirar. Oh, todavía no puedo casarme. Mi interrogación de cierre. La emoción de la pareja se detuvo ante las palabras de la reina. ¿De qué estás hablando, madre? No nos reconoció tu madre también. Lo que he aceptado es tu relación, y no será aceptada hasta el matrimonio. O más bien, incluso si Darling o yo lo aceptamos, el mundo no lo aceptará, ¿verdad? Eh. El príncipe Arowana se convertirá en un rey sirena en el futuro, por lo que, naturalmente, el matrimonio necesita la aprobación de la sociedad. Mira, la mayoría de las chicas a las que llaman brujas tienen una etiqueta adjunta y reciben muchas críticas del público, ¿verdad? Uh. Incluso antes de casarme con Darling, hubo una gran cantidad de dificultades. Tengo que hacer que Pafa-chan haga todo lo posible para convertirse en una mujer digna de la reina sirena, ¿verdad? Era un tipo que era demasiado honesto y ni siquiera hizo un sonido. Pufa fue originalmente una prisionera, así que no puedo ignorar eso y casarme con el rey. Así es, estás en la granja del esposo de Platy-chan, ¿no es así? Se supone que mis hijos pequeños deben estar estudiando allí, así que ¿por qué no les das una lección? Ya veo. Si ganas popularidad enseñando a una niña sirena prometedora, te beneficiará cuando te cases con tu hermano. Mamá, buena idea. Cabalgando hasta Platy, la continuación de la vida en la granja de Pafa estaba casi confirmada. El príncipe Arowana y Pafa todavía tienen un largo camino por recorrer para casarse. No olvides que nuestro canal depende de sus donaciones por Paypal, ya que no está monetizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!